Y otro tanto ocurría con el pueblo, que está contra ti desde aquellos mismos sucesos. Todo eso te daría el sosiego que un hombre como tú se merece. Ya tienes una edad en la que, si cuentas con paz, podrás disfrutar de los frutos de años de esfuerzo, y también impartir a los más jóvenes la sabiduría y la experiencia que con esos años has acumulado. El anfitrión estaba asintiendo, pero no a la manera del que da la razón a lo que oye, sino del que reflexiona ante lo que le están diciendo. Ese gesto indicaba que estaba atendiendo, no que lo aprobase. Cuando Balbo caló, dejó con lentitud la copa sobre la mesita. Se incorporó para asomarse de nuevo al peristilo, más allá del medio tabique de madera. ¿Debo responder ahora? No. Una buena comida necesita su tiempo para la digestión. Y unos argumentos de peso necesitan también su tiempo para la reflexión. Excelente símil. El consulado de César y Bíbulo comienza dentro de menos de un mes. Antes del término de ese plazo, tendrás mi respuesta. Extra Radio de Roma. Finales de diciembre. Lucio Cornelio y Ovalbo jamás habían conocido a una mujer tan desatada y activa como Sempronia Tuditani, Tuditana. Y eso que él, desde muy joven, había frecuentado no sólo a las famosas cantadoras de gades, sino también a mujeres de escuelas similares en distintas ciudades de la costa, en las que se cultivaban las más diversas artes, incluidas algunas amatorias muy curiosas. Pero aquella mujer a ratos era todo erudición y a ratos todo fuego, y eso para él era una completa novedad. Y como fuego la iba a recordar ante todo muchos años más tarde, con el ojo mentiroso de la memoria. Desnuda, encima de él, al resplandor de un hogar encendido, en una cabaña perdida en los límites ya de Roma, con la cabellera suelta como un nido de llamas agitadas. Desde luego, era muy posible, o así pensó Ovalbo tras esa noche, que hubiera sido poseída por los númenes arcaicos que en esos días rondaban por las callejas de Roma. Cabía pensar que los hubiera conjurado ella misma un rato antes, cuando bailaba desatada al resplandor de las antorchas, entre el estruendo de flautas, cencerros y panderos, medio desnuda a pesar del frío, con el rostro cubierto con una máscara de arcilla. Y cuando más tarde casi le arrastró a una de las chozas de campesino, se comportó como dicen las leyendas que lo hacen las vacantes. Desatada, furiosa, insaciable. Fuego. Después, fue como si el númen se marchase. Quedó una mujer fatigada, con la piel sonrosada por el esfuerzo y el placer, lustrosa de sudor, tumbada boca arriba, con los ojos cerrados. Ovalbo había observado fascinado esa piel fina suya, enrojecida aún más por el resplandor del fuego. La contempló una vez más al resplandor de las llamas, mientras buscaba a tientas la bota de vino que habían llevado con ellos. Ardía el hogar en el centro de la cabaña, para que el humo escapase por un agujero en el techo. Una vivienda miserable, pero amplia. Sin duda porque nadie la habitaba de forma permanente, sino que servía de morada temporera y comunal a los hortelanos cuando se acercaban a las acequias de la orilla. Construida con troncos y tablas, ramas y barro, con redancos anchos junto a las paredes que, al menos a ellos, les habían servido de lecho. Fuera, seguía el escándalo del festejo. Las Saturnalías de los rústicos. Estaban bailando, cantando, bebiendo, haciendo sexo en público y paseando con gran algazada a su rey particular. ¿Cómo no? Era un pobre retrasado de la vecindad, al que habían cubierto de harapos rojizos y tocado con una corona de flores. La mano de ella se cerró sobre la muñeca de él. Giró valvo la cabeza para contemplarla ahí, tumbada boca arriba, desnuda. Seguía con los ojos cerrados, pero había abierto la boca. Él disparó un chorro de vino entre los labios, consciente de repente del calor que hacía ahí dentro, y del olor a sexo que se mezclaba con el de la hoguera del centro. Luego ella, siempre con los ojos cerrados, se desplazó hacia él, hasta apoyar la cabeza contra su muslo. Se pasó despacio el borde del índice del labio inferior, más para aprovechar los restos de vino que por limpiarlo. ¿Has conseguido lo que buscabas con Cicerón? Eso le sobresaltó. Ella, recostada sobre su muslo, debió notarlo, porque sonrió. ¿De qué te sorprendes? ¿Has visitado a Cicerón? Cicerón. Lo sabe todo el mundo en Roma. Eso sí. Pero, ¿de dónde sacas que buscaba algo? Fue una visita de cortesía. Cicerón es uno de los legisladores más grandes. Sordespura. Eso es lo que es. Había abierto los ojos de golpe para, desde su posición, clavarlos en los de él. No sé qué te puedes traer entre manos, para qué necesitas a ese canalla. Pero no te fíes. Descuida. Ella aún le mantuvo la mirada, antes de poner los ojos verdes en el entramado de ramas del techo, como si buscase algún oráculo en los dibujos que formaban en la penumbra de las llamas. Balbo echó un trado de la bota. Aquella única palabra era una respuesta más ambigua de lo que ella podría suponer. Porque esa misma mañana había recibido noticias de Cicerón. Antes del nuevo año, tal como le había prometido. Y la respuesta era negativa. El abogado agradecía la invitación a sumarse al movimiento de hombres dispuestos a pactar entre ellos por el bien de la república. Y declinaba unirse a tal pacto. Había sido un rechazo escueto, incomprensible para el liberto que había llevado la contestación. Y de palabra, tal como había sido la oferta, sin ninguna prueba documental por medio. Ella se revolvió para acomodarse recostado, en postura casi fetal, siempre con su muslo por almohada. Cicerón es un traidor. Detrás de esa máscara de respetabilidad está el peor de los romanos. Él, llevado de un impulso, revolvió esos cabellos rojos que eran como una maraña de fuego. ¿El peor de los romanos? ¿Tanto? Es peor aún que Catón. Se llenó la boca de Virtus, pero no se detiene ante nada. ¿O no sabes que toda la conjura de Catilina fue un montaje ideado por Cicerón para destruir a figuras notables de los populares? Él se recostó contra la pared, aún con los dedos enredados en sus cabellos, oyendo a través del barro que rellenaba junturas la jarana de los rústicos que celebraban la Saturnalia afuera. Entrecerró los ojos. La conjuración de Catilina. Por supuesto, sabía que tu gitana había estado mezclada en aquella conjura. Era en su casa donde Catilina se había entrevistado con emisarios de los galos a Lobroges, para cerrar el apoyo de estos últimos al golpe de estado que planeaba. Dices que fue todo mentira. Todo. ¿No se vio Sula en tu casa con los embajadores a Lobroges? Ella apartó su mano y se sentó de golpe. Pensó él que se había tomado excesiva confianza y que la había ofendido. Pero ella se limitó a apartarse los mechones rojos del rostro. Por supuesto que sí. Pero no para ninguna conjura para derrocar a la República e instaurar la dictadura de Catilina. Catilina había perdido las elecciones a Consul y trataba de rehacer su carrera política. ¿Y qué ofrecía Catilina a los alobroges, a cambio de su apoyo? Algo que alguien como tú debiera entender muy bien. Los alobroges querían reformas, mejores tratados, incluso algún tipo de ciudadanía gala, a semejanza de la antigua itálica y latina, para mejorar sus condiciones de vida y poder defenderse de las exacciones de los administradores romanos. A Balbo le dio un vuelco el corazón. Hasta ese momento, había supuesto que toda esa historia de que la conjura de Catilina fue un montaje del entonces cónsul Cicerón, para desarbolar al partido de los populares, podía ser en parte verdad o tan sólo un arma política contra el orador. Pero ahora, de repente, con esa afirmación de tu gitana, cobraba sentido. Y sí que lo entendía. Mucho mejor de lo que ella podía suponer. Se contuvo de seguir por ahí, por no desvelar su interés. Ya tendría tiempo. En lugar de ello preguntó. Si todo era una farsa, ¿por qué organizar esa carnicería? Porque todo el asunto había acabado en la ejecución sin juicio de varios senadores, ordenada por el propio Cicerón, algo inaudito en la historia romana. Y en un conato de guerra civil que se resolvió en una batalla en la que pereció el propio Catilina. Creo que Cicerón buscaba precisamente eso. Se comportó como un pequeño sila, aterrorizando con sus ejecuciones al partido de los populares por un tiempo. ¿Qué es lo que pretendía? Balbo sintió el impulso de acariciarse la barba que desde hacía ya meses no tenía. Pensó en el maestro venerable y reposado con el que se había entrevistado pocos días atrás en su residencia de Túsculo. Creo ser capaz de valorar a los hombres. He conocido a muchos carniceros sin escrúpulos y, la verdad, no me transmitió esa impresión. Cicerón engaña. Es una de sus mejores herramientas. Ella se puso en pie de golpe, para vestirse. La ropa interior, una túnica blanca sencilla. Luego una sobretúnica roja, en honor a esa fiesta tan desatada que eran las Saturnalías. Habló mientras se ceñía el cinturón. Muchos odian a Cicerón. Yo también. Y además, me intriga. Creo que ese hombre tiene un demonio dentro de él. A veces es de verdad lo que trata de mostrar a todos, pero otras veces. Comenzó a reunirse el cabello, y a sujetar los mechones comprendedores. Él se levantó con cierta pesadez para ataviarse también. Ambos vestían de tal forma que no pudieran ser identificados como gente de clase alta. Porque Tuditano le había guiado a una de las celebraciones populares, en el extrarradio, bastante heterodoxas desde el punto de vista de los guardianes de la religión romana. Empezaba él a ver que ella era toda una entendida en esas corrientes religiosas clandestinas, mal vistas unas veces y perseguidas otras, que sacudían a la sociedad romana. Mientras se prendía uno de los mechones rojos, atientas y con notable habilidad, volvió a sorprenderle. Cayo Julio no necesita a alguien como Cicerón. Yo creo que sí. Es un gran orador, un legislador de talla y, pese a todo lo que ocurrió hace unos años, su prestigio es inmenso. Y Cayo Julio se va a enfrentar a un consulado más que duro. Va a ser como una guerra, librada con leyes y procedimientos. El apoyo de alguien como Cicerón podría ser muy valioso. Si creéis que ese hombre puede llegar a ser un aliado leal, os equivocáis. Odia a los populares y siempre ha buscado ser aceptado por los boni. Eso no va a cambiar. Además, hay muchos que le odian. La misma Servilia le aborrece casi tanto como a su hermanastro Catón. Él acabó de embutirse la túnica. Vieja, remendada, grisácea a fuerza de lavados, propia del abriedo y no de caballero. La verdad es que esa mujer es un misterio para mí. ¿Servilia? ¿Lo dices por cómo parece haber aceptado que Cayo Julio se case con Calpurnia? Porque ya se había hecho público no sólo el compromiso, sino que la boda se celebraría a lo largo del año próximo. Por ejemplo. Dicen que es una mujer de mucho carácter, y no obstante. Lo es. Y muy ambiciosa, y muy dura. Pero la cosa no tiene ningún misterio. Ama a Cayo Julio. Es así de sencillo. Le sonrió ahí, medio desnuda, con ese vestido de festejos, con un pecho al aire, las manos sobre los rizos rojos. Sí, Lucio Cornelio. Ese es todo el secreto. A mí me gustan mucho los hombres. Para Servilia, en cambio, sólo existe Cayo Julio. Y eso será así sea cual sea la situación de ambos. Eso para ella no cambia nada. ¿Y Calpurnia? Tenía entendido que son amigas. Y lo seguirán siendo, supongo, aunque ahora hayan dejado de verse. A Calpurnia no le gustan los hombres. Pero, aunque Calpurnia y Cayo Julio vivieran un romance apasionado, eso no cambiaría al final nada para Servilia. Sin embargo, mejor así. Desde luego. Es un bálsamo para Servilia saber que no es un matrimonio por amor, sino porque Cayo Julio necesita aliados. Así es. Tú también necesitarás aliados, si quieres conseguir lo que has venido a buscar a Roma. Él, que se estaba ceñiendo una túnica desgastada, de color crudo, con cinturón de cuero, volvió a ella la cabeza. ¿Y qué he venido a buscar a Roma? Lo mismo que aquellos alobrojes. E igual que les ayudé a ellos, te ayudaré a ti. Y tú te has buscado mejores aliados. Él acabó de ceñirse el cinto de cuero, sonrió con esa expresión suya, entre amable y burlona. Estoy en Roma para hacerme un sitio en las finanzas y la política. Ella le devolvió la sonrisa con malicia, sin dejarse amilanar. No lo dudo, pero aparte estás aquí para conseguir la ciudadanía romana para los hispanos. Eso dicen. Que lo digan no significa que sea verdad. Si ciertas personas lo afirman, para muchos será verdad. Y se comportarán contigo en consecuencia. Eso es casi un acertijo. Ella le miró, con las manos en la cabeza. No lo es. Ten cuidado con la reacción de los Boni, por ejemplo. Los Boni odian a los que son como yo, hagan lo que hagan. Me aborrecen por mi fortuna y mi origen. Porque he venido a Roma como íntimo de César. Por mi amistad con Pompeyo. Y lo otro. Me gustaría que el Senado promulgase, y que el pueblo ratificase, un nuevo tratado con Gades, más favorable. No tengo por qué ocultarlo. No es ningún objetivo siniestro y no tengo, por tanto, que trabajar por ello en secreto. ¿Sólo eso? ¿No buscas la ciudadanía para todos los habitantes de las dos hispanías? Ni me lo he planteado. Entre otras cosas, porque no lo creo posible. Sí que soy favorable, por supuesto, a una política menos restrictiva en materia de ciudadanía. Y también a cambios en la administración provincial. Creo que todos saldríamos ganando. Ella volvió a sonreír. Recogió la máscara de arcilla con tela, con la que protegía su identidad en mitad de aquellas heterodoxas saturnalías. Como gustes. Te lo repito. Necesitarás aliados para conseguir lo que buscas. Y yo puedo ayudarte, como traté de ayudar a los alobrojes. ¿Lo recordarás? Lo recordaré. Todos necesitamos amigos. Cierto. Yo también. Y te pediré ayuda a cambio. Fue él a preguntar qué. Pero ella se colocó la máscara de arcilla, de forma que su rostro, casi de ninza de ojos verdes maliciosos, se trocó en uno de ser antiguo e inescrutable. Año 695 desde la fundación de la ciudad. Templo de la fortuna. Roma. Primer día del año. ¿No sería aquello una señal de los dioses? Algo tenía que significar que, justo el primer día del Año Nuevo, el año del consulado de César y Bíbulo, se encontrase allí. Precisamente allí. En el arcaico templo de la diosa Fortuna, en la recurva occidental del Tíber. Cerrando lo que era su primer negocio grande en Roma, grande de verdad, a la vez que una maniobra política de gran calado. Allí estaban, con las primeras luces del día. Arropados en mantos grisáceos de lana huesa, envueltos en el vapor que salía de sus labios, medio ocultos tras las columnas severas del pórtico. Severas por su ausencia de adornos. Severas también por la piedra desnuda, sobre la que sólo quedaban vestigios de la antigua pintura. Balbo no pudo por menos que reparar en ese detalle y se prometió comentárselo a César. Aquel templo era muy antiguo y, aunque en tiempos sus gradas llegaban hasta el agua, los sedimentos de siglos lo habían apartado de la orilla. Eso había propiciado su decadencia. Pero no era bueno permitir tal abandono. No, siendo aquel el templo más antiguo de la diosa Fortuna, que tanto peso tiene en el destino que siguen los hombres. Colgaba el silencio sobre el templo y el río, y en general sobre toda la ciudad, casi siempre bulliciosa. Roma dormía, tras días de excesos, propiciados por diversas fiestas con las que celebraban en cambio de año. No había barcazas en el tíber y las calles y el puente estaban desiertos. Hasta las aves que planeaban sobre las aguas turbias lanzaban sólo chillidos esporádicos. Gritos que se alargaban, reverberando a lo largo del río y entre los edificios portuarios, lo que acentuaba el silencio, más que romperlo. Balbo, con el manto sobre cabeza y hombros, contemplaba el discurrir del tíber, más allá del terreno lodoso que separaba al templo del río, hoy endurecido por el frío. Hacía como si reflexionase sobre lo que acababa de discutir con sus interlocutores. Y, cuando pensó que ya los había hecho esperar bastante, se pronunció sin girarse. Todo lo que planteáis es factible. Se puede hacer por seis mil talentos. Seis mil. Siempre sin volverse, el gaditano asintió despacio, como un oráculo. Sin embargo, con el rabillo del ojo podía ver lo suficiente de los hombres que con él estaban en el pórtico. Advirtió que no cruzaban miradas entre ellos, ni hacían excesivos gestos. Debía ser fruto de alguna estrategia ya acordada. Y, en el fondo, esa suma enorme tampoco les tenía que pillar tan de sorpresa. Habló por fin el más viejo, el que se hacía llamar era Clío. De soslayo apreció que le estaba mirando con fijeza, como si así pensase que podía ponerle nervioso, o que podía embrujarle. Es mucho lo que nos pides. Balbo por fin se giró. Devolvió el escrutinio a ese hombre cercano ya a la ancianidad, de rostro atesado, barbas casi blancas y ojos claros. Al estar todos envueltos en mantos de lana, un posible observador casual, al verlos allí a primera hora en la columnata, bien podría tomarles por mercaderes cerrando algún trato. Eso era lo que se había hecho durante siglos bajo la protección del Templo de la Fortuna. Pero, de haber estado más cerca, habría apreciado que, bajo esos mantos tan comunes en todo el Lacio, se escondían egipcios. ¿Y qué egipcios? Eran casi una imitación de esas caricaturas que los mimos y saltimbankis romanos hacían de los cortesanos griegos de Alejandría en sus funciones gufas. Rasurados, maquillados, contaminando con sus perfumes el aire del templo. Y algo más. Aquellos sujetos parecían cultivar un aceminamiento que, sin duda, debía ser moda entre las clases altas alejandrinas. No había que equivocarse con ellos. Blandos por fuera, más que duros por dentro. Almohadones de plumas con agujas envenenadas. Negociadores duros de palabrería melicrua. Cortesanos implacables que no reparaban en nada para obtener sus objetivos. Al ver esos rostros pintarrajeados de ojos pétreos, Balbo no tuvo duda de que todas esas historias de cómo corría la sangre en la corte alejandrina no exageraban. Pido en consonancia a lo que vosotros queréis obtener. Que es también mucho. Y, por supuesto, debéis tener en cuenta que todo este asunto no puede gestionarlo un solo hombre. Es preciso que varios senadores de peso lo promuevan y que otros lo apoyen. Y todos ellos esperan llevarse su parte. Y tú sacarás también la tuya, por supuesto. Esa afirmación había salido de labios de un tal Pitías, el más joven del grupo. Balbo le miró desde las profundidades de su manto. Por supuesto. Y mi parte no será pequeña, ya que mi participación en todo este asunto no está siendo menor. Como advirtiera cierta mueca petulante, en respuesta, se dejó llevar por su genio. Egipcio. ¿Acaso crees que estás tratando con un simple empleado de alguien? Yo soy Lucio Cornelio Balbo, de Gares. Nosotros tampoco somos empleados de nadie. Somos negociadores del gran rey Tolomeo XIII. Señor de los dos Egiptos. Debieras mostrarnos el debido respeto. Balbo ladeó la cabeza, entre divertido y molesto. Pero antes de que pudiera replicar con alguna inconveniencia acerca de ellos mismos o de su, gran rey, me dio con aspereza un tal filipo. No es momento ni lugar para empezar a ver quién tiene la lanza más larga. Estamos aquí para hacer tratos y sacar ganancia para todos, no para desafiarnos. Aquel filipo era caso aparte. Un agente al servicio de la corte de Alejandría y, al revés de los demás, cultivaba aires marciales. Olía a mercenario y había sido el intermediario que los había puesto en contacto a todos. Porque filipo iba y venía entre Roma y Egipto, comprando niñas de sangre romana para los prostíbulos y las casas de los ricos alejandrinos. Había entrado en contacto con un hombre llamado Perseo, un griego de oriente, de negocios todavía más dudosos, que era amante de Nisia Licoris, la famosa archinima. Y a través de esta última, con la intermediación de Volumio Eutrapelo, caballero romano, protector de licoris y socio oculto de Balbo en negocios de prostitución, habían llegado a Balbo, del que se sabía que era íntimo de hombres como César y Pompeyo, y estaba en buenas relaciones con grandes financieros, Craso incluido. Una extraña concatenación. Tienes razón, admitió el gaditano. No. Aprovechó el viejo Edaclio para encauzar la conversación. No nos perdamos en vericuetos estériles, por favor. El negocio, en sí, es sencillo. En esencia. Tus asociados en el Senado conseguirán que la República respalde de manera oficial la legitimidad de nuestro señor Tolomeo en el trono de Egipto. Se pondrá así fin a años de incertidumbre y de amenaza de intervención romana en Egipto. Y, a cambio, nosotros desembolsaremos esos seis mil talentos que nos pides. Si tu señor acepta la cifra. Estamos autorizados para negociar la cuestión económica. Es una cifra abusiva, pero a veces hay que saber pagar de más. Vamos adelante con los seis mil talentos. Cómo se repartan, es cosa vuestra. Perseo, algo retirado, apreció cómo Balbo miraba con rostro de piedra a su interlocutor. Tal vez había esperado una negociación larga y dura. Le distrajeron luego dos ancianos, latinos a juzgar por sus prendas, con las cabezas cubiertas por lienzos, tanto por respeto como para protegerse del frío, que subían con paso trabajoso las escalinatas del templo. ¿Qué de mañana acudían esos dos abuelos? ¿Se preguntó a qué? ¿Venían al comenzar el año a pedir favor a la diosa a la que muchos romanos y latinos consideraban el árbitro último de todos los sucesos? ¿Venderían tal vez a rogar por alguien? ¿Tal vez por una hija paridera o por un hijo enrolado en alguna legión lejana? Ahuyentó esas fantasías, porque volvía a hablar era plío. Por supuesto, no entregaremos una suma así hasta que el Senado se pronuncie sobre los derechos legítimos de nuestro señor sobre Egipto. Por supuesto. Pero nosotros a nuestra vez necesitaremos garantías de que el pago se hará una vez que mis asociados cumplan con su parte del trato. Mandaré hoy mismo mensaje a Egipto. Y, a la mayor brevedad posible, los seis mil talentos se depositarán en un templo de Chipre. Se interrumpió, porque Balbo estaba negando con la cabeza. —Chipre pertenece a Egipto y yo tengo que velar por los intereses de mis asociados, que son los míos propios. Te propongo otro lugar más neutral. ¿Alguna institución en Grecia, por ejemplo? —¿Grecia neutral? —Ya. Pero si es parte de la ecúmenes romana. Aquel había sido de nuevo el tal Pitías. Balbo le lanzó una mirada breve, como para indicarle que le consideraba insignificante. Se preguntó qué cargo y qué peso real tendría en la política alejandrina. —Sonrió con dureza. —Me obligas a decir algo que roza la descortesía. Hay diferencias más que notables entre nuestros regímenes políticos. Entre la República Romana y la Corona de Egipto. Ningún senador o magistrado puede violentar las puertas de un templo y apoderarse de los tesoros ahí depositados. Me temo que no se puede decir lo mismo de Egipto. Le interrumpió Heraclío, impidiendo así que Pitías replicase de manera poco conveniente. Creo que podremos encontrar algún lugar y custodios en Grecia que nos satisfagan a ambas partes. Estoy de acuerdo. Pero necesito saber cuándo se planteará la cuestión en el Senado. Los procedimientos romanos son complejos, como sabes. —Pero si para entonces está hecho el depósito y no surge ningún imprevisto político, en abril estará resuelto. El depósito estará hecho para entonces. Pero, dado que es una operación que involucra tanto dinero y de tanto calado político, deseo alguna garantía de que no os echaréis atrás. Balbo asintió. Aquella contingencia ya había sido discutida y prevista. —Es razonable. —Como es lógico, ninguno de los impulsores de toda esta operación puede aparecer mezclado. Así que el galante será revirió póstumo, que es un banquero de toda solvencia. Depositará 500 talentos en un templo en Rodras, que se perderá si nos echamos atrás. ¿Os parece suficiente garantía? —¿Sí? —Bien. Nosotros, a cambio, os pedimos también alguna señal. Heraclío asintió con toda la solemnidad que su rostro pintado permitía. —Es justo. —Pero, como tú bien has dicho antes, Egipto no es Roma. Nuestra garantía no será ningún depósito. Con gesto casi teatral, sacó algo de las profundidades de su manto. Balbo, perplejo por un instante, observó lo que el otro le mostraba en la palma de su mano. Una perla. Una perla enorme. Mi señor os manda esta perla, en prueba de amistad y buena voluntad. No hay otra igual. Su valor ronda los 250 talentos. Consideradlo un regalo, a cuenta de los 6.000 talentos acordados. Balbo tomó aquella perla gigante entre dos dedos, tratando de ocultar un escalofrío. En Gades, consideraban a las perlas objetos de mala suerte. Los gaditanos traficaban con ellas, pero no las lucían. ¿Sería ese regalo un presagio, un aviso? Perlas, Egipto, fatalidad. Guardó la pieza bajo su propio manto, tratando de no dejar traslucir turbación. Luego sacó un rollo de documentos, para ponerlo en manos de los negociadores del rey de Egipto. Templo de la diosa Tanit. Gades. Febrero. ¿Cómo no sentir orgullo al ver al hombre en el que se había convertido su nieto, Lucio Cornelio Balbo, el menor? Sufronisba no pudo por menos que contemplarle con satisfacción y de reojo, mientras disponía las pequeñas ofrendas ante la estatua de la diosa. Venía él con una lucerna en la mano y sus pasos se perdían en ecos a lo largo de las cuevas. Con unas simples sandalias y túnica blanca, de bordados rojos, como solía hacer su tío. Portaba un puñal ancho, de estilo romano, y mostraba también ciertas extravagancias más propias del patriarca de los Balbo. Por ejemplo, lo mismo que éste solía cubrirse con un viejo gorro frigio colorado, él usaba otro de tela rica y estilo oriental, con rica pasamanería en el borde y en la línea central. Puñal romano, gorro frigio. Sabía la matriarca que algunos de sus muchos tíos habían animado al joven a imitar algunos aspectos del pater ausente, para asumir así a los ojos de las gentes su sucesión. Y además pasaba mucho tiempo embarcado. Tan turbulento como su tío, cumplía a su manera la orden que le dio éste de formarse, y se había dedicado a navegar hasta Tingis, Septa, Útica. Ahora justo volvía del interior de Hispania, de visitar a clientes de la familia en la turdetanía. Había encontrado a su abuela sola, sacrificando a Tanit en el santuario de las cuevas, a pie de costa, en la misma isla de Gades. Buenos fenicios, los sacerdotes de la diosa permitían que los poderosos rindieran culto privado a ésta, cerrando para ellos las cuevas a cambio de sumas considerables. Era el templo de Tanit en Gades un lugar muy antiguo y misterioso, velado a los extranjeros. Quizá por eso era tan favorito de la xenófoba sofronisba. Abierto en épocas muy antiguas, a partir de cuevas naturales excavadas por el mar, albergaba una estatua de la diosa que, según se decía, impedía que las aguas se tragasen a la ciudad. Ella, con una varilla encendida, con la que iba prendiendo mechas en cuencos, le señaló para indicarle que no se acercase más. Debemos respetar a los dioses. Honremos las tradiciones. Lo hago, abuela. ¿Qué clase de respeto es que te presentes armado ante la diosa? El joven, alto, cetrino, apuesto, se tentó la vaina del puñal. Son las armas las que defienden a Gades. Los dioses dan su favor a los activos, no a los gandules. No veo ninguna falta de respeto en portar armas ante los dioses. En cartado, nadie podía llevar armas en los recintos sagrados. Esas palabras hicieron que, por algún motivo, él pusiera los ojos en la estatua de la diosa. De piedra, con una mano alzada. Reparó en las visibles influencias del arte ibérico y turdetano de esa talla, empezando por los rodetes y trenzas de su peinado. Que la leyenda dijese que la efigie había llegado de tiro con los primeros gaditanos y que los crédulos se lo tragasen. Cualquiera que tuviese ojos veía que no era cierto. No somos cartagineses, abuela. Tampoco somos fenicios ya, por mucho que nuestros antepasados vinieran de tiro. No lo somos, de la misma forma que yo no soy tú, aunque alumbrases a mi padre. Tenemos herencia fenicia y cartaginesa, y también tardesía, turdetana, ibérica, helenística. De unos por sangre, de otros por adopción de costumbres e inventos. Y, nos guste o no, ya tenemos algo de romanos. Ella prendió otra mecha con la varilla. ¿Quién te ha metido esas ideas en la cabeza? Nadie. Me he dado cuenta de ello viajando. Ella agitó la varilla para apagarla, pues ya estaban todas las candelas encendidas. Habló con calma. No discutiré contigo. Solo te pido que no olvides tus orígenes. Sé que somos ya muy pocos los que guardamos el recuerdo y el sueño de Cártago. Nada respondió a eso el joven. Viendo la figura de su abuela, que corregía levemente la disposición de los cuencos de cerámica, y esa estatua alumbrada por el parpadeo de las mechas encendidas, se preguntó si ella sería consciente de hasta qué punto la religión que practicaba era mestiza. Acabados de colocar los cuencos encendidos, Sofronisba comenzó a verter líquidos en platillos hondos. Agua dulce, agua salada, vino, leche. Habló mientras lo hacía. ¿Qué noticias te manda tu tío? No preguntó si tenía noticias, sino que inquiría de forma directa sobre cuáles eran. Tan solo unos meses antes, un menor más ingenuo, o más despreocupado, ni habría reparado en ese matiz. Ahora sí. ¿Cómo sabía ella que esa misma mañana había arribado un barco con un rollo de pergamino para él? Se preguntó si no tendría informadores su abuela entre el personal más cercano, y se prometió indagar al respecto. En todo caso, respondió con franqueza. El consulado de César ha comenzado de manera más que agitada. Esa era justo la frase que usaba su tío en la carta, aunque ella no tenía por qué saberlo. Muy agitada porque... Julio César inició el año presentando dos leyes. No pudo evitar lucirse, orgulloso de su memoria. Una es la Lex Julia de Repetundis, que pretende atajar la corrupción política. La otra es una ley de reparto agrario y que, en el fondo, es el precio a pagar para que Pompeyo forme parte de la alianza que han tramado. Ella seguía con sus soprendas, de espaldas, asintiendo. Él prosiguió. Hace años que Pompeyo busca una ley agraria que permita un reparto de tierras entre los veteranos de sus legiones. El Senado siempre se ha opuesto. Pero lo que propone César es dar a esos veteranos tierras públicas y, a cambio, compensar al tesoro público con el botín que obtuvo Pompeyo en sus conquistas en Oriente. Y eso ha desatado una tormenta política. Ha sido verter la cántara de los truenos. ¿Por qué? Ahora disponía con sumo cuidado platillos con frutos secos, migos, pasas. Lo hacía con lentitud infinita, porque los ritos en honor a Taniz debían ser largos. ¿A quién podría disgustar una medida así? A los Boni, abuela. Consideran que es una pérdida de suelos públicos. Y sería una victoria política para César y Pompeyo que no están dispuestos a consentir. Han hecho todo lo posible para impedir que salga adelante. César trató de que se aprobase en el Senado. Y Catón volvió a repetir su artimania de otras veces. Se levantó para hablar y ya no paró. Estaba dispuesto a hacerlo hasta la caída del sol, para impedir así que se votase la ley. Pero César no estaba para tonterías y mandó a sus lectores que se lo llevasen preso. Ella se rió por lo bajo. Ese calvo se la tenía bien guardada desde que le estropeó su triunfo. ¿Se aprobó entonces la ley, supongo? Pues no. Esa detención fue interpretada por los senadores como un acto de violencia contra todo el Senado, como cuerpo social. No había contado César con eso, o se dejó llevar por el rencor. El caso es que buena parte de los senadores se marcharon del edificio, como protesta por la detención. Fue un paso en falso por parte de César. ¿Eso opina tu tío? A mí me parece que fue una exhibición de fuerza y que demostró a los senadores su determinación. Eso no es malo. Es como no cerrar un trato por no querer aceptar malas condiciones. Pierdes ese negocio pero, a cambio, ya sabe la gente que contigo no se juega. Y eso es ganancia a largo plazo. Entre el agitar de las luces de las candelas, Menor se acarició la barba. No había visto la cuestión desde esa óptica y, desde luego, por sus comentarios, su tío pensaba de manera muy distinta. Ella, de repente, matizó su propia opinión. Así pues, si los senadores se marcharon, Catón logró su objetivo de que no se votase la ley. Eso no fue lo peor. Catón lo estropeó todo. La ley era inatacable en su formulación y no sólo Pompeyo se pronunció en esa sesión del Senado a favor de la ley, lo que era lógico. También lo hizo Craso. ¿Y qué? Craso y Pompeyo se odian. Los Bodni quedaron anonadados, porque contaban con que Craso se oponería por simple enemistad contra el Magno. Al hablar Craso a favor de la ley, no sólo predispuso a muchos a votar a favor, aunque sólo fuese por no ganarse tantos enemigos tan poderosos. Destapó el pacto que habían cerrado en secreto Craso, Pompeyo y César. Ella asentía, siempre de espaldas y sin dejar de colocar presentes ante la diosa. Ya sabía, por otras cartas previas también relatadas por su nieto, de los manejos de aquellos tres, y de cómo su propio hijo había sido el agente que, en la segunda mitad del año anterior, había limado asperezas y sumado apoyos para esa terna en las sombras. Y encima, al final, la ley no se aprobó. Eso importa menos. César no es hombre que se resigne y mi tío cuenta que iba a recurrir a un arrogatio, antes de que acabase enero. Es decir, ya tiene que haberlo hecho. No sé qué es un arrogatio. Un procedimiento por el que un magistrado romano acude con un proyecto de ley al pueblo. No podía dejar escapar menor semejante oportunidad de lucir sus recién adquiridos conocimientos sobre legislación y procedimientos romanos. Se expone en público ante los votantes, previamente convocados al foro. La decisión del pueblo es soberana. Y César estaba seguro de ganar el voto del pueblo. Y de paso dar un buen golpe a los boni. Estarán furiosos. Por eso, por la humillación de Catón, al que César hizo soltar enseguida. También por ese pacto ahora descubierto entre César, Pompeyo y Craso. No me gusta Craso. Estuvo en Hispania y nuestra familia tuvo algunos negocios con él y con sus clientes. Es avaricioso y marrullero. Es un banquero muy rico, y un hombre muy poderoso. Tiene mucho ascendiente sobre los caballeros romanos y tiene de su lado a todos los publicanos de las provincias de Oriente. Lo sé. Pero también, como has dicho, Pompeyo y él se odian. Es una alianza que no puede durar. Calló para tomar un puñado de semillas y dejarlas luego escapar, en cascada lenta, sobre un cuenco. Volvió a hablar entre el resonar de los granos. Siento inquietud por tu tío. Está metido en algo más que una de las luchas de poder en Roma. Lo que estamos viviendo es, en el fondo, un cambio de régimen político. ¿Tanto? Eres aún joven y no ves el calado de ciertas acciones. Si esos tres triunfan y sus enemigos políticos no logran romper su unión, estamos asistiendo al final de la república controlada por el Senado y el paso a una oligarquía. Y mi tío, tu hijo, está en el bando ganador. Está en el bando que de momento va ganando, que no es lo mismo. Es un juego muy peligroso, en el que caerán estatuas muy altas. Los senadores no se van a dejar arrebatar el poder sin lucha. ¿Y el pueblo? Es el pueblo el que da el poder a los tiranos. Y, en estos momentos, la plebe es el principal capital de César. Es el que le respalda, como sus legiones a Pompeyo y los financieros a Craso. Estará de parte de esos tres, y no del Senado. Y lo veremos enseguida, porque no creo que tu tío tarde en enviarnos noticias sobre esa votación en el foro. Días antes, en Roma, a primeros de febrero. El foro magno. El corazón político de Roma, tanto o más que el propio Senado. Lo había oído Balbo y ahora podía comprobarlo con sus propios ojos, oírlo, olerlo. Porque, esa mañana, estaba abarrotado de ciudadanos que habían acudido a votar la ley agraria de Julio César. Desde las gradas del templo de Castor y Pollux, el gaditano podía ver un mar humano, entre los edificios públicos que descollaban de manera anárquica, encerrando con sus moles aquel gran espacio abierto. Y ahora esa multitud bullía como agitada por corrientes. Obedeciendo a la orden del cónsul César, los presentes se estaban separando por tribus. El paso previo a los discursos y la votación final. Cayo Julio César estaba en lo alto de las gradas, como un hombre que se asoma al océano desde un acantilado. Por algún motivo que sólo él conocía, vestía para esa ocasión toda trávea de franjas púrpuras y rojas. Ondeaban los picos de la prenda en el aire frío de febrero. Viento de invierno que había limpiado a Roma de malos olores y que mantenía una atmósfera clara y limpia. Que a cambio congelaba la punta de las narices, de las manos, de los pies embutidos en calzados abiertos. Aire helado que debía estar haciendo sufrir también lo suyo al cónsul, pues se había presentado ante la asamblea a cabeza descubierta, con sólo la corona cívica ciñendo las cienes. ¿Será posible, que después de tomar tantas precauciones, al final no va a haber jaleo? Esa pregunta la hizo en alto el propio Balbo, en latín. Y como habló con la boca pequeña, por el frío, sus palabras formaron una nube de vao. No pudo evitar volver a expulsar otra boca nada de aliento, para contemplar fascinado el vapor. Hijo de la marítima Gades, había conocido ese fenómeno sobre todo ya adulto, al viajar por las tierras del interior, durante inviernos más duros que los de la costa. Creo que sí. Apostaría la túnica a que el día no acaba sin palos. Esa respuesta se la dio décimo junio bruto al vino, el hijo de tu gitana. Estaban los dos, junto con una verdadera multitud de amigos y clientes de Julio César, ocupando las gradas del templo en la parte desde la que el cónsul se disponía a hablar a la muchedumbre. Cualquiera que tratase de llegar a él por la fuerza, tendría que pasar por encima de un pequeño ejército de hombres decididos a defender al cónsul. ¿Y por qué crees que esto va a acabar a golpes? Porque es imposible que el cónsul Bíbulo no trate de impedir esto. Se rumoreaba que los tribunos afines a los Boni iban a venir a interponer su veto a esta asamblea. Supongo que por eso ha dado tan rápido César la orden de dividirse por tribus. ¡Jum! Pues si es así, se les ha adelantado por la mínima. Esas apreciaciones agradaron a Balbo. El joven era avispado y conocía las leyes. Bruto Albino era sin duda tan inteligente, dotado e instruido como su madre. E igual de flecha perdida. Aunque, en su caso, más por la muerte prematura de su padre que por las locuras de su madre. Sus bandazos por la vida se debían quizá a esa mala costumbre de las familias romanas de clase alta, por la que el progenitor se ocupaba en exclusiva de vigilar la educación de los hijos. Cuando éste faltaba, la madre a menudo era incapaz de encauzar a los hijos. Así le había ocurrido a tu gitana con este vástago al menos. Y no era un caso excepcional. Lo mismo ocurría con el ya famoso Marco Antonio que, lo mismo que Bruto Albino, estaba con las bandas de Clodio. Aunque en el caso de Antonio, Balbo tenía a éste por un verdadero tarugo y pensaba que cuanto más lejos mejor. Si ya no pueden los tribunos interponer su veto, no vendrán y no habrá jaleo. Vendrán y habrá jaleo, insistió el joven. Y que no puedan poner veto puede que haga que el altercado acabe siendo más serio. También Publio Estebio, perdido entre aquella multitud que acababa de dividir por tribus, llegó a pensar que la asamblea tribal acabaría sin incidentes. Que Julio César expondría su ley a gravia y que ésta se votaría en paz, antes de que los congregados se disolviesen. Todo parecía indicar que así sería. El cónsul, con su toga roja y púrpura, había comenzado ya su alocución. Y, según las venerables leyes romanas, se le podía impedir tomar la palabra, pero no interrumpirle una vez que había empezado. Y allí estaba, desde el pórtico, dirigiéndose a las tribus con voz potente y modulada. Sus palabras no llegaban a toda la asamblea, por supuesto, pero había quienes transmitían hacia el fondo lo que decía. Balbo asistía casi atónito a la alocución, pues todo aquello era muy distinto a como había imaginado. Los discursos al pueblo eran muy diferentes a los alegatos fluidos y exquisitos del Senado. Como estaba comprobando, eran broncos, llenos de lugares comunes y descalificaciones de los contrarios. Carnaza pura para el populacho. El primer indicio de que el discurso de Julio César no acabaría sin incidentes lo tuvo Estebio no porque viese nada, sino porque sintió cómo cambiaba la presión de la gente. Y esa corriente que se transmitía de hombre a hombre parecía venir de la parte contraria del forro de la que él se hallaba. No tardaremos en tener pelea, masculó cerca del oído de un tal Germinio, un tipo duro, antiguo gladiador, jefe de una de las bandas que ese día estaba allí para evitar que nadie impidiera la votación positiva de la ley agraria. Mejor, gruñó en respuesta el otro, sin poner en duda ni por un momento lo que el lucano afirmaba. Recuerda que nos pagan el doble si hay pelea y el triple si no hay muertos. Estebio asintió Osco. En efecto, cobrarían más si tenían que entrar en acción. Y para él, además, sería una buena oportunidad de demostrar su valía. Porque, fiel a su propia opinión, había buscado empleo lejos de los matones que solían servir a los boni en época de elecciones o en votaciones como estas. Aunque lo había conseguido no con los de Clodio, sino con los de otro sujeto de buena familia, Milón, enemigo personal del primero y que estaba organizando bandas al servicio, o eso se decía, de Pompeyo. Y César, en el día de hoy, iba a proclamar una ley agraria que los veteranos de Pompeyo esperaban desde hacía años como agua dulce en día seco. Los accesos al foro habían sido tomados por grupos de esos veteranos, en tanto que hombres duros al servicio de Milón se habían repartido por puntos estratégicos, para evitar sorpresas desagradables. Sorpresas que al parecer estaban a punto de producirse. Desde las gradas del templo, Balbo podía ver cómo la gente se giraba, comentaba, se ponían de puntillas intentando ver mejor, o siquiera algo. Desde luego, desde su posición, se apreciaba que allí al fondo la muchedumbre apiñada se abría como las aguas ante una nave. Eso sólo podía ser porque llegaba alguien de autoridad o un grupo de hombres con ganas de pelea. Pero, en el segundo caso, les habrían detenido los veteranos de Pompeyo. Así que sólo podía ser lo primero. Tal vez el propio Bíbulo, Consul Junior, no tardó en aclararse el misterio. Y sí, por allí llegaba el propio Marco Calpurnio Bíbulo y no venía solo. Le precedían sus lectores, con sus túnicas rojas y las fases sobre el hombro. Le acompañaban parientes, asistentes y aliados. Desde arriba, el gaditano pudo apreciar que, junto al Consul Senior, caminaban muy dignos nada menos que su suegro Catón y el cuñado de este, Lucio Domicio Enobarbo. Y también varios tribunos adictos. Domicio Calvino, Neofanio, Quinto Ancario. Así pues, los bonis y habían planeado retar la asamblea tribal. Y César les había arruinado la maniobra mandándose pararse por tribus antes de lo acostumbrado. Aunque no parecía que eso fuera a detener a Bíbulo. Bien colocados, los hombres de Geminio vieron pasar, a poco más de la distancia de un brazo, a toda esa procesión. Tuvo que ser el propio exterio el que sujetara por el codo al gladiador, no fuera que se echase sobre ellos. Quieto, lobo, le dijo al oído. Llegan tarde y no pueden vetar ya la reunión. Tal vez vengan a apoyar la ley de César. Ni sueño es con eso. Claro que no. Pero no movamos un dedo en tanto que no hagan gestos osciles. El otro le miró con osquedad, pero más que nada porque era su forma de mirar. Tienes razón. Apretó el puño sobre la caña de su garrote. Además, seguro que no tardarán en hacer algo que nos dé la excusa para darles de palos. Seguro. A su manera y más allá de quien le pagase, Publio Estébio simpatizaba con los veteranos de Pompeyo que, dispersos por el foro, estaban dispuestos a reventar a golpes a cualquiera que tratase de impedir que se votase la ley agraria. ¿Cómo no entenderlos? Durante años, Neo Pompeyo Magno había porfiado porque se les concedieran tierras a esos antiguos legionarios. No prebendas ni regalías, solo parcelas en las que deslomarse cultivando de sol a sol, pero al menos un pedazo de suelo propio, tras guerrear durante décadas por Roma. Un pedío en el que ganarse el sustento durante la madurez, que legar a los hijos y en el que dejar pasar en paz la vejez. Y los Bonnie no habían hecho otra cosa que bloquear durante años las iniciativas en el Senado. Los mismos malditos Bonnie que luego, en esas nuevas provincias conquistadas por esos legionarios a los que negaban un poco de tranquilidad para la vejez, se instalaban en ellas como administradores para ordeñar las riquezas como un ganadero a sus vacas. Suerte que el puto calvo era un tipo duro y, sin amilanarse, renunciando a desgañitarse en el Senado, había acudido a la asamblea tribal. E iba de ganar, estaba claro. Y por si alguien quería impedir con violencia, ahí estaban los veteranos, dispuestos a parar los pies a los esbirros de los conservadores. Lucharían contra todo un ejército si fuera necesario. Suponía Estebio que más de uno llevaba bajo las ropas armas, no importaban las prohibiciones al respecto. Pero no cabía esperar grandes tumultos, como en episodios sonados del pasado. Los Bonnie y otras facciones del Senado contaban con no pocos partidarios, era cierto. Pero la ley de César, o eso decían, era intachable y justa, y precisamente por eso los Bonnie habían tratado de obstaculizarla con triquimuelas, como las alocuciones interminables de Catón. La presencia de bandas en el foro, en esa mañana gelida de invierno, era en parte para impedir un ataque que provocase estampidas y en parte para evitar que la violencia, si llegaba a estallar, se desbordase. Porque no convenían muertos en esa jornada y menos si eran de familias significadas de Roma. En caso de que llegasen a las manos, los conservadores perderían hoy como perdían siempre. Y por lo mismo de siempre. Porque consideraban la violencia callejera como un arma más. No como parte fundamental de la estrategia para tener el control político de Roma. Desdeñaban a la calle y por eso contrataban matones durante períodos concretos. Clodio en cambio llevaba tiempo montando toda una red estable de coacción y choque, asalariando sin fecha a Canaria Barrio Bajera, antiguos legionarios, ex gladiadores. Y al menos uno de los rivales políticos de los populares había sabido verlo y estaba armando otra red propia. Este vio no sabía si la idea fue del propio Pompeyo o del jefe en las sombras de todos aquellos hombres. Alguien que, en otras circunstancias, quizá habría estado del bando de los conservadores. Tito Anio Papiano, apodado Milón. Un sujeto tan tenebroso como su rival en las calles, Clodio. Mientras, desde su situación privilegiada, Balbo observaba alerta como llegaban los doce lectores de túnicas escarlata y, por entre el vaivén de las fases, al cónsul víngulo con su porra pretexta, blanca con franja púrpura, y expresión adusta. Y al ver el rostro de ese hombre, así como los de Catón y Enobarbo, porque las de los asistentes y los de los lectores transmitían mensajes muy distintos, supo el gaditano que lo que se afirmaba sobre los Bonnie era cierto. Aquellos personajes vivían en su propio mundo. Se engañaban unos a otros y eran incapaces de evaluar la verdadera situación de conjunto. Buena prueba de ello era que el cónsul júnior se acababa de meter en una asamblea tribal, en un foro lleno de millares de hombres en su mayor parte hostiles a su persona y a su causa, sin más guardia que sus lectores y acompañantes. Debían estar convencidos de que las fases y la autoridad inherente a los magistrados les defenderían de cualquier ataque. No traían más armas que su conocimiento de las leyes, la potestad de los tribunos para vetar a una asamblea y la del cónsul para lanzar una interdicción. Balbo había tenido al respecto, tiempo atrás, una conversación con Publio Estébio, antiguo oficial de auxiliares en Hispania, que ahora vivía de frecuentar las bandas callejeras. Y en estos momentos comprobaba con sus ojos que las apreciaciones de Estébio eran ciertas. Los Bonnie no eran capaces de entender que Roma había crecido, que se había convertido en una megalópolis sin guardia ni ley. Bajo sus mismas narices, arribistas sin escrúpulos como Clodio, Julián el joven Omilón se habían adueñado de algo tan vital para el control efectivo de Roma como eran las calles. Eso sin contar con los antiguos legionarios presentes, que eran como ollas al fuego tras años de ver frustrados sus deseos de tierras del labor. Me dan miedo los veteranos de Pompeyo, no pudo evitar comentarle a Tozanes. Y a mí, aceptó sombrío el filósofo de Mitilene. Son antiguos soldados y se les han dado órdenes claras. Pero es mucha la rabia que acumulan. Si estalla la violencia y pierden los estribos. Ya sabes lo que sucede con las masas. Aquí puede producirse hoy una matanza. Violencia habrá. Hay que impedir a toda costa que se produzcan muertos. Y que esos muertos sean víbulo, Catón o alguno de los tribunos. Observó cómo la multitud seguía abriéndose entre los dictores, tal vez por simple contagio de lo que habían hecho los que estaban más atrás. No pudo evitar comentar. Desde luego, tampoco se puede decir que no tengan ningún respeto a los símbolos de autoridad. Les alcanzó una ráfaga de viento frío. Como estaban en las gradas, sus ropas ondearon. Tozanes se sopló la punta de los dedos, se tentó el gorro frigio con orejeras, con el que se protegía la calva, antes de responder. Le tienen respeto como el río al dique. Si se acumula demasiado fluido, llega un momento en que el agua revienta el muro y lo arrasa todo. Balbo asintió, porque le gustaban las comparaciones que a veces hacía el griego. Luego observó movimientos entre los hombres que abarrotaban las gradas. Llegó hasta ellos la orden que acababa de dar César, que se había detenido en su alocución y observaba desde arriba, como un halcón, vestido de rojo y púrpura, la llegada de su colega de consulado. «Atentos», les indicó a sus hombres. «Que nadie alce una mano contra Bíbulo y los suyos. Pero apiñados. Agrupaos de forma que no pueda subir hasta donde está César. Esos están que no se tienen en pie de miedo», murmuró cerca de su oído el joven bruto. Balbo volvió a bajar la mirada. No se refería el hijo de tu ditana a Bíbulo, Catón, escauro a los tres tribunos. Sus actitudes eran resueltas y sus expresiones severas. Catón les había contagiado a todos de su locura. Ahí estaban, perdidos en un mar de enemigos, sin ápice de temor. Se consideraban en misión sagrada, portadores de la virtus romana, defensores de las Mores Mayorum. Pero lo cierto era que no se podía decir lo mismo de los ayudantes del consul ni de los victores. Mantenían el tipo, pero era obvio que ellos sí sabían que estaban en la boca del lobo, a dos dedos de la muerte. Claro que tienen miedo. Yo también lo tendría. Por eso merecen mi respeto, más que los que los mandan. Temen y, sin embargo, hacen lo que creen que deben y no desasisten a sus superiores. Eso es el verdadero valor y no el del temerario. No tuvo tiempo el joven de responder o si quiere reflexionar sobre eso. Gradas abajo, se estaba formando un muro humano. Y entonces Julio César apartó los ojos de su colega. Se giró de nuevo hacia la muchedumbre que se agolpaba por tribus en el foro y retomó su discurso con voz potente. Eso fue una señal. Los que se habían apretujado en las gradas se volvieron todos en dirección al orador, a escucharle. De esa forma, Bíbulo, que ya llegaba al pie del templo, se encontró ante un muro sólido de espaldas. Así, los presentes le bloqueaban el paso, sin que se pudiera decir que se habían interpuesto en el camino de un cónsul con sus lectores. Desde otro punto de la plaza, también Estebio observó la maniobra. Estaba claro que los cesarianos lo tenían todo previsto. O casi todo, porque en situaciones así, era imposible un control absoluto de todas las variables. Y de lo que ocurrió después hubo muchas versiones. Frente a ese muro escalonado de hombres vueltos de espaldas, imposible de traspasar sin ejercer la violencia, los lectores de túnicas escarlatas se retuvieron. Bíbulo se adelantó a ellos y, furioso, apuntando con el dedo a César, algo comenzó a gritar. Tiempo después, unos dirían que había jurado que antes pasarían por encima de su cadáver que aprobar de manera tan irregular una ley tan lesiva a los intereses de la República. Otros, que había comenzado a vocear una interdicción, usando sus atribuciones consulares para anular aquella asamblea y los resultados de la votación. Pero lo cierto es que casi nadie pudo decir de verdad qué gritó el cónsul junior. El escándalo era ya fenomenal e incluso hombres que estaban relativamente cerca, como Balbo, no llegaron a entender sus palabras. Tampoco Bíbulo pronunció demasiadas frases. Alguien, a quien nunca se llegó a identificar, salió de entre la masa humana que flanqueaba por ambos lados a la pequeña comitiva, y dio al cónsul un empellón con dos manos. No cayó por tierra porque los que estaban con él le sujetaron. Por instinto, los lectores hicieron a malo de acudir en ayuda del magistrado. Y entonces, de todos lados, un gran número de hombres cayó sobre ellos. Desde las gradas era posible ver el tumulto. Hombres de ropas vulgares y rostros tignados con suciedad zarandeaban a Bíbulo y los suyos, que forcejeaban en vano. La multitud se agitaba, se arremolinaba contagiada de inquietud, muchos sin saber qué ocurría. Había riesgo de estampida, pero por suerte ahí estaban los veteranos de Pompeyo para controlar la situación. Los dictores, pese a que eran hombres fuertes y hechos a la pelea, nada pudieron hacer contra tantos. Desde arriba, el joven bruto albino se percató de que a ellos no les maltrataron. Que sus atacantes se limitaron a inmovilizarlos entre muchos, mientras que otros hacían pedazos sus fases. Nunca se supo si eso último fue algo planeado, como humillación añadida al consul junior, o si fue obra espontánea de unos cuantos, en el ardor del momento. Y no eran los únicos a los que habrían echado mano. No se veía a Enobarbo por ningún lado, pero sí que desde las gradas superiores pudieron advertir cómo se llevaban a rastros a Catón. El jefe de los Bonnie forcejeaba y pataleaba, con la toga desarreglada. Vociferaba echando espumarajos de rabia, perdida del todo esa postura de dignidad altiva que tanto gustaba de cultivar en público. Víbulo, arrebatado también por la ira, se abrió paso entre los que le rodeaban y, con el rostro descompuesto, se abrió los rotajes por arriba, gritando. De nuevo, entre el griterío, no lograron entender qué decía. Pero el gesto era claro. Exponía el cuello, rugiendo que antes muerto que permitir lo que su colega iba a hacer. Su gesto no acabó bien. Quizá ya habían previsto que haría algo así, conociéndolo amigos que eran Catón y los suyos de las actuaciones melodramáticas. Nadie le puso la mano encima, pero, en medio del caos humano, alguien volcó sobre su cabeza un cubo lleno de estiércol de vaca. Y de repente, el cónsul y junior, de toga blanca con franja púrpura, quedó cubierto de una sustancia marrón y asquerosa. Eso sí, en ningún momento, le tocaron un pelo. No se puede decir lo mismo de los tribunos, ni tampoco de sus asistentes, que estaban recibiendo una paliza tremenda. Víbulo no se preocupó por ellos. Con las heces corriéndole por el rostro, consciente de que, junto con la mierda, le habían cubierto de ridículo, se marchó bramando su ira, manos en alto, como si invocase a los dioses, a que vengasen ese ultraje a un cónsul de la república. Balbo, envuelto en su toga con lista roja estrecha de caballero, apoyado en un bastón que tenía más de arma que de apoyo, se volvió a la tribuna de César. Este no se había dado por enterado del tumulto y seguía arengando a la multitud, aunque ahora se expresaba con gestos apaciguadores, como para evitar que la agitación siguiera creciendo. Soltaron a los victores, que se abrieron paso a empellones, en pos del cónsul Víbulo que se alejaba sin dejar de clamar a los cielos. Las gentes se apartaban ante su paso, menos por respeto a su condición y más para no pringarse de la sustancia inmunda de la que iba cubierto. Tampoco faltaron quienes, rescataron, a los tres tribunos y se los llevaron fuera. Pero no ocurrió lo mismo con los asistentes. De hecho, ahí abajo estaban dando a uno una paliza fenomenal, y más y más se unían para pegarle pisotones, patadas y puñetazos. A ese le van a reventar como a un perro, señaló Bruto Albino. Siguió valvo la dirección de su dedo. Sí. Se le ocurrió que nadie había previsto eso. Nadie repara en los asistentes, de la misma forma que los conspiradores no se dan cuenta de que están revelando secretos delante de sirvientes que escancian el vino. Enarboló su bastón. No debe haber muertos. Saquemos a ese hombre de ahí. Se estaba acallando la multitud. Solo había altercado ya ahí abajo. César se estaba dirigiendo a la multitud con voz poderosa. Hablaba de lo justa y lo necesaria que era su ley agraria, mientras el viento de febrero le agitaba la travea púrpura y roja. Le pesó al joven Bruto no poder prestar atención a su alocución, pero se vio arrastrado por Balbo hacia abajo, al rescate de aquel asistente de víbulo. Llegaron con rapidez abajo y los guardaespaldas de Balbo apartaron a empujones a los que rodeaban al hombre caído. Al reconocer al íntimo de César, perdieron toda gana de pelear y, temiendo represalias, se escabulleron entre la multitud. ¿Está vivo? Pues vamos a llevárnoslo a lugar seguro. Bruto Albino trató de contenerle. ¿Nos vamos? Ahora que César ha comenzado su exposición, de la que depende tanto. Balbo observó el rostro ensangrentado del rescatado, que colgaba inconsciente, sujeto por sus hombres. Resopló. Joven. No tengo la menor duda de que César logrará que las tribus aprueben su ley agraria. Ya quisiera quedarme a oír su discurso, y el de Craso, y el de Pompeyo, y aprender de todos. Pero creo que prestaré mejor causa ayudando a sacar a este pobre hombre de aquí. Solo es un asistente de víbulo. Tus hombres pueden. No hay que desdeñar nunca el tender puentes. Yo que tú iría aprendiendo eso. No hay enemigo pequeño ni aliado insignificante. Me ocuparé de que este hombre llegue vivo a su casa y de que se sepa quién le ha salvado. Observó con satisfacción disimulada que el otro captaba con rapidez la idea. Remató. De paso, no estará de más asegurarse de que a los de Catón no se les ocurre reunir a jóvenes optimates, armarse y venir a impedir la votación por las bravas. Estando aquí los veteranos de Pompeyo, no saldría ni uno vivo. Sería una carnicería. Que es justo lo que no queremos. Tampoco es el estilo de Catón. Pero nunca está de más cerciorarse. No. Tú quédate y presta atención a los discursos de los grandes hombres. No tengo la menor duda de que algún día te servirán, cuando tú mismo tengas que tomar la palabra en situaciones parecidas. Se giró a los suyos. Y vámonos, que este se nos muere aquí, entre las manos. Sus hombres comenzaron a abrirle paso entre la muchedumbre al pie de la escalinata que, aplacado el tumulto y pendientes del discurso de César, casi no se dieron cuenta de su paso. Enseguida desaparecieron por el lateral del templo, para no tener que atravesar a la multitud congregada. De las notas para la historia secreta de Roma D. L. Cornelio Balbo La cuestión egipcia siempre ha sido muy complicada y, durante años, fue una causa más de enemistad entre Pompeyo y Craso. Egipto es el único gran reino helenístico que subsiste a día de hoy. El último de los que nacieron al morir el gran Alejandro y repartirse sus generales el imperio que forjó en unos pocos años. Los Lágiras han reinado allí desde entonces y, pese al tiempo que ha transcurrido, siguen gobernando Egipto como extranjeros, como en tierra conquistada. Los verdaderos egipcios odian a los Lágiras y a su élite lénica. Ellos viven en Castillados en Alejandría, que es una ciudad mucho más griega que Egipcia. Esa ciudad fue una de las fundadas por Alejandro y los Lágiras la han hecho crecer y han concentrado en ella la riqueza, el poder, el comercio, el saber, hasta hacer de ella una ciudad sin palangón en todo el Mediterráneo. Durante largo tiempo fue un fado del conocimiento, en tiempos de los primeros Ptolomeos, algunos de los cuales fueron grandes sabios. Pero a diario hoy es sobre todo un nido de intrigas, odios y crímenes. La Casa Real es un nido de víboras en el que los hermanos se casan con las hermanas y con las madres, cuando no están asesinándose unos a otros. Así ha sido durante generaciones y eso explica mucho de la actual situación que vive el reino. Para contar y explicar las guerras civiles, los golpes palaciegos, los asesinatos y las ejecuciones de reyes y príncipes en Egipto, necesitaría de un libro entero. Lo que aquí importa es que Roma lleva ya años interviniendo en los asuntos de Egipto, puesto que es un mercado demasiado importante como para permitir que se suma en el caos. De hecho, el que se podría considerar último rey legítimo de Egipto, Ptolomeo XI, que se casó con su madrastra Berenice para acto seguido asesinarla, lo que provocó un levantamiento popular en el transcurso del cual las turbas le hicieron pedazos. Tras él subió al poder un hijo bastardo suyo, Ptolomeo XII. El flautista. Y esa condición de ilegítimo, así como las mil intrigas de la corte y lo inestable de la situación siempre le han tenido en precario en el trono. Ya hace unos años, Craso, y a su sombra César, trataron de anexionar Egipto a Roma, pero a su manera. Craso pretendía un mandato especial sobre Egipto que, en la práctica, le habría convertido en una especie de rey o dictador de facto sobre esas tierras, a las que habría podido manejar a su antojo, como un optimal de sus latifundios. Las distintas facciones del Senado se unieron para impedirlo, por supuesto. Y también se opuso Ptolomeo, que debe buena parte de su fortuna a las guerras de conquista en Oriente, y que también siempre tuvo un ojo puesto en Egipto. Las codicias, recelos y enemistades en el seno del Senado Romano fueron lo único que preservaron la independencia egipcia y mantuvieron en su trono al inútil de Ptolomeo XII. Nadie estaba dispuesto a permitir que otro metiese mano en Egipto. Pero la situación no podía mantenerse eternamente así. No con un rey sobre un trono tambaleante y una situación que podía estallar en cualquier momento. Así que el nudo gordiano se cortó aprovechando el consulado de César y de forma que todos salieran ganando. Tras unas negociaciones secretas con enviados egipcios, pusimos en marcha a todos los aliados del triunvirato para conseguir que el Senado aprobase el reconocimiento formal de Ptolomeo XII. Como rey legítimo de Egipto. Eso cerró las puertas a las aspiraciones de varios de sus parientes, pues, en caso de que alguien trate de arrebatarle el trono, lo hará sabiendo que pueden intervenir las legiones romanas. Y esa no es una amenaza que nadie, con dos dedos de frente, se vaya a tomar a la ligera. En cuanto a los triunviros, se embolsaron una suma enorme por la gestión, por supuesto. Los ignorantes y los simples creen que toda esa operación no fue más que una trama de soborno. Se equivocan. Es cierto que la cantidad que pagó Ptolomeo fue ingente. Pero hay algo más, algo de mucho más jalado que los tontos no ven. Con esta operación, el rey de Egipto se convierte de facto en vasallo de Roma, puesto que depende de su ejército para seguir en el trono. Pero se ha comprometido a abrir sus mercados a los comerciantes romanos. En realidad, ya los banqueros romanos operan en Alejandría con total libertad. La economía romana comienza así a integrarse con la de la ecúmene. Y eso es el primer paso para convertir a Egipto en provincia romana, por métodos distintos a los de la invasión armada. Todo es cuestión de tiempo. Colina del Celio. Roma. Febrero. Bajar las cuestas del Palatino para cruzar por los barrios populares, solo para subir de nuevo a lo alto del Celio. Y todo por ver a ese testarudo intratable de Marco Porcio Catón. Un trayecto largo que se le estaba haciendo de lo más fatigoso a Cicerón. Más porque ese día de febrero era frío y ventoso. Las ráfagas le agitaban la toga y sentía helados los labios y la punta de los dedos. Se le metía el frío hasta la garganta, al punto de que estaba temiendo por su salud. Solo le faltaba enfermar por culpa del maldito Catón. La próxima vez, usaré una litera. ¿En qué quedamos? ¿No decías hace un rato que viajar en litera por Roma era contrario a tu dignitas? ¿Tanto como eso? No. Pero no quisiera que la gente pensase que Marco Tullio Cicerón está viejo y ya no es capaz de desplazarse a través de Roma por sus propios medios. Pero me estoy dando cuenta de que sería peor que diran que me han visto renqueando y resollando por las subidas de las colinas. Y eso sí que sería contrario a mi dignitas. Resopló, lanzando una nube de vao. Lo dicho. La próxima vez, en litera. Sonrió Pomponio Átrico, el amigo de todos. Agitó su bastón, con pomo con forma de cabeza de Anubis, imitación de uno egipcio, como para animar al abogado a proseguir. Al fin y al cabo, toda esta caminata era culpa suya. Era él quien había acudido a casa de Cicerón para rogarle que acudiese a hablar con Catón. Y todo porque, a su vez, a él habían recurrido la esposa y la hija de aquel líder de los Boni, a pedirle que intercediese, que hiciese algo. De camino, se habían detenido a los pies del celio, a visitar al cónsul Víbulo en su domus. Otro que se había encastillado en su ofendida dignidad de magistrado. Y pese a todas sus razones, la opinión tanto de Cicerón como de Ático era que se equivocaba, y mucho, con las decisiones tomadas. Cierto que motivos de enojo tenía, porque el día de la Asamblea Tribal le habían humillado, impedido llegar a la tribuna donde estaba César, cubierto de estiércol y quebrado las fases de sus victores. También porque, cuando convocó al Senado para pedir un senatus consultum ultimum que descojase a César de su cargo y dejase sin validez todos sus actos, una mayoría de senadores votó en contra. Pero se equivocaba porque, como reacción a esa nueva derrota, se había encerrado en su casa, manifestando que allí se quedaría el resto de su mandato. Que se dedicaría a observar los signos del cielo, en busca de indicaciones de los dioses sobre qué decisiones tomar. Y eso, en la práctica, era dejar vía libre a su colega César. Sin embargo, ese no era ahora el mayor de los quebraderos de cabeza políticos. Sí lo era la actitud que había tomado Catón respecto a la ley agraria de César. Y esa era la razón por la que, ese día desapacible de febrero, el financiero y el abogado subían con sus séquitos por las cuestas del celio. Así se lo explicó el propio Cicerón a Lucio Cornelio Balbo, con el que se encontraron al salir de la Domus Cibibulo. El gaditano había meneado la cabeza, al saber qué asunto los llevaba hasta la residencia de Catón. Ese hombre. A veces tengo la impresión de que es como esos actores que acaban por creerse sus máscaras. Su actitud de defensor de las tradiciones es una realidad y una táctica a la vez. Creo que es incapaz de libarse de ella. Espero, por el bien de todos, que podáis convencerle. Eso espero yo también, suspiró Cicerón. Se ha equivocado desde el principio. Tú sabes que yo no estoy en contra de la ley agraria de César. Creo que desde el punto de vista jurídico es excelente. Viene a satisfacer una cuestión que tiene descontento desde hace mucho tiempo a Pompeyo. Y es justa. Pero Catón. Subía el gaditano a ver a Cesemia, la banquera y negociatrix. Al saberlo, Cicerón se había deshecho en aragos hacia ella, cosa que no dejó de sorprender a Balbo, pues había creído que la actitud del abogado hacia las mujeres que llevaban sus propios negocios debía ser la de rechazo con la que lo veían los elementos más conservadores. También, cuando se separaron sus caminos, Cicerón no había dejado de tener algunas buenas palabras sobre Balbo. Tiene cabeza y es más dado a la negociación que al enfrentamiento. Es buena cosa que esté cerca de César. Creo que es por influencia de hombres como Eliopio por lo que César trató de ser conciliador. Nos presentó la ley y se ofreció a retirar cualquier punto con el que el Senado discrepase. Pero Catón. Catón tuvo que estropearlo todo. Más tarde, en la Domus de Marco Porcio Catón. ¿Qué diferencia entre el tablinum de Cicerón y este de Catón? Eso pensó Ático al entrar en el segundo. Eran como la representación de los Romas, de dos formas de concebirlo romano casi antagónicas. El gabinete de Catón era una estancia espaciosa y columnada, sí. Pero no había en ella ni estatuas ni bustos helenizantes. Tampoco frescos. Era un estudio, un lugar de trabajo, sobrio al extremo de la casi pobreza, desnudo de todo lo superfruo. Columnas lisas y sin adornos. Bustos cincelados siguiendo estilos latinos ya anticuados, en los que se había buscado un supuesto sabor a romano antiguo. Todo allí mostraba la aversión del propietario hacia lo helenístico y, en general, a cualquier influencia foránea. Se veían por todas partes, eso sí, estantes y cubos llenos de rollos. Y hacía frío ahí. En ciertas ocasiones, Catón llevaba su cultivo de lo espartano a extremos poco razonables. Aunque por lo menos no era ciego a las incomodidades ajenas, porque reclamó para ellos vino caliente y mandó a una esclava que avivase las ascuas del brasero de bronce. Se fijó ático en aquella sirvienta. Joven pero no agraciada. Y eso le hizo recordar las leyendas sobre aquel otro Catón, el Censor, antepasado y ejemplo en todo para éste. Decían de él que compraba esclavas feas para que le salieran más baratas. Y que vendía a sus esclavos cuando llegaron a cierta edad, para no tener que mantenerlos en su vejez. Aquello le hizo preguntarse si ciertos detalles, desde la ausencia de arte helenístico al magro uso del carbón, no serían rasgos de tacañería, más que de austeridad. Tanta reflexión, así como la contemplación de piezas de estatuaría latinizante, le había hecho despistarse. El dueño de la casa y Cicerón ya se habían enredado en discutir el tema que les llevaba hasta la Domus. Catón paseaba de un lado a otro, con las manos a la espalda, pronunciándose con cólera fría. No exagero al decir que Roma está en un peligro casi tan grande como en los tiempos en que Aníbal estaba a las puertas. En aquellos días, ese peligro era de destrucción física. Hoy es de ruina moral e institucional. De extinción de la república. Los populares se han adueñado de las calles y de las instituciones, y su objetivo último es imponer una dictadura. Y quién sabe si no una monarquía incluso. Llegó una sirvienta con copas de vino caliente. Cicerón rechazó tomar una. Se acercó en cambio al brasero para calentarse las manos. Habló desde la penumbra, con el rostro iluminado en rojo, porque tampoco tenía Catón muchas lucernas encendidas en aquel estudio. Yo no diría exactamente los populares. Ni Pompeyo ni Craso lo son. Peor para ellos. Creen que aliándose con esa gentuza tendrán campo más libre para saciar sus ansias de poder. Idiotas. Son instrumentos. Cuando ya no les sirvan, los populares les quitarán de en medio. Ático, desde la casi oscuridad de una esquina, observaba. No estaban ante el Catón encendido que tronaba ante cualquier agravio a las Mores Mayorum. Estaban ante uno de cólera fría. Uno que, asomado al espejo de su famoso antepasado, se revestía de majestad como el que ciñe toga, para oponerse a sus enemigos con grandes palabras. Cicerón contemplaba las brasas. Creo que la situación es más compleja. Yo diría que estamos ante una alianza de hombres fuertes. Alianza coyuntural, por intereses, y no ante un bando formado y sólido. Los populares intervienen, sí. Pero solo porque César se ha hecho con el liderazgo de ese partido, gracias a que la plebe le ve como el heredero moral de Cayo Mario. Pero también están Pompeyo y Craso. ¿Cómo es posible que esos dos hayan pactado, con lo que se odian? Les une el rencor. Ambos han visto como una y otra vez sus ambiciones eran frustradas por el Senado. Ambiciones ilegítimas. No digo lo contrario. Tan solo expongo la situación. Y no olvidemos que, aparte de esos tres, hay otros muchos con ellos. Hombres importantes, aunque de menor peso. César, Pompeyo y Craso son el triunvirato rector, pero bajo ellos hay toda una pirámide de personajes implicados. El bando de los populares no es más que una parte de esos implicados. Ático, siempre en segundo plano y sin despegar los labios, sabía lo que no podía saber Catón. Y eso era que Cicerón hablaba con conocimiento de causa, ya que uno de los íntimos de César, Balbo, le había tanteado a finales de año para formar parte de ese grupo de hombres fuertes. Que, si hubiese aceptado, eso que ya empezaban a llamar, el triunvirato, sería más bien, el cuadrumbirato. Y Cicerón seguía hablando. Hay una conspiración en marcha contra la república. En eso estoy de acuerdo contigo. Pero esta vez no la vamos a detener acabando con unos pocos hombres. La cuestión va más allá de César, Pompeyo y Craso. Es toda una crisis institucional, una vez más. Se frotó las manos, las tendió al calor de las brasas. Hace unos años, creí haber puesto fin al problema al ejecutar a todos aquellos cabecillas de los populares. Al menos, a los más proclives a conjurar. Cabezas, sí. Porque el problema del movimiento contra la república es que es como la hidra de la mitología. Cuando le cortas las cabezas, no la matas, sino que sólo consigues que le nazcan otras nuevas y, en este caso, más peligrosas. Cicerón parecía estar ahora hablando a medias para él mismo. Ático se alegró de hallarse entre las sombras. A Caprón se le veía a disgusto de repente, cosa que el orador no percibió, puestos los ojos como los tenía en los carbones encendidos. Sí, Ático, al que aquella incomodidad dio que pensar. Todos conocían los rumores acerca de que la conjura de Catilina nunca existió. Que fue un montaje del propio Cicerón, entonces cónsul, para liquidar a los que él consideraba enemigos de la república. Había quienes lo creían, quienes no y quienes a medias. Porque más de uno suponía que algo había habido y que Cicerón se había aprovechado, magnificando el asunto, para hacer una purga sangrienta. ¿Y Catón? Catón fue, en aquellas jornadas oscuras, el que instigó la condena a muerte de los implicados. Y ahora, al ver su reacción a las palabras de Cicerón, Ático no pudo preguntarse si lo habría hecho aún teniendo él mismo dudas de que toda esa conjura fuese real. O habrían sido incluso Cicerón y él cómplices. Salió de esos pensamientos incómodos, porque Catón estaba replicando. Si las cabezas de la hidra son más peligrosas que las anteriores, es nuestra obligación presentar más firmeza que nunca. Debemos mostrarnos dignos del ejemplo que ante situaciones igual de difíciles nos dieron nuestros antepasados. Esa última frase indicaba que Catón comenzaba a emborracharse con su propia grandilocuencia. Y eso, en las circunstancias actuales, no podía llevar a nada bueno. Bueno, intervino por fin Ático desde su segundo plano. Lo que debemos pensar es en el interés de la república. Lo que han hecho los demás senadores que han aceptado. Cobaldía. Subírsela toda. Eso es lo que han hecho. Por fin había explotado la cólera roja de Catón. Y, en su fuero interno, no podía Ático negar que tenía razón. Con todos sus defectos, Catón creía estar defendiendo un sistema político, un modo de vida, una moral. Eso se lo aceptaban muchos, aunque no escaseaban los que decían que todo eso era más sin razón que virtud. En todo caso, estaban allí para evitar males mayores, así que se armó de paciencia. Han sido prácticos. ¿Qué gana nadie condenándose al destierro por no acatar la ley agraria de César? Porque aquel era el motivo último de su visita. César había conseguido no sólo que la asamblea tribal aprobase su ley agraria. No contento con la humillación pública de su colega Bíbulo y el apareamiento de los tribunos hostiles, había resucitado una vieja ley de dos antiguos demagogos, Glaucía y Saturnino. Aquella pareja sufrió en su día la mala muerte que, a juicio de los Boni, merecían. Pero ahí seguía vigente su legislación. Y, en aplicación de la misma, el cónsul César decretó que cualquier senador que en el plazo de cinco días no acatase la validez de su ley se vería privado de sus derechos y condenado al exilio. El uso de tal ley tuvo el efecto del espolón de una nave de guerra contra una ola en apariencia alta, rugiente y arrolladora. La oposición senatorial se desintegró como esa ola, se disolvió en espuma. Lo que siguió sólo puede calificarse de desbandada. Muchos senadores se apresuraron a acatar la ley, lo que arrastró a otros, de forma que hasta los que al principio trataron de que el Senado presentase una resistencia conjunta, hubieron de plegarse. La última esperanza se desvaneció cuando Bíbulo no consiguió el Senatus Consultum Ultimum contra César. Entonces, hasta los dos enemigos más enconados de la ley agraria, Marco Favonio y Metel Oceler, se apresuraron a aceptar la ley. Y Catón se quedó solo. Catón ahora se aproximó a un pedestal sin adornos, que sustentaba una solitaria lucerna de barro. Habló al parpadeo de la mecha, sin abandonar su tono altisonante. ¿No sois capaces de ver que, si ceremos, estos tres tiranos tendrán la prueba de que sólo necesitan presionarnos para lograr sus decidios? Volverán a hacerlo, una y otra vez. Y el Senado cederá de nuevo. ¿Y el populacho? Si ven que se nos puede expulsar a palos del foro, que pueden atacar a un cónsul, romper sus feises. Alzó las manos como clamando, o como si quisiera estrangular a alguien, sin castigo. Si se convencen de eso, estamos perdidos. La república estará acabada. Cicerón salió por fin de su contemplación de los carbones al rojo. Con rostro no sabría decirse si de disgusto o fastidio, mostró las manos, como pidiendo sosiego al anfitrión. Ese daño está hecho. Pues que la plebe vea también que hay optimates capaces de mantenerse firmes. Una actitud loable, pero a mi entender equivocada. En estos momentos, hacer algo así sólo puede dar más victoria a César y hacer que la plebe se crezca. Eso tuvo la virtud de hacer a Catón bajar de sus alturas. Se paró en seco. ¿Cómo dices? El Senado en pleno ha cedido. Todos hemos acatado la ley agraria. Unos por convicción, otro por cálculo o interés, y más de uno que yo me sé por miedo. ¿Qué puede ocurrir si algún senador se niega a aceptarla? Que eso dará ocasión a César para hacer un escarmiento a su costa. Le desterrará. Acabará de forma legal con su carrera política, sin que nadie pueda mover un dedo en su favor. Y eso otorgará a César más poder. Catón le observó. Cruzó los brazos sobre el pecho, dudoso. Puso los ojos en el busto de su famoso antepasado, Catón el Censor, que ocupaba un lugar destacado en ese tablíbum. A su vez, los dos visitantes cambiaron una mirada rápida. Ambos habían oído de gente que le había visto hacer algo parecido otras veces, en momentos de tribulación. Como si buscase consejo o inspiración en la efigie. Así pues, Cicerón había acertado como un arquero sirio que, al disparar contra un jinete parto, colaba la flecha por un resquicio de su armadura impenetrable. Y luego remató, como ese mismo arquero ya junto al enemigo caído, de puñal. La república se enfrenta a otras amenazas, aparte de ese trío. ¿Qué peligro puede ser peor que ese tirano de tres cabezas? Yo no he dicho peor. He dicho otros. Al fin y al cabo, Pompeyo está disgustado porque se le han ninguneado, por el bloqueo sistemático de las iniciativas favorables a sus ciudadanos, porque le han escatimado el reconocimiento de sus méritos. Si todo eso se corrige, tarde o temprano volverá al bando de la legalidad. Craso sólo piensa en Craso y se apartará de todo esto cuando así convenga a sus intereses. Incluso César usa su ascendiente sobre la plebe para medrar, no para destruir el orden establecido. Tiene la cabeza bien puesta sobre los hombros y sabe hasta dónde puede llegar, por mucho que a veces se mueva al límite. Pero hay otros que, por su mala fe o por su imprudencia, pueden llegar de verdad a destruir a la república. Estoy hablando de gente como Clodio. Estoy convencido de que ese miserable sí que pretende subvertirlo todo. No conoce freno, ni límites. Es un agitador, un infame, y no se detendrá ante nada. Tu negativa a acatar la ley agraria será a correa tu dignitas. Pero, a cambio, privarás a los optimates de un puntal moral. De un referente que, en los próximos meses, puede que nos sea más necesario que nunca. Sin ti, los senadores se plegarán a estos tres como cañas en la corriente. Nos harás falta aquí, Catón. Aquí. En Roma y activo. No exiliado en Marsella o en Rodas. Te necesitaremos para que infundas valor moral al Senado, para que animes a los buenos romanos a poner freno a sujetos como Clodio, Batinio o los dos Curiones. No puedes desasistirnos. El anfitrión le observó largos instantes al parparreo de las lucecitas. Volvió luego los ojos al gusto de su antecesor. Su expresión era ahora muy distinta. Ático se dijo que acababa de ver actuar al mejor Cicerón. A Cicerón el astuto, el que con sus palabras podía convencer al mismísimo Caronte de que era justo que le cruzase a los infiernos gratis. El que acababa de dar a Catón motivos para acatar la ley sin indignidad. De hecho, casi como una obligación. Antes de que este último diese su respuesta, Ático ya sabía que la visita al Celio no había sido en vano. Foro Romano. Marzo. Caminaban por el mismo lugar en el que poco más de un mes antes César había derrotado a sus contrarios del Senado. Más que derrotado. Había pasado a través de sus artimañas legales como un gran buque por las redes tendidas de los pescadores. Había sido una victoria tan completa que dejó al triunvirato, ya nadie se recataba de llamarlo así, como dueños de la escena. Pero eso no había traído la paz política, ni social. Ni tampoco era un éxito tan sólido como creían algunos. Algunos como aquel cabeza de chorlito de Marco Antonio que, rescatado también de las bandas de Clorio para el séquito de César, se solazaba a carcajadas. Están cagados, cayó Julio. Se reía el muy patán. Todos. Víbulo se ha encerrado en su domus por miedo a que la próxima vez le aticen a él también. Por eso no va a asomar la patita en lo que queda de consulado. Y el resto de los boli, casi, casi. Roma es nuestra. César, que caminaba con parsimonia para dejarse ver bien, envuelto en una toga de aspecto magnífico, sonreía con benevolencia. No decía palabra, de forma que no se sabía muy bien si estaba siendo indulgente con el joven o es que estaba de acuerdo con lo que decía. Balbo no, desde luego. Y se estaba enojando. Acababa de regresar a Roma, tras otro viaje al sur. Una escapada fatigosa, en busca de terrenos a la venta y en los que poder asentar a familias romanas dispuestas a cultivar la tierra. Y todo para encontrarse a la vuelta con que alrededor de César revoloteaban ya los moscones, unos fastidiosos y otros de temer. Pero alguien le dio la réplica, antes de que se decidiera a hacerlo el gaditano. Eso es una necedad. El que se acababa de expresar de manera tan contundente no era otro que Cayo Opio. Se había convertido en uno de los hombres de máxima confianza de César y alguien con el que Balbo estaba llamado a colaborar de forma estrecha en los años por venir. Si conseguían anular el decreto por el que los cónsules, tras abandonar su magistratura, debía aceptar un destino oscuro en el sur de Italia, con atribuciones humillantes. Daba gracias Balbo de que este hombre estuviese cerca de César. Era un hombre de aspecto pétreo, uno de esos romanos que parecían nacidos para servir de modelo a bustos. Y su carácter estaba a juego, pues tan firme como era su planta, así de sólidas eran sus ideas. Gracias. Había estado escuchando los excesos verbales de Marco Antonio, cada vez con peor gesto. Y al advertir, al igual que Balbo, que el cónsul le oía complacido, y que algunos de la comitiva comenzaban a permitirse muecas de aprobación, acabó por estallar. ¿Qué tontería es esa de que Roma es nuestra? ¿Nuestra? No podemos tratar a Roma como si fuese un reino conquistado. ¿Que no? Hemos ganado la batalla al primer joque. Roma es el botín, como los fue de los Boni durante años. Ya Balbo no pudo contenerse más. Lo cierto es que no podía soportar a ese joven desmedido, fanfarrón, borrachín y mujeriego. Alto, grande, de esos feos que vuelven locas a las mujeres y con el cerebro de una nuez. O quizás esa última valoración tampoco era justa, pero sí que tenía muy poca cabeza para según qué asuntos. Roma es tu patria. Y en tu patria nunca exterminas al bando enemigo. Será en Gades. Aquí sí se puede, los pasas a todos a cuchillo. Balbo resopló, dando a entender que se armaba de paciencia. No estaba hablando de manera literal. Pongamos que hicieses una matanza diez veces más terrible que la de Sila en su día. Que eliminases hasta el último, no ya de los Boni, sino de cualquiera que pudiera sentir simpatía por ellos. Te daría igual. Antes de que pudieras bostezar, verías cómo los tuyos se dividían en dos bandos enfrentados. El otro le miró de través. Pero antes de que pudiese dar una respuesta desabrida, César tendió con autoridad la diestra. Calla. Me interesa eso que dices, Lucio Cornelio. Es la naturaleza humana. Los hombres juegan a la guerra como los gatos a la caza. Si no les das enemigos, se enfrentarán unos con otros. ¿Y qué me aconsejas hacer? Algo en lo que tú has sido mi maestro, Callo Julio. En la guerra lusitana, usaste la negociación y la clemencia como armas. Y fueron tan efectivas o más que tus cohortes. Roma vive en tensión, reina la violencia, y eso no es positivo para nadie. Por ahora, vamos ganando. Pero esta es una guerra que nunca se acaba, porque no se puede acabar. Y en el futuro, ¿quién sabe? Por una vez, hablaba con tanta pasión que César le contemplaba entre sorprendido y curioso. No podía saber el cónsul que el viaje al sur había servido al garitano para despegarse de la atmósfera romana. Ahora, de regreso, era capaz de percibir lo que no había podido hacer estando inmerso en ella durante meses. En Roma se olía el poder, sí, tal como había percibido al llegar, pero ahora también se daba cuenta de que se mascaba el odio. El Senado estaba desarticulado y las distintas facciones acogotadas de miedo. César había desempolvado viejas leyes para coaccionar a los senadores hostiles y no dudaría en volver a hacerlo. Como no lo había hecho a la hora de mandar prender a Catón a primeros de año. Las bandas de Clodio y Milón señoreaban las calles y cualquiera que se atreviese a hablar mal de alguno de los triunvidos se exponía a un buen susto, como poco. Pero eso no apagaba la oposición, sino que más bien avivaba las ascuas. Los senadores callaban, pero no acataban. Circulaban toda clase de libelos contra César y Pompeyo, muchos de ellos obra del propio cónsul Guíbulo, y, en los espectáculos populares, los actores hacían sátiras muy aplaudidas de los triunvidos. César, con un gesto, le sacó de esas reflexiones. Era un hombre muy perspicaz y, a través de pocas palabras, había entendido muchas cosas. Comprendo lo que dices. Es más. Lo comparto. Pero, por desgracia, no es posible entenderse con los boy. Lo intenté, amigo. Presenté de buena fe mi ley agraria. Les invité a discutirla. Les ofrecí incluso retirar aquellos puntos que se considerasen lesivos para el fisco. Y ellos, en vez de jugar limpio, recurrieron a la vieja treta de Catón de hablar y hablar para impedir una votación que se habían perdida. Algo fue a decir Marco Antonio, pero el cónsul se lo impidió con otro gesto brusco. No. No es posible entenderse con ellos. Ni siquiera llegar a un pacto. No es lo que más me gustaría pero, si quieren que las cosas se hagan por las malas, por las malas se harán. Algo más tarde. En la Domus de Valgo en el Palatino. Tenía razón al quejarse Menandro, el mayordomo. Protestas que, gracias a la confianza que le daba el llevar ya varios meses ocupándose de la casa, eran casi una reprimenda al domine. Reproches que éste encajaba con resignación, pues hacía mucho que aprendió que cada cual tiene su carácter y que, en aras de la eficacia, es mejor no pretender que la gente cambie, siempre que cada quien sepa cuál es su lugar. No ha sido posible avisarte, hombre, se explicaba con paciencia. César decidió de repente venir a trabajar hoy a mi tablinum. No era nada previsto. Pero así es imposible atender a tus invitados de forma acorrea tu dignitas. Tu buen nombre se puede ver afectado si se rumorea que Lucio Cornelio es catimaviandas o que su casa está fría. Y mi reputación, también se verá manchada. Eso tiene fácil solución. Que haya siempre alimento dispuesto para una docena de hombres. Y que los braseros del tablinum estén siempre encendidos. Ah, no, domine. Se encrespaba el otro. Luego me echarías en cara el gasto excesivo, y con razón. Y yo no estoy dispuesto a un despilfarro de comida y combustible tal que atraería las críticas de los hombres y el enojo de los dioses. Balbo no pudo menos que resoplar. Se marchó con un, ya hablaremos, de nuevo pensando que el otro tenía toda la razón. Y que nada podía hacerse. El ahora cónsul César había tomado la costumbre de acudir a la Domus de Balbo a trabajar con sus íntimos y a despachar con gente diversa. Y a veces, como hoy, eso se le ocurría sobre la marcha, en este caso mientras deambulaban por el foro. ¿Por qué esa querencia? En parte porque Balbo había seguido decorando su tablinum con piezas de arte excelentes, que sus agentes le iban consiguiendo aquí y allá. Incluso no estando del todo completo aún, ya se decía que era uno de los mejores gabinetes de toda Roma, en lo que a estatuaría se refiere. Estar allí era un placer para los amantes del arte. También debía influir que las reuniones pequeñas del año pasado eran ahora más numerosas, con un ir y venir de toda clase de íntimos, clientes y aliados. Y eso suponía un gasto más que considerable. Así que, trabajando en casa de Balbo, César se libraba del desembolso. Seguía corto de caudales y así estaría hasta que lograse un proconsulado, si es que no le mandaban a limpiar de forajidos los bosques y sendas del sur. La tajada que sacase del soborno de Colomeo XIII. Cuando lograsen que el Senado lo reconociera como rey de Egipto, iría directamente a enjuagar parte de las deudas que tenía con Craso y otros financieros. Balbo asumía todos aquellos gastos con gusto, tanto por amistad como por interés. Que el consul trabajase sus leyes en su casa, que recibiera a personajes en ella, hacía de ésta un epicentro de la política romana. El trasiego humano continuo por su tablinum estaba incrementando su círculo de relaciones políticas y de negocios a toda velocidad. Y además, a veces, todo aquello ofrecía recompensas inesperadas. Por ejemplo, en aquella mañana fría de marzo, con parte de los tabiques de malera retirados para tener más luz, entre el olor de los braseros, el fondo de murmullos, el crujir de ropas y documentos, el vuelo de los estilos sobre tablillas de cera, Balbo tuvo ocasión de ver al mejor Julio César. De asombrarse, de admirarse una vez más ante su portentosa capacidad de trabajo. Pero ¿cómo podía ese hombre atender a tantas cuestiones a la vez? Estaba preparando media docena de leyes, a cada cual más compleja. Una segunda ley agraria, la reordenación de la administración en las provincias de Oriente, el reajuste de las sumas a pagar por parte de los recaudadores provinciales. El tablinum estaba abarrotado. Y César iba de un lado a otro, de uno a otro grupo de trabajo, pidiendo a estos datos sobre la redacción de una ley, indicando a estos otros una corrección, saltando de un tema a otro sin pausa. Y luego se detenía junto al escriba para dictarle una carta a un senador. Sin parar. Y Balbo sabía que, encima, tenía en la cabeza la cuestión de su boda con Calpurnia Pizón, a celebrar dentro un mes escaso. A cambio, también estaba presente el peor César. El rencoroso, el implacable. El que fingía olvidar o desentenderse de sus enemigos y, en realidad, los vigilaba de reojo esperando el momento oportuno de saltarles al cuello. Asomaba ese César Rojo en sus palabras, en los comentarios que hacía respecto a tal o cual oponente político. Balbo tuvo ocasión de comentárselo a Cayo Opio, en un rato que salieron al peristilo, a relajarse un poco, librarse del bullicio y el humo de los carbones, bien envueltos en mantos gruesos de diario. Como lo dije ante todos, y con Cayo Julio presente, lo digo ahora aquí, entre nosotros. Se equivoca. Es posible. Pero tal vez no haya otra salida. Tú no eres de aquí y no lo comprendes. No entiendes que hay rencores acumulados, no de años, sino de generaciones en algunos casos. Claro que lo entiendo, hombre. Gades es una ciudad más antigua que Roma y hay linajes que se remontan a su fundación. Existen enemistades allí, no de generaciones, sino de siglos. Pero hemos aprendido a vivir con eso. Y, la verdad, me sorprende porque César no es hombre que se deje llevar por el odio. No se trata de César. Aquí hay muchas cuentas pendientes, muy antiguas, y Pompeyo y Craso están aprovechando para ajustarlas. César no puede contenerlos, porque se volverían contra él. Tampoco puede quedarse atrás, porque pasaría por débil. Ya. Se dijo algo que debían de ser terribles los agravios que ahora estaban vengando esos hombres. Personajes capaces de tragar sapos y culebras con tal de llenar las arcas o sacar ventajas políticas. Porque, a fin de cuentas, Pompeyo había tratado de robar a Craso el mérito de la victoria sobre el ejército de esclavos de Espartaco. Se odiaban desde entonces. Y sin embargo habían pactado. Y los dos lo habían hecho con Julio César, que había seducido a las esposas de ambos tiempo atrás. Y César mismo tenía como aliado político a un tipo como Clodio, que se había colado en su casa tratando de ultrajar a su segunda mujer, Pompeya, lo que le había llevado al divorcio de ésta. En fin, burró. ¿Qué tal un poco de vino, para ir alegrando el día? Venga. El amo de la casa hizo un gesto más que expresivo a un esclavo que pasaba por allí. El de llevarse el puledar a la boca al tiempo que se sube el codo, para indicar que quería vino puro. Porque, en las largas jornadas de trabajo, fuese en la domus pública, en casa de Balbo u otro lugar, César tenía mandado que se sirviera vino con agua en proporción uno del primero y cinco del segundo. Y si no se bebía agua pura era porque Balbo tenía la vieja creencia de los navegantes gaditanos, de que beberla así era llamar a la muerte. Eso sí, a ciertos visitantes, vino puro y del bueno, y en abundancia, para hacerlos más amistosos y sueltos. Tendríamos que invitar a vino a los Bonnie, a ver si así arreglábamos las cosas. Ojalá fuese tan fácil. Bromeaba. Además, los Bonnie me preocupan menos que otros. ¿Otros como quiénes? Como Cicerón, por ejemplo. Otio le observó con cautela. Ese es tan retorcido como peligroso. Nunca sabes por dónde va a ir. Pero creí que estabas con él en buenas relaciones. Buenas, no. Excelentes. Es más, le respeto y le admiro como abogado y como escritor. Pero nada de eso es obvio para que crea que no hay que quitarle el ojo de encima. Porque es todo lo que has dicho. Retorcido, peligroso, impredecible. Con los Bonnie, al menos sabemos a qué atenernos. Decatón ya sabes qué puedes esperar. Es como un toro. La única duda con él es cómo te embestirá, no si lo hará. Pero en Cicerón hay un algo imprevisible que no sé si atribuirá su forma de ser o al cálculo frío. El caso es que nunca sabes de qué lado se va a decantar. Lo sé. Y siempre me he preguntado si, en el fondo, el gran Cicerón no será un indeciso, un timorato. Buena reflexión. Quizá el respeto intelectual que siento por él me hace ver malicia donde tal vez solo hay debilidad de carácter. Pensó por un instante en aquella visita a finales de año, en la oferta que Cicerón rechazó luego de dudas visibles. Pero eso no lo hace menos peligroso. Claro que no. Y, en todo caso, lo que has dicho vale para la mayor parte de los políticos romanos. Nunca sabes de qué lado estarán aliados mañana. Eso es así en todas partes. El gaditano sonrió. En Roma más. Créeme. Aquí cada senador, cada tribuno, es un bando en sí mismo. Nadie se considera menos que nadie. Los que secundan a otros lo hacen tan solo porque no se consideran lo bastante fuertes como para seguir su propio juego. César cuenta con ello y, por lo menos, trata de intimidarlos. ¿Y comprarlos? No sé si sería buen método. A lo mejor lo único que se consigue así es despertar en ellos las ganas de conseguir más. Y, en todo caso, es absurdo tender puentes con ciertos senadores cuando Pompeyo y Craso han optado por la dureza. Lo que la concordia de uno suavizase, lo estropearían los golpes de esos dos. No es buen panorama. Roma siempre es así. Tenemos que movernos con rapidez. Aprobar las leyes necesarias y arreglar ese asunto de las provincias proconsulares del año que viene. Eso es esencial. Ni siquiera eso será sólido. Pensó en Marco Antonio y en su ilusoria sensación de victoria. Contuvo un resoplido. Lo que César consiga aprobar puede ser revocado el año que viene. Por eso hay que atarlo todo bien. Pero, créeme, aquí en Roma no hay certeza absoluta sobre nada. Ni sobre las leyes, ni sobre los mandatos, ni sobre los bienes. Por eso rendimos tanto culto a la fortuna. Estamos en sus manos. Tomus de Lucio Valerio Flaco. Colina del Palatino. Marzo. Esa noche, Cayo Valerio Flaco se convenció de que Catón propugnaba un mundo sin futuro. Una Roma dirigida por aristócratas de familias añejas. Hombres de vida sobría y guardianes de las esencias de sus mayores. Algo que sin duda nunca existió y que no tenía la más mínima posibilidad de hacerlo. Lucían antorchas, velas, lucernas en la suntuosa residencia que su sobrino se había hecho en el Palatino. Le sonaba la música de flautas, arpas y tímpanos de todos los tamaños. Y a sus sones, entre el agitar de luces, bailaban acróbatas casi desnudas, jaleadas por invitados con copas en las manos y coronas vegetales en las sienes. Aquello ya no era ni siquiera una comisatio licenciosa. Era una orgía en toda regla, como las que celebraban los decadentes orientales. Valerio Flaco era de los que consideraban que las conquistas en Oriente habían corrompido el alma de Roma. Que el choque con los reinos asiáticos, a cambio de llenar de oro las arcas de generales y magistrados, les había infectado de opulencia y vicios. Había envilecido las costumbres, infiltrado religiones extrañas y, en suma, socavado las raíces del mundo romano. Oriente colmó de oro a los hombres, y también de costumbres licenciosas, ajenas a la vieja Roma. Por lo menos en eso, Cayo Valerio estaba de acuerdo con Catón. Era mucho lo que había cambiado Roma desde que él era joven. Y la prueba palpable de todo ello lo tenía esta noche allí, justo en la domus de su propio sobrino, recién vuelto de Asia. Luces por todas partes, montañas de comida, ríos de vino, muchedumbre de músicos, bailarinas, acróbatas. No faltaba de nada y el viejo militar, educado en otro tipo de vida, no pudo evitar preguntarse con disgusto cuánto costaría tanto de noche. Los mejores vinos, las viandas más finas, las mujeres más exquisitas. No se había escatimado en nada y prueba de ello era que allí estaba una de las actrices del momento. Nisia Licoris, con una túnica abierta de gasa que bien poco ocultaba, girando como un tornado mientras tocaba un timpano con una cabeza de medusa pintada en el parche. En esa bacanal, no faltaba casi ningún cachorro de los boy. Esos jóvenes que algún día serían senadores y ocuparían los asientos de sus mayores en el Senado. Borrachos, bociferantes, con las ropas desarregladas, tocados con coronas de hierbas, el vino corriéndoles por las comisuras, manoseando a las esclavas a la vista de todos. Fue al ver a todos esos ahí cuando Cayo Valerio supo que la Roma soñada por cartón ni existió, ni existiría. La Roma del futuro sería opulenta y depravada, manchada por la religión, el arte y los vicios helenísticos. Su sobrino acudió de inmediato a abrazarle. Al menos, él se vía bastante sobrio. Moreno, delgado, con el rostro algo castigado por los años y los excesos. Algo que, en su caso, aumentaba ese atractivo oscuro que siempre había tenido para las mujeres. Se cubría con túnica de inspiración oriental, sembrada de bordados, algunos de ellos púrpuras, cosa que no podía así no disgustar a un viejo republicano como su tío Cayo. Portaba corona de yedras y, las palabras con las que respondió a sus reproches, fueron en cierto modo un bálsamo. Porque indicaban que en aquella orgía de gasto desmedido había algo más que ostentación. Regreso de un destino en oriente, tío. Es bueno que vuelvan a contar en política conmigo, lo antes posible. ¿Y qué mejor forma de conseguirlo que atarlos de comida, vino y mujeres? A Cayo Valerio no le quedó otra que ascendir, a gusto. Entendía la lógica de esa maniobra, aunque no la compartía porque, por otra parte, indicaba hasta qué punto la corrupción reinaba en las clases dirigentes romanas. Su sobrino añadió. Hay que gastar. Que se diviertan a mi costa. Que vean las obras de arte que he traído de Asia. Cuanto más fuerte me crean, cuanto más llenas crean que están mis arcas, más me respetarán. Más me darán. Roma es así. Será tu Roma, sobrino. Cayo Valerio aceptó, de manos de un esclavo, una copa de onice llena de vino de Palermo. Tomó al anfitrión por el codo y se lo llevó tras una estatua de Ares, algo que más tarde consideraría profético. Hay muchas Romas y muchos romanos, sobrino. Desapruebo el gasto excesivo y la ostentación. Entiendo tu estrategia pero, justo ahora, puede ser peligrosa. Debes tener cuidado. ¿Cuidado, con qué? Julio César no ha perdido el tiempo. Como cónsul, ha promulgado leyes de gran calado y alguna puede afectarte a ti de forma directa. Tal vez no te hayas enterado, o no le has dado importancia, tan ocupado como estabas con la mudanza. No podía el viejo general dejar de aludir, con aquello de la, mudanza, a que su sobrino había apurado hasta el último día de su mandato en Asia. Corrían muchos rumores sobre las exacciones que había cometido allí. Que si había saqueado sin piedad templos, edificios públicos, residencias particulares. Que si se había apropiado de estatuas, bustos, frisos, chapiteles. Que si había metido mano a las arcas públicas, extorsionado a los ricos, participado en toda clase de cohechos y sobornos. De hecho, había regresado a Roma ya entrado el año, porque no había querido separarse de la caravana de carros que trasladaba las obras de arte expoliadas. Ahora se explicaba Cayo Valerio aquel viaje en secreto a Roma, durante la segunda mitad del año anterior. Su sobrino había querido cerciorarse de que su domus estaría preparada para acoger a todo ese tesoro artístico. Tesoro que ahora se mostraba al resplandor de las luces, por toda la casa. ¿Cómo ese ares de factura insuperable tras el que discutían con cierta discreción? Si te refieres a la ley agraria, ¿cómo no me iba a enterar? Lucio sonreía como un demonio a la luz de las antorchas. La noticia de la paliza que le pegaron a Bíbulo en el foro corrió con rapidez por todo Oriente. A mí me pilló en Macedonia. A Bíbulo no le pegaron ninguna paliza. Ya veo que, como siempre, los hechos se magnificaron y distorsionaron, según iban de boca en boca. Y yo no estoy hablando de eso. César ha aprobado otras leyes, aparte de la agraria. Entre ellas, varias sobre la administración de las provincias y contra la corrupción de los funcionarios. La expresión de Lucio se tornó sombría, lo que hizo menear a su tío la cabeza. O sea, que no lo sabías. Hay muchos temas en los que tengo que ponerme al día. He estado ocupado. Ya. Señaló con la cabeza a los que elevaban y reían, entre mujeres de alquiler. ¿Y ni uno de esos vagos te ha hablado de esa ley? Ya. Esos idiotas no se ocupan de otra cosa más que de divertirse. En la penumbra de las llamas, volvió a observar a Lares, antes de volver los ojos a su sobrino. Espero que no ocurra lo mismo contigo. Ahora fue el más joven el que tomó por el codo al más viejo, para llevárselo al peristilo. Soplaba un viento nocturno frío, pero, paseando bajo la columnata, se estaba bastante a resguardo. Cuéntamelo tú. Mañana mismo te mandaré una copia de esas leyes. Pero te adelanto que, en esencia, facultan para perseguir la mala administración en las provincias. Con estas nuevas leyes, es posible condenar a los acusados de malversación, cohecho o extorsión, sin importar su posición social. ¿Comprendes? Malditos populares. Estos quieren volver a los tiempos de los Graco y cortarnos las alas. Tratan de negarnos lo que es nuestra principal forma de ingresos. Eso es lo que buscan con leyes como esas. Y poner una espada de Damocle sobre las cabezas de los optimates. ¿Quién puede estar seguro de no ver si ante un tribunal a la vuelta de un mandato? Pero olvídate de los populares. César juega a su propio juego. Está buscando el aplauso del pueblo, el apoyo de los caballeros y creo que el favor de los provinciales. Ese hombre es un peligro. Le habíamos subestimado. Pero, antes de hablar de planes políticos, debemos ocuparnos de nuestra propia familia y lo que pueda ocurrir a corto plazo. ¿De qué estás hablando? El más viejo resopló. Salió un momento al patio, como si quisiera despejarse gracias al aire frío que le sacudió la toga y los cabellos canos. Con estas leyes, los cesarianos se han dotado de armas formidables para atacar a los nuestros. Pero ahora sobre todo estoy pensando en ti, sobrino. Tu actuación en Oriente ha sido tan escandalosa como poco discreta. Como en reacción a esas acusaciones, Lucio se retiró a las profundidades del peristilo, hasta convertirse en poco más que una sombra. ¿Escandalosa? ¿Poco discreta? No más que la de otros. Si Pompeyo pudo hacerse con tesoros, obras de arte y clientelas durante sus conquistas en Oriente, ¿por qué no podemos sacar nuestra tajada a los demás? Justo por lo que acabas de decir. Porque Pompeyo es Pompeyo y vosotros no. Y podíais ser más discretos. Pompeyo no lo fue. Él no tenía a sus talones a un hombre como Balbo, que no espera más que una oportunidad de perjudicarte y que cuenta con el respaldo de hombres muy poderosos. Ese púmico. La voz de la sombra se hizo bronca. ¿Va a llevarme a los tribunales él? ¿Qué ha llegado hasta tus oídos? No necesito que nadie me cuente nada para prever sus pasos. ¿Tienes tú alguna duda de qué tratará de encausarte? Seguro que no lo hará en solitario. Pero él va a estar en eso. Le tengo vigilado desde que llegó a Roma. Se volvió hacia esa sombra bajo la columnata, con los cabellos blancos agitados por el viento. Que sepas que, al menos por dos veces, en los últimos meses, se ha reunido con agentes suyos llegados de Asia. Lucio Valerio Flaco volvió a salir a la luz de las antorchas. Su rostro ahora estaba teñido de rabia. Emoción que su tío comprendía perfectamente. Ya siendo Lucio Cuestor en la Hispania ulterior, ese mismo Balbo le había llevado a los tribunales por diversos abusos, logrando que le condenasen y le expulsasen de la provincia. El más joven pareció captar por dónde iban sus pensamientos. Esto no es Hispania. Estamos en Roma y aquí Balbo no es nadie. Cometerás un gran error si crees que, por estar en Roma y ser tú un optimate y él un caballero provincial, estarás a salvo. Ante eso, Lucio se retiró para sumirse de nuevo en la oscuridad, como un demonio que regresase a sus profundidades. De ahí salió su voz, preñada de ira. Pero cómo va a llevar un romano de mentira, en la propia Roma, a los tribunales, a un romano de verdad. Cayo Valerio, plantado a la luz agitada de las antorchas, observó casi filosóficamente esas tinieblas. Ya lo ha hecho. ¿Qué? ¿Ese piojoso se ha atrevido a demandar a un optimate? De momento, sólo a un caballero. ¿A quién? ¿Por qué? A un hombre sin importancia. Ni siquiera recuerdo ahora el nombre. Al parecer, no es más que uno de tantos que hicieron de agentes electorales para Vígulo. Invitar, repartir sobornos, lo de siempre. Este fue bastante torpe y descuidado, hasta tal extremo que a Valvo le ha sido fácil denunciarle por fraude electoral. Y es muy posible que consiga que le condenen. Maldito. ¿Pero qué tiene eso que ver conmigo? Todo, sobrino. Valvo está probando sus fuerzas con un enemigo menor. Y es sabido, esto sigue de buena fuente, que los del triunvirato no tardarán en llevar a juicio a Antonio Híbrida. Lucio hizo crujir los dientes en la negrura. Híbrida, el gobernador saliente de Macedonia. Si iban a por él, no tardaría en llegarle su turno. ¿Lo sabe Híbrida? Supongo. ¿Pero qué más da? Ese hombre es soberbio y descuidado. Creerá que con el dinero amasado y sus contactos saldrá indendere. Se cortó a sí mismo con un gesto brusco. En todo caso, que Híbrida se ocupe de sus propios problemas. Nosotros lo que tenemos que hacer es protegerte, estar preparados para un futuro proceso judicial. Porque te van a denunciar. Es cuestión de tiempo. Lo dejo en tus manos, tío. Tú dime qué debo hacer. No te dejes ver demasiado, por lo menos de momento. Modera el despilfarro en tus fiestas. Y, eso sí, nada de intentar tonterías contra Balbo. Él no es más que una pieza en una máquina de poder del Tricaranus. ¿El Tricaranus? Tricaranusfera. Craso, Pompeyo y César. Así les llaman en algunas zátiras y el término está teniendo fortuna. Y la verdad es que la escuadra, les hace justicia, porque si los dejamos lo devorarán todo. Foro Boario. Roma. Marzo. A finales del invierno, la victoria de los triunvidos era total. Al menos en el terreno de la política. El cónsul Víbulo estaba encerrado en su casa y, supuestamente, se dedicaba a estudiar los signos en los astros. Anunciaba de continuo que los presagios eran desfavorables y, abusando de las atribuciones de su cargo, jugaba con las fechas para tratar de impedir las asambleas populares y las acciones legislativas de su colega Julio César. Todas esas triquimuelas, a caballo entre lo religioso y lo legal, no conseguían detener al cónsul senior, por supuesto, que iba aprobando toda una batería de decretos y reformas. Todo aquello en lo que llevaba trabajando desde mediados del año anterior. Y eran buenas leyes, eso no lo negaba casi nadie. La reordenación administrativa de las provincias de Oriente, legislación contra la corrupción, ley sobre el comportamiento de los gobernadores provinciales. Todas, lo mismo que la ley agraria, eran intachables desde un punto de vista formal. A los que trataban de rebatirlas, César los derrotaba dialécticamente. Y, ante los intentos de obstrucción, reaccionaba con tal contundencia que desanimaba a otros de seguir por esos derroteros. Alicinio Lúculo, por ejemplo, vencedor de Mitridates y otro la terror de Oriente, famoso en su día tanto por su dureza como por su rapacidad, le amenazó de tal forma que le obligó a suplicar, luego de que se opusiera con excesiva vehemencia, en el Senado, a la reordenación provincial. Lúculo salió de Roma tras el incidente. Y no pocos senadores le habían ido imitando, temiendo algunos incluso por su integridad física. Todo eso daba alas a los más feroces entre los partidarios de los triunvidos, que contaban ya con que su éxito era absoluto. Y no hacía sino aumentar los miedos de los que temían que todo eso acabase en una dictadura de facto. Balbo había vuelto a comentar el asunto con Cayo Opio un día, mientras deambulaban por el Boario, un foro situado más cerca del Ciber y una de las almas comerciales de Roma. Allí, bajo la llovizna y mientras paseaban entre los tendebetes, procurando no tropezar con los gansos sueltos, también Opio se había expresado sin rodeos. Los populares están ciegos. No son capaces de darse cuenta de que, si el Tricaranus se consolida, eso supondrá su derrota, tanto como la de los optimates. Balbo no había podido ahorrarse una sonrisa. El Tricaranus, el monstruo de tres cabezas. Así llamaban a los triunvidos las sátiras que circulaban esos días por Roma, y el propio César, bien porque de verdad le hacía gracia, bien porque neutralizaba ataques de ese tipo tomándoselos a Roma, había adoptado entre risas el apelativo. Después, al gaditano se le fue el humor al pisar un charco. Mal dijo. Volvía a llover y, a pesar de ello, el boario estaba lleno de gente cerrando tratos al pormenor. Se estaban formando balsas y caminaban chapoteando. Hay que comentarle esto a César, grunó. Se reacomodó el manto con el que se cubría cabeza y hombros. No se pueden hacer buenos negocios en un barrizal. Esto es cosa más bien de los ediles o de los fretores urbanos. Pero sí, coméntaselo. Al pueblo le agrada que los magistrados se preocupen por su bienestar. Y respecto a lo que me comentabas antes. Si el Tricaranus se consolida, el bando de los populares entrará en declive. El viejo equilibrio de poder entre los magistrados, el Senado y el pueblo se verá sustituido por una oligarquía que, poco a poco, irá haciéndose con todos los resortes del poder. Ya, pero el Tricaranus se sustenta, entre otros, en los populares. Sus líderes ahora están sacando buena tajada. Y seguirán sacándola de momento. Pero, a la larga, perderán todo su peso político. Hasta ahora, el poder en Roma ha formado una pirámide de escalones. Tribunos, ediles, fretores, cónsules. Si este nuevo orden se consolida, los niveles más bajos irán perdiendo su autonomía. El poder tenderá a concentrarse cada vez más en el vértice. Balbo se reacomodó el manto plurial, que le goteaba por los picos. Tiene sentido lo que dices. Pero los líderes de los populares tienen que verlo. Actuarán en consecuencia. No me imagino a Claudio, Batinio, los curiones y demás demagogos quedándose cruzados de brazos, mientras su poder se esfuma. Ellos cuentan con que, antes o después, el triunvirato se romperá. Que todo volverá a ser como antes y, que para entonces, ellos habrán obtenido más riquezas y poder. Es decir, que, por distintas razones, esperan lo mismo que los Boy. Esos están siendo más activos. Algunos tontos, como Bíbulo, se desahogan haciendo circular libelos contra Pompeyo, lo que no hace otra cosa que enconar a este último. Pero sé de unos cuantos que se dedican a todo lo contrario. A frecuentarle y a adorarle. Tratan de malquistarle con César y sobre todo con César, con la esperanza de que abandone el triunvirato. Después de haberle obstruido y menospreciado durante años, creerán que es tonto. Y en un par de meses se casará con la hija de César. Por ese lado la cosa parece afianzarse, sí. Más me preocupa que su vieja enemistad con César rebrote, en el momento menos pensado. Esperemos que no. Este pacto tiene que mantenerse más allá del consulado de César. La jugarreta de Bíbulo de andar declarando días inhábiles justo los fijados para las reuniones de las asambleas tribales está creando un conflicto legal. De momento, eso no ha detenido a César. No. Pero, en el futuro, puede que alguien lo use como pretexto para anular todas las decisiones tomadas en esas asambleas. Si es así, toda la legislación promulgada por César quedará sin efecto. Creo que eso unirá más que nada a estos tres, porque entre esas leyes están la agraria que necesitaba Pompeyo y los cambios de las cantidades a entregar por parte de los recaudadores de las provincias orientales, que era vital para Craso, si quería seguir liderando a los publicanos. Y si se rompiera el triunvirato. Todo podría derrumbarse como una torre de tronco sin atar. Esa es la mejor garantía de que Craso o Pompeyo van a seguir en el pacto. Más que posibles ganancias futuras. Más tarde. Templo de Volumna. Poco después, tuvo valvo pruebas de lo endeble que era todo cuanto habían construido. De que, como decía el propio César, estaban venciendo, pero no habían vencido. De que en Roma la fortuna era siempre mutable y estaba girando de forma continua. Y aquello ocurrió en un lugar que al gaditano le resultaba harto intrigante. El templo de la diosa Volumna, cerca del foro. ¿Qué mejor lugar para un encuentro sospechoso que un sitio fuera de toda sospecha? Un edificio público, donde si alguien veía juntas a dos personas que en principio no debieran estarlo, creería que era fruto del azar. Que esas dos personas habían coincidido por casualidad. Además, el día y las circunstancias acompañaban. Algo que valvo no dejó de interpretar como una muestra del favor de la diosa Volumna. O tal vez de esa otra que también tenía un altar allí dentro. Una de las deidades más arcanas de Roma. Volupía, la diosa del dedo sobre los labios y cuyos atributos eran el silencio y el misterio. Llovía ahora a mares y el templo estaba desierto. Las inclemencias del tiempo permitieron que tanto a valvo como su contacto llegasen tapados con mantos. Y pudieron seguir así a cubierto allí dentro, ahora no para protegerse del agua y sí como muestra de respeto a la diosa. Era buena cosa acogerse a la protección de Anjerona. ¿Qué mejor diosa para un encuentro secreto? Ante su altar se encontraron. Valvo llegó primero, pero el otro no tardó. O tal vez ya estaba allí, oculto tras alguna de las columnas severas, de estilo toscano. El gaditano oyó sus pasos, despertando ecos a su espalda, mientras él disponía a algunas ofrendas modestas sobre el altar. Planean matar a Pompeyo. Así le saludó el otro por lo bajo, con un susurro ronco. No era momento de cortesías ni de preliminares. Porque el que se acababa de arrimar a él ante la estatua de la diosa del dedo en los labios, pues, cubierta la cabeza con manto gris, no era otro que Cayo Septimio, secretario del cónsul vírgulo. El hombre al que Valvo había salvado de morir apaleado en el foro, un par de meses antes. Ese mismo personaje le había pedido un encuentro discreto. Y, por sus primeras palabras, quería devolverle el favor informándole de un complot en marcha contra Pompeyo. O tal vez recurría a él por considerarle alguien de fiar. ¿Quién sabía? El caso era que ahí estaban ellos dos, una tarde gris, ya oscureciendo, ante una diosa misteriosa, con las ropas húmedas, oyendo llover fuera. Y esas palabras sombrías resonando en la cabeza de Valvo. Planean matar a Pompeyo. ¿Quiénes? Había preguntado sin volverse y estaba pidiendo nombres propios. No necesitaba inquirir sobre qué facción podía estar tramando eso. Con el rabillo del ojo, apreció que el otro sacaba algo de su manto pluvial y, por un parpadeo, temió haber caído en una trampa. Pero no era ningún puñal y sí un rollo. Lo recogió con la zurda, sin girarse, y lo hizo desaparecer bajo sus propios ropajes. Eso es una lista de nombres, que podrían estar involucrados, o apoyar un posible asesinato. ¿Podrían? Posible. Los ánimos están exaltados y algunos hablan acerca de que habría que acabar con el Tricaranus como sea. Pero de momento no hay nada concreto. Nada cerrado. Y en este rollo están los nombres de esos, algunos. Sí. ¿Por qué Pompeyo? Porque es él quien tiene el poder militar. Es al que más temen y algunos opinan que el Tricaranus, sin Pompeyo, no es nada. Y una forma de que Pompeyo, abandonase, el Tricaranus era, al parecer, una puñalada en la ingle. Recordó algo que, tiempo atrás, Publio Estébio le había informado de un rumor parecido. En aquellos momentos, había dado un valor relativo al aviso. Roma, como cualquier otro lugar del mundo, estaba llena de bravos que se calentaban con el vino, que hablaban de más y luego no hacían nada. Pero aquí había ya algo más. ¿Algún instigador en concreto? Nadie. Todo esto se ha creado solo. Se viene hablando de que hay que parar al Tricaranus por las buenas o por las malas, y la idea ha ido cuajando poco a poco. Aquello también le cuadraba a Galgo. En el silencio, fue consciente del goteo del agua de lluvia. De igual forma, así le llegaba la información bajo los auspicios de la diosa de lo oculto. Gota a gota. ¿Por qué me avisas? Porque es un error. Puede llevarnos a una nueva guerra civil, sobre todo si el intento falla y se descubre quiénes están implicados. Entiendo. ¿Y tu patrón, qué opina de todo esto? Lo desaprueba. Le parece algo indigno, contrario a Damos Mayroum. Y le causa un gran desasosiego, porque no sabe cómo proceder ante este asunto. Asintió despacio Balbo en la penumbra. Acabó de disponer las ofrendas mientras recapitulaba con rapidez. Así pues, era muy posible que, aún sin un plan definido, ya se hubiese tomado la decisión en firme de matar a Pompeyo. Y, los que la habían tomado, estaban entre los nombres anotados en el documento que tenía bajo el manto. No sé qué hacer, Lucio Cornelio. ¿Cómo impedir esta locura sin perjudicar a nadie? De entrada, procura aconsejar bien a tu patrón. Debe marcar distancias con la conjura, sea de momento una posibilidad o ya algo cuajado. No se trata sólo de su propia seguridad. Que se sospechase que todo un cónsul está implicado en un complot para matar a alguien como Pompeyo Magno tendría consecuencias terribles para la República. No es posible salir de una conspiración si no se está dentro de ella. Te repito que el plan no es algo cerrado. Esto no es como un misterio de Oriente, en el que se ingresa de manera formal. Matar a Pompeyo es algo de lo que se habla, flota en ciertas conversaciones y, lo quiera uno o no, si se mueve en ciertos ambientes, acaba viéndose salpicado porque está presente cuando sale el tema. Entonces, Bíbulo debe marcar distancias porque ponerse a salvo es preservar la dignidad de su cargo. Convéncele de que debe alertar a Pompeyo. Alzó la diestra por encima del hombro, con un susurro de la tela áspera del manto. Sin nombres, sin detalles. Basta con que le mande un aviso de que ha llegado a su conocimiento que se habla de que pueden atentar contra él. En su silencio, sintió las dudas de su acompañante. Insistió. Por su propia seguridad. Por la dignidad de su cargo. El silencio aún se prolongó unos instantes. Luego, Septimio suspiró. Seguiré tu consejo, Lucio Cornelio. Haré lo que pueda. Yo tampoco me quedaré quieto. Se tentó la ropa, sintiendo el bulto del rollo. Estos nombres están seguros conmigo, descuida. Te agradezco la confianza y no te defraudaré. Y te agradezco el aviso también. No lo olvidaré. Si sabes algo más, te ruego que me tengas al tanto. Tengo algo más que contarte. Algo sin relación con el asunto de Pompeyo. Te escucho. Antonio Híbrida ha pedido a Cicerón que le defienda. ¿A Cicerón? ¿Y este ha aceptado? Sí. Consternado, contuvo Valvo el gesto de acariciarse una barba que no tenía. Cicerón defendiendo a Híbrida. Pero si habían sido colegas en el consulado y no habían estado nada bien avenidos. Cicerón era imprevisible. O tal vez no. Tal vez trataba de acercarse a los Boni, o necesitaba de nuevo dinero. A saber. Gracias por la información. Una cosa más. También Lucio Valerio Flaco ha tanteado a Cicerón, para que le defienda de tu denuncia. Ahora sí que por fin volvió Valvo la cabeza. Observó el rostro del otro, casi invisible bajo el mando. ¿De mi denuncia? Pero si no le he puesto ninguna. Todos dan por hecho que, tarde o temprano, lo harás. Ahora el que no respondió nada a eso fue Valvo. Tras unos instantes de silencio entre andos, Septimio, cubierto con su manto gris, se retiró por entre las columnas de piedra, como una sombra escabulléndose por las moradas desangeladas de los muertos. Se quedó solo Valvo ante el altar de Anjerona. Arasobria, diosa romana arcaica. Diosa arcana que con el gesto reclamaba silencio y que intrigaba al Valvo sacerdote. Ni los propios romanos se ponían de acuerdo sobre a qué personificaban y cuáles eran sus atributos concretos. Pero su efigie invitaba al misterio. Mejor hacerle caso, sobre todo en vista de las revelaciones del día. Él también se retiró por último, con sus pasos reverberando a lo largo de la nave columnada. La diosa del dedo en los labios salió de su cabeza. El Valvo sacerdote dejó paso al Valvo político. Se estaba fraguando un atentado contra Pompeyo. Y él, Lucio Cornelio Valvo de Grares no podía asistir de brazos cruzados al asesinato de un amigo y benefactor de su familia. Aparte de que aquello iba más allá del crimen en sí. Las implicaciones políticas, las ramificaciones, las convulsiones podían destrozar todo lo que había contribuido a construir. Y, ante eso, no podía quedarse de brazos cruzados. Afueras de Roma. Finales de marzo. Al final, Silano tenía razón y no llegó a ver un nuevo verano. Servil y así dio cumplido su deseo para ese día y, cuando sacaron al cadáver de su domus, rumbo primero al foro y luego a la tumba familiar, en la vía Apia, no llovía. Habría sido una desgracia que las ceremonias se hubiesen visto deslúcidas por la lluvia. Porque durante los siete días del velatorio, apenas había parado de caer agua. Ahora, cerca de la tumba familiar, entre cipreses que se inclinaban con la brisa, ardía una gran pila de troncos resinosos. El día era claro, de nupes blancas. El humo subía en baradas negras, sin rodear a los presentes que, envueltos en ropajes de luto, entre el crepitar de las llamas y los aullidos de las plañideras, contemplaban cómo el fuego se tragaba el ataúd de décimo junio Silano. Cónsul e hijo de Cónsul, había tenido unos funerales acordes a su dignidad y linaje. Durante siete días completos, había estado expuesto en el atrio de su domus que, con las puertas abiertas día y noche, había acogido a parientes, amigos, clientes y cuantos quisieron acudir a honrar al cuerpo presente. Tras ese plazo, habían conducido su ataúda al foro. El finado no había concebido hijos varones. Por tanto, Marco Junio Bruto, hijo de su exesposa Servilia, al que siempre trató como propio, fue el encargado de subir a la rostra y pronunciar un discurso laudatorio ante una verdadera multitud. Servilia, divorciada del muerto, no había podido visitar su cadáver en el atrio de la casa. Esa misma casa que había sido la suya. Pero sí pudo presenciar el discurso de su propio hijo en el foro. Y también pudo, vestida de luto y con los cabellos sueltos, acompañar al cortejo que sacó el cadáver de Roma y lo condujo hasta la tumba de la vía Apia. Más tarde, le quedó la satisfacción íntima de que se habló durante largo tiempo de esas honras fúnebres. Porque su cortejo fue uno grande, fastuoso, en el que no se escatimó de nada. Parientes, amigos y antiguos colegas portaron el ataúd de maderas finas. Le acompañó una multitud de notables, los hombres con sus togas negras y muchos de ellos velados, las mujeres con los cabellos sueltos. Y junto a ellos músicos, actores con las máscaras de los antepasados del noble Silano y un enjambre de plañideras que, entre el estruendo de la música, se desgañitaban con lloros y largos gritos de duelo. Sí. Fue muy vistoso. Y nadie llegaría a saber nunca que, por petición del propio Silano, había sido ella, Servilia Cepión, la que había planificado hasta el último detalle esas honras fúnebres. Ella misma, la que no pudo despedirse del muerto en el atrio del que fue su hogar durante años. Las costumbres se lo impidieron, de la misma forma que habían impedido tantas cosas a lo largo de su vida. Ella había dado instrucciones precisas al mayordomo, uno de los pocos que estaba en el secreto. Había elegido los músicos, decidido cuánto se pagaría a los actores, qué número concreto de plañideras debían acompañar al cortejo. Lo había hecho estando aún vivo Silano, a petición de éste, que se había ocupado de firmar como suyas todas esas disposiciones. Ya que siempre había llevado una existencia discreta, quiso marcharse por todo lo alto, sin que nada desluciese las exequías. Rugía el fuego. El ataúd había desaparecido ya del todo entre las grandes llamas. Habían usado tanta madera, tanta resina, tantos perfumes, que no olían a la carne que se quemaba y sí a hoguera, leña y esencias. El calor les llegaba a golpes y los varones de togas negras y rostros velados aguantaban en primera línea. Allí estaban algunos parientes, con la cabeza cubierta por un pliegue de la toga, para indicar que oficiaban de sacerdotes en ese funeral. Y entre ellos, inconfundible para ella a pesar del velo y el pliegue, su propio hijo bruto. Bruto, que había pronunciado un discurso sentido, vibrante, en el foro. Que había hecho tales elogios de los actos y los méritos de Silano que encendieron la emoción en muchos pechos. Y eso incluía a Servilia, que era la primera en saber que el muerto no era el dechado de virtudes que pintó su hijo ante la multitud, desde la tribuna de piedra. Silano no había sido, ni de lejos, el padre de la patria que describió su hijo. No fue más que un senador conservador de lo más típico, más bien gris y mucho más preocupado por su patrimonio y su dignitas que por el servicio público en sí. Su hijo podía pintarlo como el héroe que, durante el consulado de Cicerón, siendo ya cónsul electo para el año siguiente, había ayudado a impedir que Catilina diese un golpe de estado contra la república. Pero bien sabía Servilia que su papel en aquellos días turbios fue más bien errático y timorato. Aventó ella esas ideas. No era el momento. No, ahora que abría la pida. Y, aunque el discurso de su hijo la llenaba de orgullo, por sus dotes de orador, por la manera en que había logrado emocionar a la multitud, también la carcomía de inquietud. Bruto, a través de las loas a Silano, había hecho un elogio ardiente de la república y de sus virtudes. Su descripción, más que adornada, de cómo el muerto había plantado cara, junto al Cicerón, a quienes conspiraban contra la república, tenía un tono ejemplarizante que estremecía a Servilia. No era nada difícil ver, en esa parte del discurso fúnebre, un alegato contra el triunvirato. Desde luego, César, Pompeyo y Craso, así como sus aliados, no iban a pasar por alto ese hecho. Y la situación estaba más que tensa. Toda clase de oradores lanzaban soflamas contra esos tres en público. Circulaban libelos y sáctiras. Incluso demagogos afines al bando de los populares, como los Curión, padre e hijo, no se recataban de criticar los manejos del trío. Se hablaba de triunvirato, de tiranía, de la tricaranusfera, la bestia de las tres cabezas. La gente comentaba con sarcasmo que estaban en el año del consulado de Julio y César, ya que Bíbulo estaba recluido en su casa. Se decía que ninguna de las leyes aprobadas en esos meses tenía validez, ya que habían sido aprobadas de manera irregular, y que durarían lo que un magistrado tardase en conseguir su invalidación en el Senado. Se decían tantas cosas. Le causaba desazón ver a su propio hijo unirse al correo de los que denunciaban a esos tres como enemigos de la República. Porque esos tres y los suyos estaban de uñas ante ese estado de cosas, y las bandas a su servicio no se estaban quietas. Más de un crítico había recibido una buena paliza. Y aunque Servilia confiaba en que su hijo no tendría nada que temer de César, no era bueno convertirse en el foco de la animalversión de hombres como Craso o Pompeyo. Pero la inquietud se transformaba en temor si a todo eso se le sumaba que, dos días antes, la había visitado en su propia casa un íntimo de César. Balbo el gaditano, nada menos. Durante los siete días que Silano había permanecido expuesto en el atrio de su casa, Servilia se había encerrado en la suya, en señal de respeto por el que fue su segundo esposo y padre de sus tres hijas. Hasta allí se había llegado el banquero, con muchas muestras de respeto, pero para plantearle, sin rodeos, que al parecer había un plan para asesinar a Pompeyo Magno. Y que su propio hijo, Marco Junio Bruto, podía estar mezclado en esa conjura. ¿Debía sorprenderse Servilia? No. Ni por lo primero ni por lo segundo. Muchos senadores consideraban que Pompeyo era el verdadero puntal del Tricaralus. Su cabeza central. Que era el único insustituible. Que si se retiraba, alguno por lo visto pensaba en eliminarlo directamente, todo se derrumbaría. Y Bruto siempre había sido algo soñador. Tenía una visión idílica de la república. Si se convencía de que ésta se hallaba en peligro, de que se corría el riesgo de que el Tricaranus se consolidase e instaurase una dictadura, no sería de los que se quedasen de brazos cruzados. Quería ella creer que eso tenía que ser lo que había llevado a su único hijo varón a participar en la idea de matar a Pompeyo, fuera de lejos o de cerca. Porque acerca de su implicación concreta no había podido o querido ser claro valvo. Eso y no el odio. Al fin y al cabo, Pompeyo no dejaba de ser el hombre que mandó matar a su primer esposo, el padre de Bruto, durante las proscripciones de Sila. Pero, en aquellos días terribles, Bruto no era más que un niño de ocho años. Y ella, Servilia Cepión, había evitado envenenar a su hijo con el odio hacia el asesino de su padre. No había querido verle crecer carcomido por el deseo de venganza contra un personaje tan poderoso. Lo hizo sobre todo por miedo a que acabase perdiendo él también la vida a manos de Pompeyo. Ya que éste no dejaba de ser hijo de Pompeyo el carnicero y, aunque ahora se hiciera llamar el magno, no por nada de joven le apodaban el joven carnicero. Los sacerdotes cubiertos por una vuelta de sus toras negras alzaron los brazos. Los músicos hicieron sonar trompas vibrantes, al tiempo que las plañideras vociferaban una y otra vez el nombre del muerto. Aquellos gestos y aquel escándalo eran la señal de que las llamas habían consumido las carnes del muerto. Indicaba también a los asistentes que debían marcharse. Ahora, los parientes acudirían con jarras de vino, a apagar y enfriar los restos de la pila. Ellos mismos se ocuparían de lavar los huesos, para librarlos de las cenizas, antes de guardarlos en la urna cineraria. Pero eso sería sólo una ceremonia para la familia. Por eso los asistentes comenzaron a marcharse. Servilia lanzó una última mirada a la pila, ya más humo que llama. No eran buenos días para ella. César se iba a casar con Calpurnia, su propio hijo andaba metido en una trama para matar al asesino de su primer marido. Y ahora se había ido su segundo marido que, por mugiero de esa fortuna que tanto pesaba en las vidas de los romanos, se había convertido en los últimos tiempos casi en su mentor. Parada entre los cipreses, con el pelo suelto, viendo alzarse el humo negro, sintió que el viento se llevaba el espíritu de Silano y se dijo que se estaba quedando sola. Afueras de Roma. Abril. También Balbo asistió a los funerales de décimo junio Silano, aunque Servilia no llegó a advertir su presencia. Sin embargo, perdido entre la multitud, el gaditano primero fue testigo del discurso que pronunció Bruto en el foro. Y, como la madre de este y al igual que otros muchos, sacó sus propias conclusiones de lo que allí dijo el joven político. Acompañó más tarde el cortejo, entre los toques de las trompas y los gritos de las plañideras, a lo largo de Roma y por la vía Apia, hasta la pila entre cipreses. Puede que nadie se percatase de que estuvo allí, ya que también él vestía toga negra y se cubría la cabeza con un velo. Así lo hacían muchos varones de elevada posición durante los funerales para ocultar su pena y preservarla dignitas. Al contrario que las mujeres, que iban con los cabellos sueltos y a cara descubierta. Tal vez para lo contrario. Para acentuar las expresiones de dolor ante la pérdida. Al menos esa conclusión sacó el gaditano, al que le gustaba observar los usos de las gentes. Y aquel fue el primer funeral romano de Vedrath al que asistió. Durante la guerra de Sertorio había visto quemar a muchos romanos de sangre ilustre caídos en combate. Pero no eran lo mismo las cremaciones de campaña que el ceremonial largo y complicado de las honras fúnebres en la urbe. Justo estaba pensando en aquella gran pira de leños, materiales combustibles y perfumes que había devorado al cadáver de Silano. En eso y en Cicerón. Quizá asoció ambas ideas porque el orador también estuvo presente en el funeral. Aquel día y como gesto simbólico, había portado durante unos pasos el ataúd por las calles de Roma, dado que el difunto había sido cónsul de la república, lo mismo que él. Fue eso lo que le llevó a afirmar de repente. Ese hombre. ¿Pero qué ha hecho? Se ha construido una pila para él mismo. Sus propias palabras son los leños en los que arderá. Hablaba con fastidio, dirigiéndose a su hermanastro Cartalón, que había atracado su gallo Robert hacía unos días en el puerto de Hostia. Caminaba juntos por entre los agujeros dejados por los árboles, sacados para trasplante ese mismo invierno, en la finca que le había regalado Pompeyo en las afueras de Roma. Se mantenían a cierta distancia de una caseta rústica y de los hombres que allí, con todas en algunos casos sultuosas, oficiaban una ceremonia con la que el gaditano quería tener el menor contacto posible. Cartalón se echó a reír, agitando la cabeza tocada con frigio rojo. Si ese es el más inteligente de los romanos, pobre Roma. Por lo que cuentas, ha conseguido algo de verdad difícil. Que todos hoy salgan perdiendo. Asintió Balbo, ojo ahora. Su hermano tenía toda la razón. Esa misma mañana se había celebrado el juicio contra Antonio Híbrida por sus actuaciones siendo gobernador de Macedonia. Aquel juicio, aunque por hechos ciertos que iban desde la apropiación de caudales públicos, a la incompetencia militar, tenía mucho de político. De hecho, entre sus acusadores estaban César y Pompeyo, y eso ya lo decía todo. Cicerón se ocupó de la defensa. Nadie entendía por qué había aceptado un encargo así, ya que Híbrida y él habían sido colegas de consulado, y el enfrentamiento entre ellos había sido la tónica, y después se había visto casi obligado a cederle el proconsulado en la provincia de Macedonia, a la que tenía derecho tras su mandato consular. La mejor explicación era que Cicerón, de nuevo, trataba de congraciarse con los elementos más conservadores del Senado. A no ser que se aceptasen los rumores de los maliciosos, acerca de que el padre de la patria volvía a tener apuros económicos e iba a recibir una buena saca de dinero bajo manto, por la defensa. Todas las dotes del mejor abogado de Roma no bastaron para conseguir la absolución de Híbrida. El personaje se había comportado en Macedonia con tanta crueldad como codicia y, para remate, había sido un pésimo general. Había sido derrotado por los bárbaros escritas e incluso, en una ocasión, había estado a punto de ser capturado con toda su plana mayor mientras celebraba un banquete. Todo ello, así como la existencia de testimonios verbales y escritos, y las nuevas leyes contra la corrupción, había llevado a su condena. Híbrida tendría que partir al destierro, que era lo máximo que en Roma se podía hacer contra alguien de su fortuna y posición. El problema vino cuando Cicerón, como ya le había ocurrido en ocasiones anteriores, se emborrachó con su propia elocuencia. Para alegar en defensa de Híbrida no le bastó con apelar a los supuestos méritos del acusado. No había tenido mejor ocurrencia que criticar el momento político y atacar a César, Pompeyo y Craso. Incluso había hecho alusión a los despotas orientales y sus prácticas, aludiendo a la reciente boda de Pompeyo con la hija de César, Yulia. Y ahora esos dos estaban furiosos. Llenos de ira contra un Marco Tulio Cicerón que, con su discurso, brillante como siempre en la forma, había menoscabado su dignitas. Y ellos no eran hombres que dejasen pasar una ofensa de esa clase, sin más. Cicerón, con un giro de actitud muy propio de él, se había esfumado tras el juicio. Sí, esfumado. No cabía otra palabra. Atemorizado ante las consecuencias de su propia locuacidad, se había encerrado en su domus. Y a estas horas de la tarde, según se decía, tras enterarse de las disposiciones que habían tomado los ofendidos, estaba preparando su ausencia de Roma por una temporada. En teoría, se iba a atender sus propiedades rurales. Era cierto que, justo en esas fechas, muchos senadores iban abandonando Roma para visitar sus fincas durante los meses de abril y mayo, para planificar con sus encargados los asuntos del año agrario. Así que, con esa excusa, el abogado trataba de escapar a las posibles consecuencias de sus actos y, al mismo tiempo, preservar su dignitas. Todo ello muy propio de Cicerón. Tienes razón, hermano, gruñó Balbo. Aquí todos han perdido. Híbrida, César y Pompeyo, Cicerón. Bueno, todos menos Clodio, claro. Clodio. Patricio adinerado y al tiempo agitador del Partido de los Populares. El jefe de las bandas que señoreaban las calles de Roma. No entiendo por qué se ha enojado tanto César, resongó Cartalón. Balbo se encogió de hombros. Entendía a qué se refería su hermano. César se había estado tomando a broma los libelos que circulaban por Roma, contra él y sus asociados. Se reía de las obras de teatro en las que les satirizaban y ridiculizaban. Festejaba casi las difamaciones que, desde su reclusión, hacía circular su colega Vígulo. Y ahora, en cambio, había reaccionado con encono tremendo. Creo que es porque esta vez le han ofendido en su propia cara. Y lo han hecho ante senadores y magistrados. Y eso no lo va a consentir. Aparte de que también han salpicado a Pompeyo, y ese sí que no se toma estas cosas a broma. Y si Pompeyo actúa, César no puede ser menos. Lo cierto era que ahora, por la tarde, estaban en lo que era la finca de Balbo en las afueras de Roma. Terrenos con que el propio Pompeyo le obsequió a poco de su llegada a la ciudad. Allí, César, en calidad de pontífice máximo, y Pompeyo, en la de Augur, estaban celebrando uno de esas ceremonias, muy romanas, en lo que lo legal se mezclaba con lo religioso y lo social. Ya que, en el ardor de la cólera del momento, el primero de ellos había decidido, en uso de sus atributos sacerdotales, aprobar el paso de Clodio de Patricio a Plebeyo. Algo que éste buscaba como un perro de presa desde hacía tiempo, y que hasta ese momento, con buen tino, pensaba Balbo, visto cómo era el personaje, le habían negado. Y todo porque la condición de Plebeyo le permitiría presentarse a tribuno de la Plebeyo y acumular todavía más poder. La fórmula para que Clodio pasase de Patricio a Plebeyo no era otra que la de ser adoptado por un hombre de la segunda condición. César se había mostrado por fin dispuesto a oficiar la ceremonia y Pompeyo, como Augur, se prestó a ratificar que los presagios eran favorables. El propio Clodio encontró a toda prisa a un Plebeyo dispuesto a adoptarle. Y así era como llevaban inmersos en la celebración de todo el proceso, desde el mediodía. Un ritual tan largo como complicado, todo muy romano. Había comenzado con el estudio de los augurios, seguido de una ceremonia de adopción en el templo de Júpiter Estator, en el foro, presidida por César. Y ahora remataba en la finca de Balbo, en las afueras. Se hacía allí, porque algún lugar necesitaba él, padre adoptivo, de Clodio para recibir a su flamante hijo. Y su vivienda en la suburra al parecer era del todo insuficiente para eso. De modo que ahí estaban, en un lugar en el que no había aún ni casa construida. Era el remate perfecto de toda la farsa. Algún día habría allí una residencia suburbial, como las que muchos ricos tenían en el extrarradio romano. Cuando Pompeyo le regaló esos terrenos, Balbo lo vio como un gesto por parte de éste. También como una de las adquisiciones de suelo que le permitiría algún día optar al orden senatorial. Ahora, tras conocer algunas de las sutilezas de la vida en Roma, su opinión era bien distinta. ¿Sabes de qué son esos agujeros? Supongo que de árboles trasplantados. Lo que no sé es por qué lo has hecho. Pienso hacerme aquí otra residencia. Lo había dicho con plena intención Balbo, así, y a punto estuvo de romper a reír al ver la expresión de repente tormentosa de su medio hermano. No lo hizo, por respeto a la ceremonia que tenía lugar a no muchos pasos, aunque en sí misma esa fuera una pantomima legal. Cartelón sí que no se recató de tender una mano en dirección a Roma. ¿Para qué quieres otra casa aquí? Si estás a dos pasos de la de la colina. Sonriente, el pato de los Balbo le tomó por el codo para llevarle a pasear un poco más allá, porque la voz de su hermano era bronca como la brea. Porque la Domus es una residencia pública. Reflexionó un instante. Bueno, no sé si ese término es el correcto. Pero la Domus es donde un hombre de posición hace su vida más pública. Ahí vive con su familia, si es que la tiene. Ahí tiene el tablingum, donde trabaja. Ahí es donde recibe a sus clientes. ¿Y qué más quieres? Es bueno tener una residencia aparte, en la misma Roma o casi, donde poder retirarte. La que me voy a construir aquí me permitirá una vida más privada en ciertos aspectos. Además, estoy un poco alto de tener a los hombres de César cada dos por tres en mi Domus, interfiriendo con la vida cotidiana. Pues dile a esa panda de gorrones que se vaya con viento fresco, a comer y a beber a costa de otro. No seas bruto, hombre. Así no se hacen las cosas y yo saco mis buenos contactos de esas reuniones. Me construiré aquí una segunda residencia. Mi arquitecto Columbo ya me ha presentado los planos y, cuando venga el buen tiempo, comenzaremos las obras. Por eso hemos quitado los árboles, para llevarlos a otros terrenos. Habría sido más barato talarlos. ¿Desahuciar a los númenes que viven en esos árboles para instalarme yo en el suelo que ellos ocupaban? No, gracias. Mi residencia aquí se edificará con el debido respeto a los númenes y al genius Lucy. El genius Lucy, sí. Porque, en aquellos momentos, en la finca no había más que un altar rústico, sin imágenes, y una caseta en la que en tiempos debía dormir algún esclavo de Pompeyo cuando acudía a limpiar o desbrozar un poco. Esa era la supuesta vivienda que había alquilado Balbo, por unas horas, al nuevo padre de Clodio. La comedia era total. A Balbo le resultaba curioso constatar cómo los romanos eran temerosos de los dioses, y supersticiosos al punto de superitar la toma de decisiones y la vida pública a augurios y calendarios. Y, al mismo tiempo, ese acerrarse a ritos y normas hacía que, al parecer, creyesen que, jugando con esas normas, de la misma forma que los abogados juegan con las leyes en los juicios, podían engañar a los dioses. Ahí estaba el caso de Bíbulo, que llevaba todo el año colocando los días infaustos en las fechas en que se celebraban asambleas, para poner a toda la legislación dictada por César al borde de la ilegalidad. Y ahí estaban ahora el propio César y Pompeyo Magno, llevando a cabo en su finca, sin el menor reparo, una ceremonia que era en realidad una jugada política, a la par que una venganza contra Cicerón. Ahora estaban compartiendo pan, sal y fuego de manera solemne con el adoptado y el adoptante. Como para recalcar la burla, el segundo era incluso bastante más joven que el primero. Al verlos a todos allí, a Balbo casi le dio la risa. Sus ojos pasaron con rapidez del, padre, al, hijo. Porque el famoso y temido Clodio era un hombre que brillaba allá donde estuviese. Alto, moreno, de rasgos marcados, llevando con garbo una túnica pretexta. Un sujeto turbio, dotado de un innegable atractivo oscuro. Justo eso último hizo que Balbo recordase a Lucio Valerio Flaco y, por tanto, el motivo por el que había convocado a su hermanastro a Roma. Pero, en vez de plantearle el asunto de manera directa, llevado por un brote de malicia, decidió hacer rabiar un poco a aquel cascarrabias. Cartalón. Precisamente, la residencia que me voy a construir aquí, es el motivo por el que te he llamado. ¿Y qué tengo yo que ver con eso? No esperarás que me ocupe del transporte de materiales de obra. No será necesario. Hay buenas canteras en Italia. Sonrió. Pero quiero que zarpes con el Gallus Robert rumbo a Oriente. Mi arquitecto Columbo embarcará contigo y lleva instrucciones precisas. Iréis a Grecia, a Asia, a Fenicia, a donde sea menester. Vuestro encargo es el de conseguir estatuas, bustos, capiteles y obras de arte en general. El otro le miró de forma tenebrosa. Se arrancó el frigio de la cabeza, se golpeteó ese gorro contra el muslo, al tiempo que hablaba con voz calma. ¿Es para la casa que te vas a construir en este terreno? Para esta, para mi domus y para la vila que me voy a construir en tusculo. Muchas casas necesitas tú. En Gades te apañabas con menos. Esto no es Gades. En efecto, aquí necesito más casas y, por tanto, obras de arte en número y calidad acorrea mi posición. En Gades, la máxima expresión de la valía de un hombre es su capacidad para levantar negocios. Aquí, en Roma, es la dignitas. Los hombres de posición acumulan dinero, pero sólo para gastarlo después en residencias suntuosas, en juegos, en reparto de adivas a la plebe durante las fiestas. Todo eso aumenta su dignitas y les eleva en la pirámide social. Cartalón, frigio rojo en mano, puso los ojos en los celebrantes, que compartían. Ahora vino a las puertas de la casa del padre. Se encogió de hombros, mucho más filosófico de lo que su hermano esperaba. ¡Qué gente tan rara! Aunque, bueno, en mis viajes he conocido pueblos mucho más extraños y de costumbres más incomprensibles. Allá cada cual con lo suyo. Se hará como dices, pater y hermano, y navegaremos sin rechistar allá donde tu arquitecto diga. Se volvió a mirarle con sus ojos oscuros. Pero, ¿por qué él? ¿Quién va a supervisar la construcción de tus nuevas viviendas? Corumbo me ha demostrado ser todo un experto y estar dotado de buena cabeza. Por eso le confío esas compras. Saldrás con dinero contante y sonante, y cartas para banqueros orientales, por si son necesarios más fondos, que lo serán. Todo eso estará a tu cargo, hermano, pero quiero que Corumbo tenga libertad absoluta a la hora de decidir qué se compra y qué se paga. Así se hará. No diré ni no, ni tampoco le haré tirar luego por la borda. Ni se te ocurra. No hay otro como él. Te diré que Corumbo es un entendido en arte, que ya ha viajado por esas costas y sabe a qué puertos acudir. Y en cada uno de ellos a qué artistas y talleres acudir. Tiene los planos de esta residencia y de la vila de Túsculo en la cabeza y sabe, por tanto, qué es lo que será más idóneo en cuanto a forma y dimensiones. Y eso responde en parte a tu segunda pregunta. Corumbo ya ha concluido sus planos y ha buscado a hombres que ejecutarán de forma exacta las instrucciones. Y todavía tardaremos un par de meses en comenzar las obras. Trataré de regresar lo antes posible. Tómate el tiempo que sea necesario. Porque te voy a confiar otra misión, bastante más peligrosa que regatear con escultores. La primera ya lo es. Si vamos de puerto en puerto, en cuanto se corra la voz de que llevamos dinero y esculturas valiosas, los piratas van a zarpar a nuestra estela como tiburones detrás de la sangre. Va a ser un periplo divertido. ¿Divertido, eh? Me alegra entonces ayudar a tu regocijo, hermano. Porque, además, en la provincia de Asia embarcarás a varios hombres que testificarán contra Lucio Valerio Flaco en un futuro juicio. El otro le miró de hito en hito. Se levantó una brisa de abril que les agitó los cabellos, los vuelos de las túnicas y, en el caso del marino, las barras. ¿Vas a pleitear contra Flaco? ¿En Roma? ¿En Roma o en las ruinas de Cartago, o en los infiernos si hiciera falta? De todas formas, si se produce la denuncia, yo solo seré uno de los acusadores. Y esos testigos de los que te hablo pueden dar cederos expolios y crímenes de Flaco en la provincia de Asia. Por eso me temo que, si no se toman las debidas precauciones, no lleguen nunca a Roma. No serían los primeros testigos contra altos cargos provinciales que desaparecen por el camino. Llegarán vivos a Roma. Tienes mi palabra. Cuento con ello. Te daré una relación de nombres para que los busques. ¿Buscar? ¿Es que no están localizados? No del todo. Llevo tiempos sopesando la idea de pleitear contra Flaco y discutiendo de ello con gente del bando de los populares que, tengo que admitirlo, tienen sus dudas. He reunido datos, nombres, pero no había dado ni un paso en ese sentido. No obstante, hoy, tras lo que ha ocurrido con el juicio de Híbrida, me he decidido. ¿La condena de Híbrida te ha decidido? No. Híbrida ha sido condenado no tanto por su rapacidad o su mal gobierno en Macedonia, como por su mal hacer en lo militar. La provincia estuvo en peligro por culpa de su ineptitud y las armas romanas se cubrieron de oprobio al sufrir derrotas, algunas humillantes, ante pueblos bárbaros como el estricta. No es el caso de Flaco. Con buenos abogados, es muy posible que le absuelvan. Entonces, ¿para qué pleitear? No lo entiendo. Porque de nuevo juzgas a los romanos según tus criterios. Mira a esos. Señaló con la cabeza al grupo de hombres que compartían vino de la misma copa. Hoy, César y Pompeyo han conseguido que Híbrida sea condenado y exiliado. Un enemigo menos. Sin embargo, están llenos de ira y resentimiento. Han ganado el juicio, pero su dignitas se ha visto dañada por el alegato de Cicerón. Por eso ahora se están vengando de él, al precio de dar poder a un sujeto tan peligroso como Clodio. Hizo una pausa. Se frotó las manos como si tuviera frío. Remató. No busco la condena de Flaco. Me conformo con dañar su dignitas. Si eso es lo que más le importa a un romano, como dices, es una buena venganza. ¿Pero en qué puede interesar eso a tus aliados? ¿En qué la batalla política se desarrolla ahora, sobre todo, en ese terreno? Lleva tiempo así. ¿Por qué crees que Catón consiguió que aprobasen una ley por la que mandarían a los cónsules de este año a supervisar bosques y caminos en el sur de Italia? ¿Para dañar la dignitas de César? Exacto. Y eso es tanto como mermar su prestigio ante el pueblo. No es sólo que le priven de los ingresos que supone gobernar una provincia por consular al acabar tu mandato. Es que el destino en el sur de Italia no lleva aparejado mando efectivo de legiones. Y eso es algo inaudito para un cónsul saliente. Una humillación. Ya. ¿Y César, no piensa hacer nada al respecto? Ya lo ha hecho. En unos días, un tribuno de la plebe presentará una ley que derogará eso y concederá a César el mando de la Galia Cisalpina y la Iliría, que son dos regiones grandes, ricas y con varias legiones. Así, la dignitas de César se verá aumentada. ¿Y logrará que eso se apruebe? Balbo contempló a los celebrantes, con una sonrisa flotándole en los labios. Dalo por hecho. Y volviendo a Flaco. Hoy, al ver las reacciones de César y de Pompeyo, he comprendido algo. Si sabemos llevar el juicio por los derroteros que nos interesan, no importará tanto que sea absuelto. Si conseguimos que su dignitas se vea manchada, su prestigio y en general el de los conservadores caerá, y eso será una victoria política para los nuestros. Por eso, ahora sé que se decantarán por llevar a juicio a Valerio Flaco. ¿Y todo eso se te ha ocurrido hoy? Sí. Al ver cómo han reaccionado César y Pompeyo a las ofensas públicas de Cicerón. Su hermano se colocó con cuidado el frigio colorado. Entonces, rectificó. Hoy todos han perdido, menos Clodio. Y Balbo. El aludido le miró, pillado por sorpresa. Sonrió. Cierto. Hoy, Balbo gana. De las notas para la historia secreta de Roma. D.L. Cornelio Balbo. Se considera que el consulado es la máxima dignidad política a la que puede aspirar un ciudadano romano. Es la cima del cursus honorum, esa carrera de magistraturas que los estadistas han de recorrer, en una secuencia de cargos concreta y, a ser posible, ocupar cada uno de ellos con una edad idónea. Los consules son dos, y se contrapesan entre ellos, con el Senado y con las Asambleas Populares. Un poco a la manera de los subjetes y el Senado de Gades, aunque repito que en Roma son sólo dos, son electos y su mandato es tan sólo por un año. El cargo de consul y sus características son el fruto de la convergencia de varios factores. Por un lado, está la aversión de los romanos hacia la monarquía y el temor a posibles dictaduras. Por el otro, la necesidad de manos fuertes, con poderes amplios, pero controlados, que puedan gobernar a la república. Sin embargo, aunque sea la cima, el consulado no es el final de la carrera de un político romano. Estos, tras ocupar el cargo, suelen optar a gobernar una provincia proconsular. Estas acostumbran a ser las más ricas y extensas, y las que cuentan con más legiones, motivos ambos por los que son tan codiciadas. Oro y legiones. La opción de enriquecerse y la posibilidad de ganar gloria militar y, por tanto, un triunfo. Esas son las dos cosas que más puede ambicionar un romano que ya ha ocupado la más alta magistratura, y no ocupar un asiento en el Senado y dedicarse a legislar y a conspirar. Y César, tras lograr la elección como consul senior, tenía puestos los ojos en el proconsulado. Los Boni no trataron en impedir que lograse el cargo. No podían negárselo. Pero sí maniobraron en el Senado para hurtarle toda posibilidad real de obtener ingresos honores. Una ley de los tiempos de los Graco indicaba que la asignación de provincias proconsulares a los cónsules debía de hacerse antes de que éstos resultaran electos. Así, al no saber quiénes eran los ganadores, se evitaban nombramientos favorables o perjudiciales en función de la persona concreta. La primera de las jugadas de los Boni, temiendo que ganasen César y Lucello, fue conseguir que, mediante arducias legales, eso se retrasase hasta después de las elecciones. Cuando César resultó elegido consul senior, intervino Catón. Maestro en jugar con las leyes y en manipular los procedimientos, no tardó en armar un artificio legal. Sus partidarios organizaron toda una campaña de alarma acerca de la supuesta mala situación que se vivía en el sur. Es verdad que en el sur de Italia las cosas no están bien. Los pueblos de esas tierras nunca han soportado bien el yugo romano. Muchos de ellos se pusieron en su día del lado del rey Piro de Epiro, cuando invadió Italia en auxilio de las colonias griegas. Luego ayudaron a Aníbal, al que en muchos lugares acogieron como a un verdadero libertador. Y hace 25 años tomaron partido por Mario. La represión de Sila contra esas tierras fue brutal, hasta tal punto de que pueblos enteros, como los brucios o los lucanos, se pueden dar por extintos, y lo que en otro tiempo fueron grandes ciudades costeras griegas son ahora poblachos de pescadores. El sur siempre fue una zona silvestre, pero ahora se ha convertido en bosques casi deshabitados. Y a ello hay que sumar que la guerra de los gladiadores dejó allí también sus huellas. Los romanos tienen un miedo atroz a que estalle una nueva guerra servil o social. Y Catón y los suyos supieron sacar partido a eso, a partir de sucesos aislados. Consiguieron despertar el temor a que, en el sur, los habitantes más rebeldes estuviesen organizando guerrillas antirromanas, en colaboración con partidas espartaquianas, formadas por esclavos huidos. Con esa excusa, lograron aprobar un decreto por el que los dos cónsules, al acabar su mandato, partirían como procónsules a esas zonas, a supervisar los bosques y los caminos. Eso era una ofensa y una humillación. Sospecho que Catón incluso albergaba la esperanza de que César llegase a rebelarse. Porque Catón es un mal bicho. Fuera de Roma tiene fama de gran estadista, pero no es más que un politicastro. Otro que se llena la boca de leyes, orden, legalidad, y que, a la hora de la verdad, antepone los intereses propios a los generales. En el senado garitano tenemos a unos cuantos de su calaña, aunque por suerte no tan hábiles. Él, con sus sucios manejos, ha contribuido en buena medida a la decadencia de la república y, de hecho, ha empujado a más de uno a la rebelión, puesto que los romanos no soportan las ofensas asudígnitas. Pero, si esperaba una reacción así de César, es que una vez más le infravaloraba. También sobrevaloró su poder en el senado. Creo que ni soñaba, sobre todo habiendo sido elegido cónsul y junior su propio yerno, que un César de regreso de Hispania iba a destrozar sus tramas con tanta contundencia. César, ya en el cargo de cónsul, ha deshecho cualquier oposición organizada en el senado. Y, una vez conseguido eso, ha recurrido a Batinio. Este es un tribuno de la plebe, un demagogo tan feo como codicioso y sin escrúpulos, dispuesto a lo que sea con tal de medrar. Desde luego, el partido de los populares está tan lleno de gentulza como el de los boi. Cambian las cataduras, los modales y los métodos, pero eso es todo. Eso sí, Batinio es más que eficaz, ya que se hace recompensar caro por sus servicios. No sólo acudió a la Asamblea Popular para dejar sin efecto el decreto que enviaba a César y Bíbul o al sur, sino que logró que al primero le asignasen nada menos que la Galia Cisalpina y la Iliría, que no son excesivamente ricas, pero sí ofrecen grandes posibilidades de gloria militar, pues están amenazadas por los bárbaros por el norte y el este. Y también consiguió que le otorgasen un mandato por cinco años, y el derecho a nombrar a sus legados en las legiones, que son nada menos que tres. Pero eso no es todo, porque una vez más la fortuna señaló con su dedo a César. El procónsul designado para la Galia Transalpina, Mételo Celer, murió cuando estaba de camino para hacerse cargo de su provincia. César atrapó la oportunidad al vuelo. No sólo forzó al Senado a ratificar los poderes proconsulares que le había otorgado la Asamblea Popular en plebiscito. Obtuvo además el mando sobre la Galia Transalpina y también una cuarta legión. Así pues, como cuando obstaculizó el triunfo de César, a Catón se le ha vuelto la jugada contra él. Por haberle hurtado en su día a una provincia, ha logrado que ahora tenga tres, así como cuatro legiones y cinco años de mandato. De lo que se deduce que Catón no planea tan bien como debe creer, o no contempla todas las posibles consecuencias. O quizás sí, pero tiene en su contra que César es favorecido en grado sumo por la diosa Fortuna, esa que pesa tanto en los destinos de los hombres, pero aún más en el de los estadistas romanos. Foro Romano. Mayo. Los pronósticos optimistas de Balbo se cumplieron. En lo personal, no podía estar más satisfecho, ya que ganó su juicio por ambictus contra uno de los secuaces de los Bolli. Y el tribuno de la plebe Batinio consiguió derogar la ley de Catón que iba a enviar a los cónsules de ese año a supervisar los bosques y caminos del sur italiano. Y, una vez logrado eso, a Julio César le fue fácil obtener del Senado la asignación de la Galia Cisalpina y la Iliría, por un período de cinco años. Esa victoria política vino dada, de forma paradójica, por la intransigencia de Catón. El clima de enfrentamiento había llevado a que muchos senadores dejasen Roma con distintas excusas, entre ellos el propio Cicerón, aunque él sí tenía motivos para temer por su integridad. Y, de los que quedaban, muchos no se animaban a pisar el Senado. Así que a los cesarianos les fue fácil obtener ese mandato proconsular, con el apoyo de los senadores afines a Pompeyo y Craso. Y eso, curiosamente, estuvo a punto de costarle la vida a Valvo. O, al menos, tal idea se le pasó como una centella por la cabeza, mientras él y sus hombres peleaban a bastonazos, puñetazos y pedradas contra una turba furiosa en el mismísimo foro y a plena luz del día. El griterío era ensordecedor, volaban las piedras y, mientras enarbolaba su bastón como si fuera una masa de guerra, al gaditano le pareció como si todo el lugar apesara a rabia insensata. Vamos. Vamos. Así les bramaba a sus hombres, instándoles a salir de aquel lugar abierto en el que les atacaban en desorden, por todos lados. Sudaba y la gran empuñadura de su bastón de ébano, con forma de granada, mostraba, ahora sí, el rojo propio de esa fruta. Goteaba sangre, porque ya había descalabrado con ella a más de uno, y a más que lo haría antes de que acabase todo aquel jaleo. Lo cierto es que, aunque sus atacantes eran muchos más, cedían, se abrían ante ellos, porque estaban desorganizados y, además, los de Valvo sabían pelear mejor y se jugaban más. —¡Al templo, patrón! —le gritó casi al oído hermógenes, entre el vocerío. Y sin esperar respuesta, él mismo encabezó la corriente, abriéndose paso a palos hacia las gradas del templo de Júpiter-Stator. No era tiempo de enmendar la plana a su empleado. Valvo se dejó llevar entre sus hombres, que trataban de protegerle con sus cuerpos. Arrastrado casi, se le ocurrió que era buena cosa que hubiese tantos templos en el perímetro del foro. A vida cuenta de los tumultos que allí se organizaban, resultaba conveniente contar con lugares de asilo por sí, como ahora, había que salir huyendo. Dos de sus hombres llevaban por las axilas al causante de la pelea. Un hombre casi inconsciente, que sangraba por las narices y una ceja. Le habían dado una paliza tremenda, al punto de que había perdido la toga, y si seguía vivo era porque habían intervenido Valvo y sus hombres. Pero o se apuraban, o podían acabar todos muertos. Así que se hicieron pasillo a las bravas. Y no fue fácil, porque aunque los que se veían con aquellos energúmenos con bastones y punzones perdían las ganas de pelear y escapaban, otros muchos acudían enrabietados por los lados y detrás. Valvo pisó resorriando el primer escalón del templo, con las ropas rasgadas y sabor a sangre en los labios. Tanto altercado por ese majadero que ahora colgaba entre los brazos de sus hombres. Un senador de nombre Cayo Catón. Pariente de ese otro Catón, el jefe de los Bony. Tan conservador y todavía más asno que él. Pues no había tenido ese necio mejor ocurrencia que acudir al foro, a hablar mal de los triunvidos. En especial, había arremetido contra Pompeyo, al que había tildado de bárbaro y de querer ennoblecer su sangre gala casándose con la hija de César. ¿A dónde quería llegar con todo ese discurso? Nunca lo sabrían. El populacho congregado había reaccionado con violencia a sus palabras. Alguien se había echado para adelante, puños en alto, arrastrando a la masa al asalto de la tribuna. Le habían zarandeado y golpeado, antes de tirarle por las escaleras. Y ya abajo, le molieron a patadas. Ahí se creyó en la obligación de intervenir Valvo, que paseaba por el foro con buena escolta. Como en la otra ocasión, lo hizo para impedir que el asesinato tumultuoso de uno de los Bonny provocase un escándalo político y un enconamiento aún mayor de las posturas. El problema fue que, si en la ocasión previa unos cuantos empujones le permitieron rescatar al secretario de Bíbulo, ahora el populacho se revolvió contra él y los suyos. Solo que ellos no eran víctimas fáciles. Y por eso, tras una pelea desigual que dejó brechas, huesos rotos y mataduras, habían logrado llegar al lugar seguro. Subieron las gradas del templo de Júpiter Estator y la chusma no se atrevió a seguirles. Se retuvieron al pie del primer peldaño, increpándoles y lanzando bravatas. Algunos, más enconados, comenzaron a tirarles piedras. Valvo alzó un pliegue de su toga, como una cortina, para protegerse de los cantazos, y los suyos se cubrieron como pudieron de igual manera o con sus mantos y capas. Fue el último susto. Enseguida ganaron la protección de las columnas, entre suspiros de alivio. Ya estaban a salvo. Valvo bajó el bastón, notando los dedos pringosos de sangre ajena. Se tentó el labio roto, luego el ojo izquierdo, que se le estaba hinchando y cerrando con rapidez. Contempló sin ninguna simpatía a Cayo Catón, despatarrado e inconsciente sobre las losas. Se dijo que, a veces y en ciertos temas, su madre tenía razón. Y maldijo con toda su alma a todos los catones que en el mundo habían sido. Tomuse Valvo. Esa misma noche. Ya de oscurecida, Valvo permitió que su mayordomo le hiciera una cura. No había sufrido heridas de gravedad, pero sí algunos golpes en la cara, y se dolía en las costillas. Así que, cuando Menandro insistió en revisar las heridas, aprovechando el momento en que él mismo le trajo algo de vino, apartó con un resoplido estilo de metal y tablilla de cera, para dejar que el otro le aplicase remedios. Grublo, mientras le pasaba un paño por el ojo hinchado. Maldición, Menandro. Trato de comprender a esta ciudad, pero me cuesta. Me cuesta. ¿Qué es lo que hay que comprender, Domine? Quizá nada. Pero a veces me resulta muy ajena. No acabo de entender a la gente de Roma. ¿La gente? Son como el agua, Domine, como la miel. Fluyen, ocupan los huecos. No tienen forma propia. Balbo, sentado, se pasó la lengua por el labio partido. Tal vez tengas razón. Desde luego, Roma no es como Gades. Esto es una megalópolis, un hacinamiento inmenso de gentes. En Gades, todo el mundo tiene vínculos, la sociedad es un entramado gigantesco de relaciones. Aquí, la base social es una masa humana e informe. Se levantó para servirse el mismo vino dulce en Copa de Onyx, cortando en seco la protesta del mayor homo, con un gesto brusco. Ni tú ni yo somos de aquí. Quizá por eso percibimos matices que los propios romanos no. Creo que ellos mismos no acaban de entender a su sociedad. Y si no, ahí tienes a ese necio de Cayo Catón. Bebió con cuidado, por el lado sano de la boca. ¿A quién se le ocurre presentarse en el foro y denostar en público a Pompeyo? Se me ocurre que el muy idiota habrá visto cómo la plebe ríe las groserías de los libelos, y cómo aplaude las burlas de los actores a costa de los triunvidos, y ha creído poder agitar a la masa contra ellos. Agitar a la masa. Eso lo logró, Domine. Pero no contra el objetivo que él buscaba. El dueño de la casa sonrió. Luego maldijo, porque la mueca le abrió el labio. Domine. ¿Puedo preguntar por qué te has jugado la vida por un hombre así? No por él en sí, desde luego. Si por mí fuese, podrían haberle reventado a patadas. Por eso te pregunto. Ya sacaste hace unos meses al secretario de víbulo de un apuro parecido. No es lo mismo. Septimio se vio obligado a estar allí presente, aguantando el tipo, al lado de su patrón. Cayo Catón es un imbécil al que casi matan por su propia estupidez. Le he rescatado porque, tal como está el clima político, lo último que necesitamos es que el populacho linche a un senador, pariente de Catón encima. Se marchó Menandro. Balbo continuó a largo tiempo en la soledad de su tablindum, tratando de escribir, a la luz de las lucernas, una nueva carta a su sobrino y alguna nota para su proyecto de historia secreta de Roma. En un momento dado, al alzar la vista, observó que la sombra de su difunto padre, Balbo el Viejo, se había manifestado en una de las esquinas. Justo al borde del parpadeo de las mechas. Una silueta en la oscuridad. No se sorprendió. Si se había estado peleando con los escritos, era porque no encontraba una forma clara de transmitir sus reflexiones sobre Roma y los romanos. Las mismas que había compartido hacía un rato con su mayordomo griego y algunas más. Y esa traba le había llevado a un diálogo interior de argumentos, objeciones y réplicas. Eso, a su vez y sin querer, a una de sus conversaciones mentales con la sombra de su padre. Observó pensativo a la silueta. Se sirvió un poco más de vino. La cosa está que arde, padre. No sé qué podría pasar si un senador de los Boni hubiese muerto a manos de hombres a los que, al final, habrían acusado de ser partidarios de Pompeyo. Enarboló el punzón con el que había estado garabateando sobre la tablilla de cera. Se está preparando una conjura contra la vida de Pompeyo. No lo olvidemos. Una muerte así podría enconar la situación y encender los ánimos. Y daría justificación a su asesinato. Podrían presentarlo como una venganza por la muerte de Cayo Catón. Los ojos se le fueron a una mesa. Allí, bien oculto, estaba el rollo que le había dado el secretario de Víbulo. Dispongo de una lista de nombres, de notables que están mezclados en la conjura contra Pompeyo. Resopló. Hombres que han hablado de matar a Pompeyo. Y esa lista de nombres salpica incluso a Julio César. Aquí uno no vense nunca, padre. Todo lo más, va venciendo en el momento presente. Míranos ahora. Vivimos un momento de éxito. Yo acabo de ganar un juicio por Anditus, por Cohecho. Hemos quitado de en medio a un enemigo político. Uno de tercera línea, pero enemigo político al fin y al cabo. Y, gracias a eso, yo he ganado un puesto en la tribu clustúmina. Y mi dignitas ha crecido, cosa que vale más que diez arcones de oro. La dignitas, padre. Eso es lo que mueve a la clase alta romana. Todo lo que vimos de ellos en Hispania. Sus saqueos, corruptelas, cohechos, sobornos, al final para ellos son sólo los medios mediante los que conseguir riquezas que emplean para aumentar su dignitas. Esa es la verdadera medida del poder en la sociedad romana. Cuando Catón logró aprobar esa ley para enviar a los cónsules al sur, lo que buscaba era menoscabar la dignitas de César. Y por crecer él en dignitas ha conseguido a través de Batinio el mandato de las provincias de Galia, Cisalpina e Iliría. No sólo porque sean ricas, como yo creía antes. Sí porque tendrá el mando de legiones, posibilidad de conquista y una opción de recibir ese triunfo que tanto desea y al que tuvo que renunciar para presentarse a cónsul. Y ahora que todo parecía ir bien, me encuentro con esa lista de conjurados. Y entre ellos está Bruto, el hijo de Servilia, la amante de César. Bebió pensativo, con los ojos puestos en la sombra. Tras mucho reflexionar, creo que lo mejor es que lo ponga en conocimiento de César. No sé cuál será su reacción. Pero no puedo ocultarle que el hijo de su amante planea matar a su asociado y yerno. Calle Argileto. Roma. Mayo. La noche nupcial de César y Calpurnia-Pisón fue una de temperaturas suaves y cielos despejados. Hubo quien lo consideró augurio de que aquel matrimonio sería largo, feliz y bien avenido. Pero Balbo, que caminaba con el largo séquito nupcial, cuando cruzaron el puente tiberino y alzó los ojos al firmamento cuajado de estrellas, vio en esa paz atmosférica un signo más de que César era un favorecido por la fortuna. Así se lo comentó un poco más tarde más tarde a Tófanes de Mitilene, mientras el cortejo transitaba ya por el argileto. ¿Por qué también el filósofo iba entre los invitados, con corona de flores sobre la calva y algo tocado por el vino? Pues yo veo todo esto como una muestra de lo diferentes que son Pompeyo y César, había sido la réplica del griego. No necesitó explicarse. El gaditano le había entendido a la perfección. Pompeyo se había casado con Julia en abril, en una época de mucha actividad en el Senado y, en general, de bastante vida social. César, en cambio, esperó a mayo, a que muchos senadores se hubiesen ya marchado a sus fincas, a despachar asuntos agrícolas con sus encargados. Fue una decisión nada casual, pensada para brillar ante los ojos del pueblo y para que nada ni nadie pudiese hacer sombra a los fastos. Buena jugada la de hacer la ceremonia de recogida de la novia en esa casa. Tófanes rompió de repente a reír a carcajadas, siguiendo el hilo de sus propios pensamientos. Sí que iba bastante bebido. ¿Pero quién no lo estaba esa noche? Bola de conveniencia o no, a César le permitía hacer ostentación. Y no había faltado de nada, ni para los invitados ni para el pueblo. Sobre todo para este último, pues se habían repartido carros y espuertas de comida y bebida en honor a los recién casados. Y buena parte de los denarios que todo eso costaba había salido, claro, de las arcas de amigos banqueros. Valvo entre ellos. Porque esto ha sido una de las jugadas de César. No me lo niegues. Ni se me ocurriría hacer tal cosa. Yo no te mentiría y, además, no me ibas a creer. Se refería el griego a que la unión y los banquetes se habían celebrado en una residencia que el padre de la novia, Calpurnia Pisón, tenía en las afueras de Roma. El mismo Valvo había negociado ese extremo con el propio Pisón. La razón que se aducía era que su casa en Roma era pequeña para el número de invitados y los fastos que planeaba César. Valvo obvió decirle que aquella residencia al otro lado del Tíber era perfecta para los designios de César. Le daba la oportunidad de exhibirse ante toda la ciudad como a él le gustaba. Porque había una caminata muy larga desde esa finca a la Domus Pública, la residencia de César como pontífice máximo que era. De esa forma, el rito tradicional de sacar a la novia de casa del padre y llevarla a casa del marido había servido para organizar un verdadero desfile nocturno a través de la urbe, a la luz de las antorchas y a los sones de la música. Y así ahora caminaban en una fila larga, al ir y venir de las llamas, entre el estrépito de flautas y panderos, y cánticos de los cantores a sueldo, que coleaban los más alegres de la comitiva. No era el caso de Valvo, que estaba cansado y al que le habría gustado tener la oportunidad de viajar en esos días a Túsculo, a supervisar los planos de su futura vila allí. Y no pudo ser. Se sentía cansado porque las bodas romanas eran tan largas como complicadas, como casi todos los ritos de ese pueblo contradictorio. Y Valvo había participado casi desde el principio en ellos. La jornada comenzó para él con las primeras luces, ya que fue uno de los testigos en el sacrificio al alba. Envuelto en su toga, presenció como el auspecnutiarun degollaba a un toro blanco, para luego examinar las entrañas y anunciar a voces que los auspicios eran favorables, y que se podía proseguir con la ceremonia. También fue uno de los testigos elegidos por César para oír las capitulaciones de la boda. Y, por supuesto, estuvo presente en todos los rituales y tomó parte en los distintos banquetes a lo largo del día. Sí, había sido una jornada interminable. Todo lo romano se alargaba al infinito. Eran un pueblo que, al parecer, nunca descartaba nada del todo. Se limitaban a acumular, como el que construye su casa sobre viviendas más antiguas. Prueba de ello eran las nupcias que, a ojos de un observador ajeno, como era el gaditano, aquella era la primera boda romana entre gente de Alcurnia a la que asistía, conservaban reminiscencias de prácticas ancestrales. Le sacó de todos aquellos pensamientos tozanes, que de repente le tomó por el codo, para murmurar casi en su oído, con aliento a vino. Pompeyo se está tomando muy en serio la posibilidad de que estén planeando matarle. Me alegro, respondió en el mismo tono, entre la varaunda de la música y las aclamaciones de la plebe que asistía al desfile del cortejo. A veces los asesinatos se producen tan solo porque el homicida se encuentra con que tiene la oportunidad. Es bueno que se lo tome en serio y adopte precauciones. No sé qué decirte. Pompeyo siempre ha tenido mucho miedo a morir asesinado. Cada hombre tiene sus fantasmas y temores. Y ese es uno de los de Pompeyo. Me inquieta que adopte precauciones excesivas. Se acarició la barba. Me refiero a que esas, precauciones, pueden ser medidas drásticas contra los que crea que amenazan su vida. Sobre todo ahora que, por otras fuentes, le ha llegado la misma información. A la luz de las antorchas, Balbo achicó los ojos. ¿Qué fuentes? Eso no lo sé ni yo. Pero, al parecer, alguien se le ha acercado para darle detalles del plan para matarle. Balbo contuvo el deseo de resoplar. Estaban en público. Al resplandor rojo de los fuegos, entre las risas y cánticos, salpicados de gritos sueltos de, felicitas. Se enderezó su propia corona de hojas y flores. ¿Un plan? Así que, al final, sí que hay algo más que unas cuantas conversaciones calentadas por el vino. Así parece. Aunque yo no diría tampoco que se trata de un plan definido. Es más bien una decisión tomada. Pero no parece haber todavía un quién, ni un cómo, ni un cuándo. La gente habla mucho y sin tino en los festines. Sin detalles concretos, sigue siendo sólo una idea. Eso díselo a Pompeyo. Es lo que le faltaba. Como si no estuviera ya bastante nervioso con tanto libelo y tanta sáctira. Aceptó Balbo una copa que le ofrecía un esclavo, que recorría arriba y abajo la comitiva. Dio un buen trago, antes de pasársela a Tozanes, que bebió con fruición. Tenía razón. Y lo peor es que las sáctiras se cebaban sobre todo con Pompeyo Magmo. Había que admitir que aquel triunvirato, o tricarangus, era oro en paño para las sáctiras. Que era fácil caricaturizar a Pompeyo como el general Pomponso, a Craso como el banquero codicioso y a César como una rivista presumido. Multitud de escritos y poemas les ridiculizaban. Y los actores los imitaban en bufa, en representaciones en las que satirizaban sus ansias de poder. Cierto era que todo eso, las sátiras, los libelos, los chismes, había existido siempre. Era uno de los precios del poder en Roma. Pero, en esta ocasión, eran una verdadera tormenta de infundios y escarnios. Y a Pompeyo se le había metido entre ceja y ceja que todo eso era parte de una estrategia concreta. Que las sátiras y las representaciones eran una fase previa para presentar su asesinato, cuando se produjese, por un tiranicidio cometido por patriotas. Un servicio a la república. Y no parecía haber forma humana de sacarle esa idea de la cabeza. Espero que Julia consiga sosegarle un poco. Distraerle al menos. Pues sí. El filósofo volvió a reír, al tiempo que tendía la copa, reclamando a ninguna parte en especial más vino. Ese matrimonio ha sido una bendición. Ya estaba empezando a temer que hiciese alguna barbaridad. Quizá él también debiera irse unas semanas de Roma. Su interlocutor negó con la cabeza. Un esclavo le cambió la copa vacía por otra rebosante. Dio un trago bien largo, antes de pasársela al gaditano. Imposible, amigo. Sería bueno, pero hay mucho que hacer aquí. ¿A mí me lo dices? En tu culo quisiera estar ahora pero, apenas cierra uno un asunto, se abren otros dos. Bebió. Se tentó luego el labio partido, porque el borde le había rozado. Una secuela de la tumultuosa pelea del otro día en el foro, como el ojo izquierdo morado, cuando salvó a Cayo Catón de ser muerto a golpes, precisamente por favorables a Pompeyo. Por lo menos, favorables en aquel momento concreto, lo que no quiere decir que un rato después no pudieran estar riendo las burlas de un libelo en contra del magno. Los romanos eran así. Y, en cuanto a Cayo Catón, el muy patán ni le había enviado un mensaje de agradecimiento. Seguro que consideraba una mácula en su dignitas que alguien como el gaditano le hubiera rescatado de las garras de las turbas. Tófanes se le volvió a arrimar. Amigo, tenemos que hablar de la cuestión de la adopción. Al fin y al cabo, es una maniobra sobre todo política y creo que no conviene alargarla. Valvo le observó de reojo. Asintió despacio. Estoy de acuerdo. Lo mejor es cerrar el asunto cuanto antes y, de hecho, quisiera proponerte que, lo mismo que yo voy a ser hijo adoptivo tuyo, tú te vincules a tu vez a mi familia. El otro, copa en mano, le miró sin perder el paso. ¿Entrar en tu familia? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque en Gades también tienen sus costumbres y su forma de pensar. Aquí, en Roma, será muy conveniente que tú me adoptes. Pero, en Gades, correrán toda clase de chismes, cuando se sepa que el pater de los Valvo ha sido adoptado por un griego. Por eso creo que debes casarte con alguna mujer de mi familia, si no tienes inconveniente. El otro le miró, cogido del todo a tras mano. El efecto de la noticia en Gades. Es cierto, no habíamos contemplado esa parte. Pero, ¿una boda? A no ser que tú tengas algún inconveniente serio al respecto. Así, yo entraré en tu familia y tú en la mía. El otro movió la cabeza. Si tú lo arreglas todo, a mí me parece bien. Se encogió un filosófico de hombros. Curioso. Una boda nos lleva a otra boda. En efecto, Magíster. ¿No te parece que es un buen presagio de futuro para nuestras relaciones? De las notas para la historia secreta de Roma. D. L. Cornelio Valvo. Para comprender qué implican de verdad las bodas entre los romanos de las clases altas es necesario primero hacerse una idea de cómo son sus familias. Cada familia romana es como un estado en miniatura. En lo familiar, los romanos conservan esas fórmulas monárquicas de las que abominan en la república. El pater familia es rey, legislador y sumo sacerdote. Su poder es absoluto, dirige los ritos en honor de los lares, ordena las vidas y los trabajos. Incluso imparte justicia y puede mandar matar a un pariente a su cargo, sin que ni las leyes ni los poderes públicos puedan impedírselo. Estoy hablando de los optimates y en teoría. En la práctica, todo eso se ha ido diluyendo. En los últimos tiempos, se ha dado algún caso de un pater chapado a la antigua que hizo ejecutar a un hijo varón por libertino. Tal acción provocó horror y repulsa en la sociedad romana, por arcaica y desmedida. Sin embargo, hay elementos que se mantienen con toda su fuerza, y uno de ellos son las políticas matrimoniales. Como en casi todas partes, los matrimonios entrepoderosos sirven para establecer alianzas familiares. Pero esto, entre los romanos, va más allá. Los matrimonios tienen dimensiones políticas, religiosas y mágicas. Y por esa concepción de la familia como un pequeño estado, las esposas son una especie de embajadores de su familia de origen en la de su esposo. Por otra parte, al ser como reinos, las políticas y las alianzas entre familias están siempre en cambio. Eso explica en parte la facilidad, a ojos de alguien que no es de Roma, con la que las clases altas se casan, se divorcian y se vuelven a casar. Tanto baile de bodas es impensable en lugares como hogares. Visto así, se entiende mejor el juego de matrimonios que practicó el triunvirato durante el primer consulado de César. Por una parte, éste reforzó a través de una boda su alianza con Pompeyo, ya que con Classo mantenía relaciones de antiguo y tenían intereses económicos comunes. Para lograr sus objetivos, César consiguió primero deshacer el compromiso que había entre su hija Julia y Marco Junio Bruto, hijo de Servilia Cepión, que no olvidemos que es su amante. Julia y Bruto estaban comprometidos desde que la primera era muy niña. Se dio ahí algo muy romano. A ese compromiso se llegó en su día por razones políticas y, para cuando Julia alcanzó la edad casadera, tales razones habían quedado obsoletas. Así que no costó gran cosa romperlo, porque a una parte le interesaba y la otra no ganaba nada manteniéndolo. Y una vez libre Julia, su padre se la entregó a Pompeyo Magno. La diferencia de edad entre los dos era considerable y Pompeyo tenía ya tres matrimonios a sus espaldas. Llevaba ya tres o cuatro años soltero, desde que se divorció de Mucía, porque ésta le había sido infiel, justo con César, durante su larga ausencia de Roma, en la que estuvo ocupado en la conquista de Asia. Como se ve, los poderosos romanos están unidos por matrimonio y también relacionados a su pesar por líos de alcoba. Esos enredos son muchos, complicados y se resuelven de manera mucho menos sangrienta que en otros lugares. El caso es que el matrimonio entre Pompeyo y Julia funcionó muy bien. Se estableció un vínculo de amor entre ellos, algo nada frecuente. Y en lo político, supuso un refuerzo muy importante de los lazos de César con Pompeyo, que era el vértice más inestable del triunvirato, dada sus malas relaciones con Craso. Algo más complejos fueron los motivos de César para su propia boda. También él llevaba un par de años soltero. Poco antes de partir como propretora hispania, se divorció de su esposa Pompeya, que era una mujer muy hermosa, pero de poca inteligencia. La culpa la tuvo Claudio, el que organizó las bandas de matones que atemorizaron a Roma durante años. El que más tarde fue tribuno de la plebe gracias a que el propio César, como pontífice máximo, sancionó su paso de patricio a plebeyo. La historia es propia de una comedia portuaria. Claudio era un libertino, dado a los excesos, y también a él la fortuna, aunque no le sonreía como a César, al menos no le dejaba del todo de lado. Ya había tenido problemas por intentar seducir a una bestal, y se le metió en la cabeza a hacer lo mismo con Pompeya. Claudio no tuvo mejor ocurrencia que colarse en la domus pública disfrazado de mujer, aprovechando la festividad de la Bona Dea. Le atraparon y se organizó un escándalo mayúsculo, puesto que la fiesta de la Bona Dea es muy antigua, muy sagrada y los romanos la aligan a la prosperidad de su ciudad. Al parecer, Pompeya era inocente de los manejos de Claudio, pese a lo cual César se divorció de inmediato, argumentando, o eso dicen, que la mujer de César no sólo ha de ser honesta, sino también parecerlo. Ahora, César se ha casado con Calpurnia Pisón, una mujer igual de bella que Pompeya pero que, al revés que ésta, es inteligente, culta y rebosante de intereses artísticos e intelectuales. Su padre es Lucio Calpurnia Pisón Cesonino, un policicastro que ese mismo año tuvo que pasar un juicio por malas prácticas como magistrado. Es curioso que eso fuera gracias a la legislación promovida por el propio César, la misma que nos permitió llevar a juicio a corruptos como Antonio Híbrida o Valerio Flaco. Gracias a esa boda, Calpurnia Pisón se aseguró el respaldo de César frente a futuras denuncias por pasados abusos, así como en sus aspiraciones a ser elegido cónsul para el año siguiente. César, al apoyar a Pisón, así como a Clorio para tribuno de la plebe, se garantizaba la presencia de amigos en puestos clave. Algo vital, porque las triquiñuelas legales de los Boni, empezando por los juegos de fechas de su colega Bíbulo, ponían al borde de la legalidad toda la legislación promulgada. Con pisón de cónsul, se neutralizaba el peligro de que otro cónsul menos amistoso invalidase toda la labor del año. Así pues, con esos matrimonios se cerraron operaciones políticas de importancia. Pero no por eso hay que olvidar las dimensiones religiosas y mágicas de todo ello. Los romanos son así y todos hemos de amoldarnos a su concepción del mundo. Un ejemplo de eso último es que me haya convertido en hijo adoptivo de Torzanes. También las adopciones son juegos de alianzas. En este caso, se debe a mi condición de íntimo de César y de amigo de Pompeyo, y la de íntimo de este segundo de Torzanes. Un vínculo familiar entre nosotros dos refuerza la alianza de César y Pompeyo. De paso, garantiza la transmisión de la herencia de Torzanes, que no tiene hijos naturales. Porque, para otros pueblos, la herencia puede no ser más que un monto de bienes muebles e inmuebles. Pero para los romanos son parte de la familia, tanto como los vivos, los muertos o los lares. Y por eso es tan importante. Pero yo soy de Gades. Por eso acordamos que, a pesar de la adopción, yo mantendría intactos mis nombres. Que no adoptaría el cognomen en honor a mi padre adoptivo, porque eso sería muy mal visto en Gades y me haría perder prestigio. Para compensar esa irregularidad, decidimos que Tófanes se casase con una mujer de mi propia familia, los Valvo. Eso último lo hicimos por lo arriba contado. Porque refuerzan nuestros lazos políticos, a ojos de los romanos. Digo eso porque Tófanes es griego y yo gaditano, y los que no somos romanos vemos la vida cada uno a nuestra propia manera. Cosa que ellos con demasiada frecuencia tienden a olvidar. Barrio de la Suburra. Mayo. Tuvo que volver la lluvia a Roma en mayo, justo durante un nuevo reencuentro entre César y Servilia, tras la boda de este con Calpurnia Pisón. En realidad, llevaba días lloviendo y, como siempre, el barrio de Belabro se estaba inundando. César lo había podido comprobar con sus propios ojos un rato antes, cuando pasó por allí. Tanto había subido el agua, que los habitantes de la zona habían recurrido ya a botes de fondo plano para desplazarse entre las ínsulas. En una de tales barcas había tenido que embarcar el cónsul para llegar a la Suburra. Y mientras navegaba por las calles convertidas en canales, una parte de él se dejó llevar por la imaginación. Tuvo la fantasía de ver cómo era todo aquellos siglos antes, cuando en aquel lugar no había más que unas pocas chozas humildes en mitad de pantanos. Aquella era tierra sagrada, pues la leyenda decía que, durante una de esas crecidas del Tíber, el bote que llevaba a los recién nacidos Rómulo y Remo fue a la deriva hasta enredarse en las raíces de un árbol. Otra parte de César, más prosaica, la del magistrado y administrador, no pudo dejar de decirse al tiempo que algo había que hacer con esas inundaciones. Algún día habría que sanear todo aquello, instalar cloacas y drenajes. Ahora en la penumbra, recostado contra la pared, los ojos entrecerrados, pegado a Servilia, con una pieza de tela echada sobre los hombros de Andos, su mente volvía a divagar hacia aquella fantasía de su imaginación. ¿Fue causada por el sopor que sigue el buen sexo? ¿O se trató de una señal de los dioses? Fuera estaba oscuro y la penumbra de los carbones al rojo del brasero ejercía un efecto hipnótico. También el tamborileo de la lluvia sobre las cejas de la ínsula. Quizá fue que el resplandor de las brasas contra los frescos en las paredes le recordó al rielar de las aguas mientras navegaba por las calles del velabro, en un instante en el que se abrieron las nubes. Esas ideas dispersas le llevaron a pensar en Lucio Cornelio Balbo, que de nuevo había partido hacia el sur, a comprobar de manera oficiosa la aplicación efectiva de la ley agraria. Recordó cómo el gaditano veía presagios y señales por todos lados. Y eso le llevó al recuerdo de aquella visita, siete años atrás, al templo de Hércules barra Melcar, y en cómo había reflexionado acerca de las diferencias entre los augurios romanos y cenicios. De ahí, de manera inevitable, fue a aquel vaticinio, recibido allí, acerca de que sería dueño de Roma por la fuerza. ¿Acaso estaba todo conectado, como sostenían algunos filósofos? Porque había navegado por el mismo lugar en el que, siglos atrás, fue a la deriva un céspito con dos recién nacidos, uno de los cuales era el fundador y primer rey de Roma. ¿Existiría algún vínculo? ¿Y con Calpurnia, qué tal? Esa pregunta, realizada por Servilia en tono bajo y casi ronroneante, tuvo la virtud de destruir sus ensoñaciones. Adiós a esa imagen fantasmal de pantanos sombríos y de una barquita con dos bebés, que se fundía con la de él mismo en bote por las calles anegadas del velabro, como si esa boda fuera el preludio de llegar a ser como un rey. Meneó la cabeza. Los últimos girones de la fantasía se esfumaron. Sintió el calor de la piel de Servilia. Estaban juntos, contra la pared, cubiertos con rico liento bordado. Giró los ojos para apreciar su rostro moreno, con los cabellos negros y alborotados cubriéndolo a medias. ¿Es que quieres saber detalles? Ella salió de repente de su sopor, como una leona del reposo, para pegarle un mordisco en el hombro. Tan fuerte, que le hizo rugir. Ircus. No quiero que me cuentes el más mínimo detalle. Estás loca. Se frotó el hombro, dolorido. Maldita seas, me va a quedar marca. ¿Te va a quedar marca? ¿Y qué? ¿Te da miedo de que te lo vea tu nueva esposa? Él resopló, engarciando las manos, como haciendo gesto de que se contenía de estrangularla. Se puso en pie, abandonando la cobertura del lienzo. Desnudo, se acercó a tomar la copa, la de ellos dos de siempre, que seguía medio llena de vino. Pues si no quieres detalles, ¿qué quieres saber? ¿Cómo te está yendo con ella? Y no en la cama, mentula. Él recogió un lienzo más pequeño, para echárselo sobre los hombros. A pesar de ser ya mayo y del brasero, con la lluvia, sentía algo de frío. Pues mira, bien. Tuvimos una conversación abierta y sin rodeos, para aclarar unas cuantas cosas. Creo que ella lo quería tanto como yo. ¿Y? Tu amiga Calpurnia es una mujer inteligente, culta, y tiene las ideas claras. Todo eso me gusta. Creo que vamos a tener una buena coexistencia, sin escenas absurdas. Me parece que nuestra relación, a nivel intelectual, será buena. Bebió. Y creo también que por fin habrá alguien capaz de llevar la domus pública como los dioses mandan, cuando César no esté en casa. Cosa que será a menudo. Ella alzó la cabeza para mirarle por entre los mechones. Aludía él a su anterior matrimonio con Pompeya, cuyo único don era el de una belleza espectacular. Algo que siempre había disgustado a César, que necesitaba una esposa capaz de despachar con el mayordomo, tener en su sitio a los esclavos, gestionar sus archivos y ser capaz de tener una buena relación con las vestales, dado que compartían la domus pública con el pontífice máximo. Cosas todas ellas que le habían venido más que grandes a la pobre Pompeya. Él se acercó a observar la calle a través de las rendijas de las contraventanas. También hablamos de lo nuestro. De lo tuyo y mío. ¿Qué dices? Él, al sentir su sobresalto, se volvió a observarla como un halcón calvo. ¿Qué te pasa? Lo sabe toda Roma. Bufo. Una cosa es que se sepa, y otra muy distinta reconocerlo. ¿Y me dices tú eso? ¿Quién fue la que me mandó una carta al Senado, con tan buen tino que lo hizo justo cuando discutíamos aquel asunto de Catilina, y la carta acabó en manos de Catón? Eso consiguió que cerrase la boca. Él se giró a observar la oscuridad dando sorbos de vino hasta que Servilia, harta de esperar, buzó. Y bien. ¿Qué pasó? Fue un acierto sacar el tema. Lo hablamos con tranquilidad. Tanta que, la verdad, me quedé sorprendido. Todo quedó muy claro, y podríamos decir que hemos llegado a un acuerdo. Compartiremos casa, pero no cama. Tuve la impresión de que fue incluso una especie de alivio para ella, y no por no querer tener intimidad conmigo por este asunto. Le pasó la copa, antes de añadir. ¿Sabes? Tengo la impresión de que a tu amiga Calpurnia no le gustan los hombres. No vuelvas a decir eso de, mi amiga. Ya no lo es, gracias a ti. Sin hacer comentarios a eso, él se sentó de nuevo junto a ella, sobre las esteras. Ella bebió de la copa dos manos, pensativa entre el resonar de la lluvia. Qué rápido había intuido él lo mismo que tu ditana y ella tenían por cierto desde hacía tiempo. Claro que ellas no habían pasado una velada nucial con ella. Decidió que no iba a permitir que su cabeza fuese en esa dirección. Sé más concreto con ese acuerdo del que hablas. Mantendremos las formas públicas. Ella será la intachable esposa de Julio César, magistrado y pontífice máximo. Nada de escenas o exigencias por su parte. Yo seré discreto por la mía. Ella llevará la administración de la casa, los archivos y velará por el buen orden en la domus pública. Podrá hacer su vida con libertad. Y, en lo que a mí respecta, no habrá. Exigencias maritales. Servilia no sólo no respondió, sino que se preocupó de no dejar traslucir nada. Sobre todo por fastidiar a César que, a juzgar por su actitud, la estaba vigilando de reojo. Así que él, sin poder ocultar de todo su fastidio, se puso por segunda vez en pie. Se echó de nuevo por encima de los hombros una tela y comenzó a pasear de un lado a otro. Ese detalle sí era interesante. Algo le inquietaba. Ella se incorporó también, para sentarse en una silla, medio cubierta por el lienzo. Él, por fin, volvió a hablar. Este acuerdo con Calpurnia me tranquiliza. No necesito más frentes abiertos. Bastante tengo con la situación política. Ella a punto estuvo de tirarle a la cabeza lo que más a mano hubiera. Ni una referencia a que eso podía hacer más fácil su relación. Él a lo suyo, como siempre. A su cursus honorum. En la punta de la lengua tenía Servilia una puya como aguijón de avispa. Logró contenerse en parte gracias a la atracción que la política causaba en ella. No te va nada mal en ese terreno. Batinio te ha conseguido, en una asamblea del pueblo, cinco años de mandato en Galia Cisalpina e Iliría. Y ahora los tuyos han logrado que además se incluya la Galia Transalpina. Los boni han sido como terrones bajo tu alado y los demás senadores tratan a toda costa de congraciarse con vosotros. ¿Qué más quieres? Yo siempre quiero más. No nos vendría mal un poco de respeto. Circulan sátiras y libelos, y todos los días hay alguna representación injuriosa. Y granujas como los curiones están sacando partido de ello. Ese par. Lo único que buscan es que les deis su parte, como a Claudio o a Batinio. Echadle su oso y volverán a ladrar contra vuestros enemigos. Y no te puedes quejar de que os llamen de todo, ni que los actores os satiricen. Menudo escándalo ha causado esa votación en el Senado. ¿Cuál de ellas? La que ha decidido reconocer a Ptolomeo el flautista como rey legítimo de Egipto. La gente es así. Grunde y se burla de cuánto los gobernantes hacen. Por favor. Acércame el vino y deja de decir tonterías. Os acusan de perjudicar los intereses de Roma a cambio de sobornos. Cuidado con eso. Cuidado. Los Boni criticaban que tanto Pompeyo como Craso tuvieran puestos sus ojos en Egipto y tratasen de obtener mandato para ir a ordenar aquello. Y, ahora que los dos renuncian y apoyan la permanencia de los toloneos en el poder, también lo critican. El caso es ir siempre en contra. Ella de nuevo sintió ganas de tirarle algo, de haber tenido ese algo a mano. A mí no me vengas con cuentos. Esos dos no mueven un dedo si no sacan beneficio personal. Él se giró para observarla casi con frialdad. Ella se estremeció. Allí, al titilar de las lucernas, calvo, desnudo, con el lienzo sobre los hombros y la copa en las manos, desprendía más majestad que cien senadores togados. Esa era una de las cosas que le podían, que la arrastraban. Y él le estaba dando la réplica con esa altanería que en otros sería casi ridícula, dadas las circunstancias. Por supuesto que sacan beneficio. Ellos y unos cuantos más, entre los que me incluyó. Pero no estoy de acuerdo en que sea en contra de los intereses de la república. En Egipto, la situación es inestable y eso no beneficia a nadie. Siempre puede subir algún Ptolomeo menos predecible que el flautista. O triunfar un levantamiento egipcio. De acuerdo con que tanto Pompeyo como Craso maniobraron en el pasado para hacerse con un mandato personal sobre Egipto. Pero nadie se lo iba a consentir y, desde luego, ninguno de los dos estaba dispuesto a que el otro lo obtuviese. Así que, ¿por qué no encauzar la situación? Con este tratado, convertimos a Egipto en un protectorado de hecho. Podremos influir en la situación política, en las decisiones cortesanas. Si la situación en Egipto se apacigua, aumentará el comercio y eso será ganancia para todos. Ya, ya. La voz de ella era sarcástica. Una cosa era que la presencia de ese hombre encendiera un horno en su vientre y otra que se fuera a dejar enredar en su palabrería. Liante. Dicen que el flautista os ha sobornado con una cantidad enorme. Todas las mujeres de los senadores andan comentando que ha sido un escándalo mayúsculo, incluso para Roma. Él se echó a reír. Se acercó a ella, le puso la copa en las manos y, pasando a su espalda, comenzó a masajearla. Imagino que todas esas brujas estarán furiosas, sí. Sobre todo porque sus maridos se han quedado fuera del reparto. Dime un senador que no tenga el arca abierta a los sobornos. Esto no es ganancia derivada ni acuerdos que os benefician. Es que, directamente, habéis aceptado sacas llenas de talentos de oro. No eran sacas, eran cofres. ¿No lo niegas? ¿Por qué voy a negarlo? Es el sistema. Ella le pegó un cachete en el dorso de una de las manos que le masajeaban los hombros. ¿Cómo puede ser tan pirata? Como lo son todos. Al menos, César no es un hipócrita. ¡Ay, callo Julio! Le besuqueó esa misma mano que acababa de golpear. No te entiendo. Siempre dices que es mejor el acuerdo que el enfrentamiento. Que se abren mejor las puertas con promesas que con arietés. ¿Y qué hay que repartir? Y sigo pensándolo. Pues estos meses. A veces me pregunto si no te estará cegando el andar en compañía de ese carnicero de Pompeyo y ese avaricioso de Craso. Todo el mundo sabe que habéis recibido un soborno enorme de Ptolomeo y tenéis a Roma en contra. Que sea porque no se han quedado fuera del reparto o porque piensan que habéis traicionado los intereses de Roma. Eso me da igual. Él le acarició, riendo, los cabellos revueltos, desde atrás. Querida. Pronto cambiarán de opinión. Era sincero al decirte hace un momento que la estabilidad en Egipto nos dará a todos nuevas oportunidades de ganar dinero. No podemos estar siempre en guerras de conquista. Hay que hacer negocio en las provincias, no exprimir a sus habitantes. Es preciso que entremos en una nueva era. Y cuando la gente vea lo provechoso que es, nos hallan estatuas por toda la cúmene. ¿Estatuas? Ella se echó a reír de manera afilada. De abona. Tenías que oír a las mujeres de algunos senadores. Si por ellas fuera, os tiraban mañana mismo desde lo alto de la roca tarpella. Eso es porque algo han oído de lo que el flautista nos ha entregado. Que no todo ha sido oro contante y sonante. Pues más te odiarán a ti, cuando sepan qué parte vas a sacar tú de todo esto. Yo. Volvió a reírse. ¿Te has creído que soy cesenia, para meterme en negocios en Egipto? No estaba pensando en nada tan trabajoso. Sonriendo, la tomó el de la muñeca para obligarla a alzarse. Se dejó llevar ella, sorprendida, copa en mano. El lienzo cayó de sus hombros. La llevó junto a una lucernae, instantes después, comprendió ella que había sido para que, a la luz temblona de la mecha, pudiera apreciar lo que iba a enseñarle. Debajo la tela con la que se arropaba, sacó César una esfera pequeña. Como no esperaba ella eso, y como la llamita oscilaba, tardó Servilia en comprender que era lo que brillaba entre sus dedos. Como esfera, era pequeña. Como perla, gigantesca. Una como jamás había visto ella. La observó, luego encontró la mirada con la de él. Por una vez, sus ojos no eran duros, sino risueños. Algo que no se prodigaba mucho. Se la tendió, de forma que ella la recogió. Despacio, con mucho cuidado, como si fuese a estallar en la palma de su mano como una pompa de jabón. La alzó a sus ojos. Era como los sueños, tan liviana como enorme. ¿De dónde ha salido esto? No sé con exactitud. Supongo que del Mar Rojo. Irkus. Esta vez el insulto le salió con un tono muy distinto. ¿A mí qué me importa dónde la pescaron? No te burles de mí. Él, riendo, le quitó la copa de la otra mano y se fue a rellenarla. Ella insistió. Quiero saber de dónde la ha sacado. Es mi parte del asunto de Egipto. Era. Porque ahora es tuya. Ella sintió que casi le temblaban las piernas. Jamás hubiera esperado algo así. Luego, observó la actitud de él al servir el vino y se encendió de inmediato en ella un fuego de alarma. ¿Qué ocurría? ¿Qué tenía ese hombre en la cabeza? Se esfumó esa flojera de miembros, tan asociada al amor, para dar paso a la alerta. Pero no tuvo que preguntar nada. Él suspiró, mientras vertía con cuidado vino puro. Te voy a hacer otro regalo, igual de valioso. Sería bueno que vigilaras a tu hijo. ¿A bruto? ¿De qué estás hablando? De que tu hijo anda en malas compañías. Ella cerró el puño alrededor de la perla, olvidada casi de repente. En ciertos temas, ya sabes que no quiero hacer fijos, callo Julio. ¿Qué es lo que pasa con mi hijo? Pero él, en vez de responder de forma directa, dejó con cuidado la jarra sobre la mesa. Antes me lo tomaba a broma pero... Es cierto que algunos bandos senatoriales acumulan mucho rencor por todo lo ocurrido. Y me temo que a eso ahora se une el miedo. El juicio y condena de Antonio Ibrida les ha demostrado la que les puede caer encima. Tomó la copa a dos manos, por las asas, para beber despacio. Algunos seguirán dando la batalla en el Senado. Otros seguirán a alguna de sus villas, fuera de Roma, a esperar a que la situación mejore para ellos. Los habrá que se conformen, aquí sonrió de manera fugaz, con hacer circular y velos contra nuestras personas. Al grano. Estoy yendo al grano. Algunos parece que no se van a contentar con eso. Es posible que estén pensando en recurrir a métodos más drásticos. Ella le contempló ahora inquieta. ¿Otra guerra civil? ¿Estaba su hijo metido en preparativos de insurrección? ¿De qué estás hablando, callo Julio? De que algunos, ya que no pueden ganarnos en el Senado ni en las asambleas, están pensando en eliminar a los que les estorban, con la confianza de que entonces las cosas les irán mejor. Estoy hablando de asesinato, querida. ¿Asesinar a quién? ¿Y qué tiene que ver eso con mi hijo? César pareció rumiar sus palabras, antes de soltarlas. Servilia estaba para entonces tan alarmada que no apreció que dudaba sobre qué revelar. Se habla de asesinarnos a los que formamos parte de eso que llaman el Tricaranus. O sea. ¿A Craso, a Pompeyo o a mí? No quiso entrar en detalles, no sabiendo qué podría decirle ella a su hijo. Y Bruto se junta con algunos que hablan de hacer eso. Ella inspiró con fuerza, con el puño cerrado alrededor de la gran perla. Idiota. ¿Eso es todo? Bruto tiende a juntarse con gentuza de los boy. Extremistas como mi hermanastro Catón. Siempre lo ha hecho. No es de ahora. Y supongo que no habrá ningún plan concreto. De momento, solo se habla. Bonadea. Mira cómo me has dejado. Casi no me sostienen las piernas. Suspiró. Por favor. Esos siempre están diciendo que a tal cual cual se le arregla dándole lo que le dieron a los grato a mi tío. Eso no significa que vayan a hacer nada. Él volvió a beber, antes de pasarle la copa a ella, que la recogió con una mano, por no soltar la perla. Es posible. Pero a veces, hablar es el primer paso antes de hacer. Y solo por una sospecha me das este susto. César se pasó la mano por la frente, le echó de medio lado otra mirada que ella no solía ver en él. Te dije en su día que tu hijo nunca tendría nada que temer de mí. Que le protegería de todo. Estoy cumpliendo mi palabra, Servilia. Ella sintió que le volvía esa flojera a los miembros. Le habría echado los brazos al cuello, de no tener las manos ocupadas. Habló con un tono de voz que tampoco se prodigaba en ella. Y yo te lo agradezco mucho. Estaré atenta. Hablaré con él. Residencia de Tozanes. Aledaños de Roma. Junio. Stenta Tauticón, conocida en Roma con el nombre de Lucía Balbo, podría haberse pasado toda una vida explorando las estancias y dependencias de la residencia de Tozanes de Mitilene en las afueras. Más que una, varias vidas. En los diversos cuerpos de edificio, el filósofo guardaba los más variopintos tesoros del saber. En uno, maquetas de máquinas de guerra. En otro, una biblioteca con copias de las obras de los grandes filósofos griegos, que Lucía ya iba siendo capaz de leer. En otro, granos, semillas y apuntes sobre cuestiones agrícolas. Los intereses de Tozanes eran de lo más diversos y, en esa residencia, disponía de espacio suficiente para albergarlos todos. Esa era una de sus razones para no vivir en la propia Roma. Cuando tenía que hacer noche en la ciudad, se acogía a la hospitalidad de algún amigo o a un piso modesto que tenía alquilado en una insula de la suburra. Su residencia era tan grande y estaba tan en el extrarradio que casi podía considerarse una vila próxima a la urbe. No disponía de sembrados ni pastos, pero sí de algún terreno con huertos. Y, como se alzaba junto a la ribera norte del Tíber, el filósofo hacía allí estudios sobre hidráulica e irrigación. Eso último era sólo una fracción de las investigaciones a las que se entregaba Tozanes, cuando sus obligaciones como factotum de Pompeyo se lo permitían. Así lo descubrió Lucía Balbo cuando la hicieron empacar sus pertenencias para enviarla allí. Pues la residencia era una suma de construcciones y cada una de ellas estaba consagrada a fines concretos, desde Liceo a Vivero. El propio dueño de la casa se lo mostró todo, respondiendo a cuántas preguntas quiso hacerle, con aires de abúnculus benevolente. Ella había llegado tan desconcertada como aprensiva, pues no entendía por qué Balbo, con un recado, había mandado que se mudase a vivir con Tozanes. Pero enseguida olvidó cualquier reparo para ir de un lado a otro, fascinada por cuánto estaba viendo en aquella especie de vila. Tan atrapada, tan deslumbrada estaba que al final el filósofo, riendo, le había tenido que arrancar de las manos un rollo donde se detallaba la construcción de una torre de asedio. Ella, sin tratar de retener el documento, le miró con esos ojos azules suyos, inquietantes por tener luces que solían brillar en miradas mucho más adultas. Pero, pero. Casi balbució. Estas máquinas tenían que ser muy grandes. ¿Grandes? No, niña. Eran enormes. Tozanes blandió el rollo. Este es el plano original de una de las torres de asalto que Demetrio Poliorcetes mandó construir para el asedio de Rodas. No sé quién era ese magistrado. No era ningún magistrado, sino un rey de Macedonia que se hacía llamar así, Poliorcetes, destructor de ciudades. Para sus guerras, reunió a los mejores ingenieros de todo el mundo helenístico. Puso a su disposición oro, obreros y materiales. Todo cuanto pudieran necesitar, para que pudieran hacer para él las máquinas de guerra más grandes y destructivas que el mundo ha conocido jamás. Entonces, ¿fue un gran rey? Depende de lo que entiendas por, gran rey. ¿Libró guerras tremendas y asedios colosales? Sí. Pero, como gobernante, fue nefasto, resongaba, perdido el buen humor de hacía unos momentos. Era uno de esos tiranos megalómanos que acabaron por hundir a la cúmena helenística con sus locuras, sus derroches y sus malditas guerras. Él y los que eran como él agotaron los recursos humanos y materiales de sus reinos en conflictos estériles. Y así los hicieron presas fáciles de los partos, los romanos y los nómadas de las estepas. Arrojó el pergamino sobre una de las mesas, ahora malhumorado. Un trono bajo el culo de un megalómano es tan peligroso como una espada en manos de un loco homicida. Si algún día quieres regresar junto a tu pueblo y enseñarle, más vale que recuerdes eso. Cuidado con a quien das conocimiento y poder. Observó el rostro de Lucía, que de repente mostraba una expresión entre alerta y avergonzada. Y de nuevo mudó de humor. Oh. ¿Sorprendida? ¿Creías poder engañar al viejo Tofanes de Mitirene, que ha negociado con los despotas más astutos de Oriente? Se echó a reír. Pero si es obvio, niña. ¿O crees que eres la primera que se le ocurre que, si puede aprender de los romanos, podrá luego ayudar a sus hermanos de sangre a combatir contra ellos? Te podría dar una larga lista de personajes que tuvieron la misma ocurrencia. En Hispania misma ha habido unos cuantos. No es mala idea. Algunos, al haber estudiado las tácticas romanas, lograron hacerles frente largo tiempo. Incluso los hubo que lograron impedir que su pueblo fuese conquistado por los romanos. ¿Sabes por qué? Porque el resultado final de su resistencia fue la destrucción total de los tuyos. El exterminio y la dispersión. Los romanos no se andan con contemplaciones a la hora de alcanzar sus objetivos. Recuerda también eso siempre. Que sea en todo momento un factor incluido en tus cálculos. Y, ya que hablamos de cálculo, creo que será mejor y más útil que, de momento, te dediques al estudio en su forma más teórica. No se pueden construir máquinas de guerra sin saber de mecánica, y no se puede saber de mecánica sin saber de matemáticas. Lo mismo pasa en política. No se puede levantar un estado sin saber de leyes. Y tú tienes mucho que aprender de todo. Lucía Balbo ahora se enfurronó. Pues, para empezar, me gustaría saber por qué me han traído aquí. Tozames, pillado a trasmano, se pasó la mano por la calva morena, casi azalado. ¿Eh? No me digas que no te han dado ninguna explicación. Ninguna. Acompañó a esa palabra con una mueca moína, tan infantil que casi hizo reír al filósofo. Ayer llegó un mensajero del Pater Balbo con la orden de que me tenía que venir a vivir aquí sin tardanza. Menandro, el mayordomo, me dijo que reuniera mis cosas. Y no me contó más. Menandro ha hecho bien en ser discreto si su amo no le dio indicaciones de explicarte nada. Suspiró. ¡Ay, qué cabeza la mía! Olvidé que Balbo está fuera y no ha podido comentar el asunto contigo. Y justo que se pase tanto tiempo fuera de Roma es una de las razones por las que hemos decidido que te mudes a vivir conmigo. ¿Por qué? ¿Es que vuelvo a cambiar de familia? El griego la miró pensativo. A veces olvidaba que no era más que una niña de doce años, pese a que hubiera dominado en meses el latín y ya se defendiera con el griego. En su aspecto se había vuelto también irreconocible. La puber galaica de ropajes rústicos se había convertido en una romana de túnicas blancas y pelo recogido a la manera más clásica, con raya en medio y moño. Nadie, al verla, podría decir que no era una romana de pura cepa. Ahora, al reparar de repente en ello, se preguntó Tófanes cómo era posible un cambio tan total. Balbo había sido estricto en sus instrucciones al respecto, era verdad. Pero el filósofo creyó detectar también una decisión por parte de ella de mimetizarse, de pasar inadvertida en terreno hostil. Algo que podía cuadrar bien con la prodigiosa capacidad de Lucía para asimilar las materias más diversas. Algo que a todos asombraba y que a Tófanes le resultaba a veces incluso casi inquietante. Sacudió la cabeza como para espantar pensamientos. Pasado el arrebato de amargura de antes, recogió con cuidado el viejo plano de la máquina de guerra, para introducirlo en un tubo como la reliquia preciosa que era. Mientras lo acomodaba en ese interior, habló despacio. No cambias de familia, niña. Balbo y yo hemos celebrado en fechas recientes una ceremonia solemne ante César, como pontífice máximo que es. Ahora Balbo es hijo adoptivo mío. Eso ya lo sé. Sé que lo sabes. Pero me parece que no entiendes lo que implica eso. Dejó el rollo en un estante, al tiempo que se asombraba de estar dando ciertas explicaciones a una chica tan joven. Supongo que, entre tu gente, la adopción supone algo muy distinto. Será acoger a alguien en una familia, por la razón que sea. Entre los romanos, la adopción tiene una dimensión política y económica muy importante. Tentado estuvo de darle el ejemplo reciente de Clodio, que gracias a su adopción por un plebeyo se había convertido en tal, y podía ya presentarse a las elecciones a tribuno de la plebe. Pero decidió que eso iba a hacer enredar demasiado la maleja. Bueno. He adoptado a Lucio Cornelio por razones políticas. Es algo que se ha hablado antes con partes interesadas, y eso incluye a Julio César y Pompeyo Magno. ¿Y las ventajas son obvias? Pues yo no las veo. Porque no sabes nada de política romana y, siendo mujer, es posible que estos asuntos siempre te queden muy lejos. El caso es que la adopción nos vincula a ambos y, por nuestras especiales relaciones con Pompeyo y César, la alianza entre estos se ve reforzada a ojos de la gente. Y todo eso es muy conveniente. Es más. Hemos acordado que haremos todavía más fuertes los lazos. En breve, me casaré con una mujer de la familia Balbo. ¿Y qué pasa conmigo? Tofanes alzó la mano. No lo hizo como un maestro autoritario, sino de nuevo casi como un abúnculus tolerante con la impaciencia de una sobrina. Lucio Cornelio y yo hemos discutido acerca de ti. Ahora está de viaje con frecuencia. A partir del año que viene, estará casi ausente de Roma. A César le han nombrado procónsul de nada menos que tres provincias, y por cinco años. Y él a su vez ha pedido a Lucio Cornelio que sea su Praefectus Fabrum, lo que le tendrá viajando casi siempre. ¿Qué tiene que ver el cargo de Praefectus Fabrum con el viajar? ¿Es que va a ir él a comprar la madera y el hierro para las máquinas de guerra? Tofanes volvió a pasarse la mano por la calva. Así pues, Lucía Balbo también se las había ingeniado para saber qué era y qué hacía un Praefectus Fabrum. ¿Pero de qué se sorprendía, conociéndola? El Praefectus Fabrum de los ejércitos romanos es sólo un cargo, niña. Un título. Es verdad que, en tiempos antiguos, era el hombre que se ocupaba de los equipos y de las máquinas de guerra. Y más tarde también de la logística. De hecho, todo eso estuvo de verdad a cargo de Lucio Cornelio durante la Guerra Lusitana. Pero ahora ese título se da a hombres con ocupaciones muy diversas. Puede haber varios en un mismo ejército y siempre recae sobre hombres de toda confianza del general. Yo mismo fui, durante años, Praefectus Fabrum de Pompeyo, en las guerras de Oriente y en la Desertorio en Hispania. Y, aunque me ocupé también de las máquinas de guerra, como se advierte por mis maquetas, fui sobre todo su consejero. No sé con exactitud qué funciones desempeñará Lucio Cornelio junto a Julio César. Pero, por lo que me ha contado, se va a pasar todo el día viajando. Y eso implica que no podrá atender los asuntos de su casa en Roma de manera personal. Lo hemos hablado largo y tendido y, puesto que ahora es mi hijo adoptivo, no hay nada indecoroso en que tú pases a vivir bajo mi techo. Así, yo podré supervisar de manera estrecha tus estudios. Advirtió como relumbraban sus ojos azules, así que levantó un dedo. Que quede claro que no me opongo a que aprendas matemáticas, ingeniería y todo eso a lo que pareces haberte aficionado tanto en los últimos meses. Es más, te animo a ello. Tienes talento y, al fin y al cabo, son también materias por las que yo siento inclinación. Pero que te quede igual de claro que tendrás que esforzarte para convertirte en lo que ha de ser una dama romana de clase elevada. Contuvo a dudas penas la risa, al ver cómo se enfurruñaba. Enfádate y pon todas las caras que quieras. Aquí mando yo, las instrucciones de Lucio Cornelio son claras y eso es algo no negociable. Voy a buscar de manera inmediata a quienes se ocupen de que te eduques bien en tal sentido. Volvió a alzar el índice. Y un consejo. Cuanto más te esfuerces, cuanto más rápido avances en ese tema, antes podrás dedicarte a lo que te gusta. Y más tiempo tendrás para ello. ¿Podré, magíster? Magíster. Seguro que le llamaba así porque quería halagarle. Sonrió. ¿No te he dicho antes que sí? No soy de esos necios, como Catón, que piensa que hay conocimientos que deben estar vedados a las mujeres. ¿Y podré seguir estudiando con Corumbo? No era sorprendente esa pregunta. Lucía Balbo se habría aficionado a aprender matemáticas, astronomía y otras disciplinas con el arquitecto de Balbo. Claro que sí. ¿Por qué no? En ciertas materias, Corumbo será tan buen maestro como el que más. Siempre que Lucio Cornelio lo autorice. Pero supongo que no pondrá reparos, con tal de que eso no entorpezca sus ocupaciones. ¿Y cuándo vendrá? Pero no seas impaciente. Ya volverá. Pero ahora mismo no es que no esté en Roma. Es que no está ni siquiera en Italia. Por la cara que se le puso a la niña, entendió el filósofo que, hasta ese momento, ella había creído que el arquitecto estaba fuera, supervisando las obras de alguna de las villas en construcción de su amo. Le mostró las manos. Ha partido hacia Asia. ¿Asia? ¿Para algo peligroso? ¿Peligroso? ¿Qué peligro va a haber, fuera de los normales? Mintió con aplomo de verdadero filósofo. Corumbo viaja en un buen barco, con el encargo de conseguir obras de arte helenísticas para que Lucio Cornelio esté a la altura de los mejores coleccionistas romanos. El único peligro es que intenten timarle y por ese lado no hay problema. Si hay alguien que sepa de artes y de materiales, ese es Corumbo. Finca de Marco Junio Bruto. Campania. Mes de Quintilis. Bruto ya no era ningún niño. Tenía veinticinco años y se había convertido en un varón alto, de rasgos finos y aire pensativo. Pero, por dentro y para ciertos temas, seguía siendo como un niño. Así al menos lo veía su madre, Servilia Cepión, cada vez que tenía una discusión sobre esas cuestiones con él. Su hijo era de los de opiniones sin matices ni sesiones. Además, tendía a imitar a hombres que él consideraba modélicos y, por desgracia, uno de tales modelos era el detestable Marco Porcio Catón. Como muchas madres, Servilia solía perder la paciencia cuando su hijo se ponía tozudo. Por eso ahora iba de un lado a otro entre los olivos, bufando, con la palla de gasa fina ondeando a cada uno de sus giros bruscos. Y la actitud de Bruto no hacía más que encenderla más aún. Porque aguantaba ahí plantado el chaparrón, en una actitud que él creería estoica, pero que ella consideraba de simple cabezonería. Estulte. Estolide. Le gritaba. A mí no me mientas. ¿A mí me vas a engañar? No es mi intención, madre. ¿Que no? ¿Que no? Fuera de sí, le agitaba el dedo ante las narices. ¿Es que no hay una conspiración para matar a Pompeyo? Niégalo. Bruto, con túnica ahuesada, cinto ancho y caligas toscas de campesino, aptas para deambular por los campos, cambió de pie. Al menos, daba algún signo de incomodidad. Pero respondió con igual neutralidad que antes. ¿Acaso soy un dios para saber todo lo que ocurre en Roma, madre? Yo. ¿Hay un plan para matar a Pompeyo Magno, sí o no? No sabría responder a eso de forma tan simple. Verás, en Roma se habla mucho. A mí no me vengas con esas. Aquello era algo que la sacaba de sus casillas. Bruto se había criado en casa de Silano. Había crecido viendo las discusiones entre éste y su madre. Y, ya adulto, había adoptado las tácticas del primero, para sus propios encontronazos con la segunda. Se mostraba calmo y razonable hasta extremos tales que conseguía hacerla explotar una y otra vez, como los volcanes. Desde luego, era increíble que un hijo tan frío hubiese salido de un vientre tan pasional. Y a todo eso, en los últimos tiempos, había encima que sumar trezas aprendidas de Catón. Algo que, a juicio de Servilia, se resumían en una sola palabra. Hipocresía. La táctica de buscarle siempre las vueltas a todo, para tener la razón sin tenerla, y luego alardear de ello para enfurecer al contrario e inducirle a cometer errores. Y por esos derroteros fangosos llevaban un buen rato discutiendo. A cuanto ella exponía, le buscaba a él la manera de salirse por la tangente, no hablar con claridad y no admitir nada en absoluto. Pese a su furia, Servilia era capaz de darse cuenta de que podían estar así hasta el ocaso, sin sacar nada en limpio. Así que, de repente, cambió de táctica. Se acercó hasta el altar rústico, una piedra tallada con tosquedad, como muchas de las de su clase, junto al tronco de un olivo milenario. Y, no por casualidad, dejó reposar la mano izquierda sobre ella. Sonreía, pero con los ojos oscuros echando chispas. ¿Así que me dices que no sabes que haya ninguna conjura en marcha contra Pompeyo? ¿Que todo deben ser conversaciones de borrachos? ¿Y que, por supuesto, tú no tienes nada que ver con algo así? Tuvo la satisfacción de ver cómo Bruto se removía con una incomodidad que antes no había mostrado. Y, aunque por fuera no se dio una pice en su actitud de cólera ahora fría, por dentro se sonrió como una gata. Acababa de atrapar a su hijo. ¿Creía poder burlar con tanta facilidad a Servilia Cepión, a su madre? Le había pillado los dedos usando esa querencia suya, tan propia de muchos boli, de cultivar hasta el extremo las virtudes antiguas. Justo ese cultivo de tales virtudes era lo que hacía que él estuviese en esos momentos allí, en esa finca campana, hasta donde había tenido que ir a verle Servilia. Esas tierras habían sido de Silano y se las había dejado en su testamento a Bruto, al que en el fondo siempre había considerado un hijo. Y Bruto había creído su deber acudir a supervisar las tareas agrícolas. Por supuesto, no tenía la menor idea de administrar el agro, pero entraba dentro de esa pose suya de patricio antiguo el visitar de manera regular sus predios e interesarse por sus cosechas y ganados. Máxime cuando, hasta ese momento, había carecido de propiedades agrícolas. Aquel altar estaba dedicado al genius Lucid el Olivar. Olivar que había estado durante generaciones en manos de la familia de Silano. No era casualidad que el difunto le hubiese dejado en herencia esos terrenos a Bruto y no a ninguna de las tres hijas que había tenido con Servilia. Quizá quiso que, de alguna forma, siguieran en poder de alguien que en espíritu podía continuar sus tradiciones. Y, con ánimo más práctico, ayudarle a tener latifundios que le permitirían, con el tiempo, ingresar en el Senado. En su día, Silano había llevado al entonces Bruto niño a recorrer aquellos olivares. Le había hablado de sus orígenes, de cómo fueron en tiempos pasados propiedad de conquistadores sanitas. Y también le había mostrado esa ara tosca de piedra, y narrado cuan antigua y sagrada era. Ahora Servilia, que sabía todo eso, con bastante mala fe, descansaba su zurda justo sobre el altar, exigiéndole que se atreviera a mentirle. Se alzó una brisa tibia que estremeció las hojas de los olivos. Agitó el velo de Servilia y Bruto, quizá turbado por ese prestagio, se arrancó a caminar entre los troncos, procurando no mirar de frente a su madre. ¿Qué entiendes por conjura, madre? ¿Dónde acaba una, conversación de borrachos, como tú la has llamado, y comienza un plan de verdad? Se habla de muchas cosas, no puedo negarlo. La situación política es crítica y sí, lo admito, algunos opinan que esto sólo se puede arreglar con violencia. Pero nadie quiere otra guerra civil. Así que la única solución que queda es el asesinato político, ¿no? Bruto no respondió nada. Servilia, llevada de su genio, se despegó del altar para acercarse de nuevo unos pasos a su hijo. Además, ¿qué es eso de, arreglar? ¿Qué hay que arreglar que necesita la muerte de alguien? La dictadura de facto que ha establecido el Tricaranus en Roma. Dictadura de facto. Bona dea. Buzo. ¿Qué palabras mayores son esas? El que ahora se revolvió con pasión repentina fue él. Palabras mayores para sucesos mayores, madre. El que no vea lo que está ocurriendo es porque no quiere, o porque no tiene ojos en la cara. El Tricaranus ha conseguido el apoyo de las asambleas populares y de los tribunos de la CLEVE. Eso es legítimo. No para lo que lo están usando. Han desactivado por completo todos los mecanismos de control de la república. Usan a las asambleas populares para anular al Senado. ¿Y qué? Que la república romana, desde tiempos remotos, se ha basado en el equilibrio entre el pueblo y el Senado. Entre la plebe y los optimates. Y ahora, esos tres piratas han roto el pacto de siglos que ha hecho a Roma la más grande. Ella le contempló con frialdad. Frialdad porque no le gustaba nada ese tono, que tanto le recordaba al que usaban otros al dirigirse a las mujeres para explicarles, desde sus alturas, temas que consideraban que estaban muy lejos de su comprensión. Y frialdad también porque le enervaba esa visión tan idílica como falsa de la historia política romana. ¿Pacto? ¿Equilibrio? ¿Quién te habrá metido todas esas estupideces en la cabeza? Desde luego, no fue décimo junio silano. Se podían decir muchas cosas de él, pero no que no tuviese la cabeza sobre los hombros. Madre, no considero correcto que menciones a décimo junio. ¿Cómo que no? Fue mi esposo durante muchos años. Un esposo al que engañaste con otro. La frialdad de ella se convirtió ahora en gelidez. Y al que visité de manera asidua durante su enfermedad, no como tú. Él se echó un poco atrás. Mis obligaciones. A las cloacas con tus obligaciones. Desgraciado, a mí no me vengas a dar lecciones de nada. Y menos me salgas con excusas, que soy tu madre. Décimo junio silano te quiso como a un hijo y tú, en sus últimos días, no supiste corresponderle como se merecía. Madre, no deseo discutir sobre ciertos temas. Pues entonces no los saques. Siguió un silencio tenso. Ahora Bruto se escudaba en la dignidad ofendida. Pero Servilia, con toda intención, regresó de nuevo junto a Lara a la sombra del olivo, para reposar otra vez la mano sobre ella. Cambió de tono y de discurso, asumiendo ya que su hijo no iba a reconocer nada. No te entiendo, Marco Junio. De verdad. Con lo inteligente que tú eres, y a veces tienes una visión de las cosas más simple de la que tendría un pastor. Nunca hubo ningún pacto entre la plebe y el Senado. La República no es fruto de ningún acuerdo. Se parece más bien a una especie de paz armada entre bandos o clases sociales. No es verdad. La República representa el equilibrio. Y eso lo está rompiendo el Tricaranus. Que no me vengas con esas. Lo que siempre ha habido son maniobras de hombres con poder y, a veces, algunos de ellos se han apoyado en el pueblo. Impidió una réplica con un gesto brusco. Despierta. ¿Te parece que Pompeyo es un Populais? Sería más bien uno de los Bonis si estos no le hubiesen desdeñado, ofendido y frustrado en sus expectativas. ¿Y caso? Ese es una facción en sí mismo. ¿Y te parece que se apoye en la plebe? Los que le respaldan son los recaudadores, que son todos caballeros. ¿Dónde dejan todos esos a tus dos bloques antagónicos del Senado y el pueblo? Bruto la observó desconcertado, pero no por mucho tiempo. Se estiró de la túnica, como si ésta lo necesitase. No pienso discutir contigo de política, madre. Creo que la República está en peligro. Y que es obligación de un hombre que se respete a sí mismo hacer cuanto esté en su mano para defenderla. Así lo exigen las Mores Mayorum. No menciones a las Mores Mayorum. Alzó las manos, irritada. Ni me las mientes. ¿Es acorre a las Mores Mayorum matar a Pompeyo? Lo es hacer lo que se deba para preservar a la República. Nadie desea la muerte de Pompeyo, te lo aseguro. Pero algunos lo ven como la pieza clave del Tricaranus, por su poder militar. Aunque casi todos son conscientes de que el artífice de todo es Julio César. Él es el principal responsable de todo lo que está ocurriendo. Ella le observó. Nunca hablaban de Julio César. Una vez él había sacado el tema en una discusión, y ella le había cruzado la cara. Desde entonces, era como si no existiera. Que a los Boni no se les ocurra levantar una mano contra Cayo Julio. Descuida. Su hijo le echó una mirada de soslayo. César saldrá de Roma. Se irá a sus provincias y desaparecerá de la política romana. Nadie tiene intención de intentar nada contra él. Más les vale. Y tú no te mezcles en eso. Él volvió a estirarse la túnica, con gesto casi de niño tozudo. Haré lo que deba hacer, madre. No me pidas más. Y, por esa respuesta final, tuvo Servilia la sensación de que haber hablado de todo ese asunto con él podía haber sido aún peor. Aguas del mar Egeo. Quintilis. Por supuesto, mentía Tófanes de Mitilene al asegurar a Lucía Balbo que Corumbo no corría ningún peligro. Navegar siempre era un riesgo, y más por ese dedalo de islas que conforman el mar Egeo y las costas de Asia. Y a ello había que añadir que estaban en una misión doble. Conseguir objetos de arte exquisitos y embarcar a testigos contra Lucio Valerio Flaco. Lo primero iba a atraer la codicia de los piratas y lo segundo no lo lograrían, sin duda, sin que los agentes del futuro acusado tratasen de impedirlo. Pero lo cierto era que Corumbo tuvo que pasar apuros bastante peores de los que creía el filósofo de Mitilene. Más que apuros. O eso pensó el propio interesado cuando una colisión terrible, entre griterío y restallar de maleras que saltaban en pedazos, le mandó rodando por la pasarela y casi le hizo precipitarse sobre las bancadas de remeros. Habían abordado a otra nave y el choque lanzó una onda, de proa a popa, que hizo caer o volar a cuanto no estaba asegurado. Eso sí, mientras daba tumbos por cubierta, aunque aterrado, el arquitecto no pudo dejar de pensar que el Gallus Robert había sido bien construido. Maderas de calidad y uniones con holgura, para poder aguantar lances así. Ahora entendía por qué los bustos, estatuas, capiteles se habían estivado con tanto cuidado, envueltos en camisas de paja, telas viejas y maderas blandas. Pero no era momento de pensar. Entre el batir del oleaje y los gritos, el Gallus Robert cio, con un crujido espantoso de tracas y cuadernas destrozadas. Volaban astillas, lanzas, piedras de onda. El espolón de su nave no había llegado a partir por la mitad a la liburna pirata, pero había destrozado su costado de vavor sin remedio. Se iba a pique y, al parecer, una parte de los piratas estaban decididos a morir matando. Una bola de arcilla cocida golpeó contra la borda, muy cerca de su cabeza. Saltaron astillas, lacerando su mejilla. Se acurrucó todavía más, buscando la protección de cuanto eso viese cerca y sobresaliese. El capitán Cartalón, que se hallaba próximo, rompió a reír de manera estruendosa al advertirlo. —¿Qué te pasa, griego? —¿Tienes miedo a la muerte? —El otro desde abajo, agazapado, le miró con pavor iracundo. —Claro que tengo miedo, fenicio de mierda. Si me gustase la lucha, me habría hecho soldado. El patrón del gallus rober, descalzo, con casco sin cimera, placa pectoral de bronce y falcata en mano, volvió a carcajearse ante esa salida. Luego, se giró para dar órdenes al cómicre y a los timoneles, con voces destempladas. Estos, que eran dos de sus propios hijos, metieron las barras gemelas a estribor, en tanto que el redoble de tambor cambiaba. Los remedos se aplicaron a las cañas, mientras el vocerío y restallar de maleras del barco abordado iban distanciándose de ellos. Sólo cuando dejaron de silbar los proyectiles, se animó Corrumbo a levantarse. Para entonces, Carpalón ya había abandonado su falcata y, todavía tocado con ese casco sin cimera, recorría la pasarela, evaluando en persona los posibles daños, averiguando cuántos heridos había y ordenando a gritos a sus hombres que se cerciorasen de que tanto la carga como los pasajeros estaban bien. El propio Corrumbo debiera haber tenido el primer impulso de bajar a revisar esa carga. Las piezas de arte que había ido reuniendo para su amo Balbo durante aquel cada vez más accidentado viaje por Grecia y las costas de Asia. Pero no pudo evitar, en vez de eso, girar sobre los calones y asomarse por la borda. Como, tras abordar a la nave pirata, habían navegado hacia atrás una distancia respetable, antes de hacerlo de nuevo avante, tenían a su enemigo ahí a favor. No, no habían logrado partirla por la mitad, en efecto, tal como hacían los barcos triunfantes en los relatos heroicos. Pero casi lo habían conseguido. Le habían hecho un boquete enorme, de forma que ahora se hundía con rapidez. Corrumbo pudo apreciar que había sido un barco largo y bajo, tan estilizado y de aspecto mortífero como las avispas. Algo esto último que se acentuaba por el hecho de que, para el combate, se arriaban los mástiles. Y ahora el arquitecto veía a los piratas hormiguear por la pasarela, tratando de hacerse con maderas, vasijas, lo que fuese que les pudiera mantener a Zolote, antes de que su nave se hundiese del todo. De repente, la liburna se partió. Esa parte analítica de matemático e ingeniero de Corrumbo dedujo en el acto que el agua embarcada, al acumularse a proa y a popa, había quebrado al barco justo por la mitad. En la zona por donde el gallus Robert la había abogado. Su parte más emocional sufrió al mismo tiempo un sobresalto por lo violento de la ruptura, por lo inesperada que fue, por la visión de hombres y tablazones volando por los aires, ya que la liburna se partió como un palitroque en manos de un forzudo. Apartó la mirada de esa pequeña tragedia para buscar con los ojos al resto de sus atacantes. Allá, a popa y también a babor, estaba otro de ellos. A esos nos les habían llegado a abordar. Les engañaron, haciéndoles creer que eran más lentos de lo que en verdad eran. Y, cuando estaban ya casi borda contra borda, les habían cubierto con una nube de disparos incendiarios, antes de bogar a todo brazo y dejar a esa nave enemiga atrás, envuelta en gamas y alaridos. Porque, para esa misión, el Gallus Rover se había hecho a la mar con tripulación escogida y más numerosa de lo normal, y además con artillería ligera y abundancia de proyectiles de todo tipo. Falta les había hecho de todo, como les haría en el futuro. Corumbo paseó la mirada por el mar, a ambas bandas. En este ataque contra ellos había participado una tercera liburna. ¿Dónde estaba? No se la veía por ningún lado. Sin embargo, habían combatido también contra ella. De eso estaba seguro, aunque de poco más. Estuvo tan atemorizado por el vuelo de disparos mortíferos, tan aturullado por la confusión de gritos, bandazos, golpes, que se había enterado de poco durante la batalla. Incluso ahora ya dudaba si la liburna que ardía a favor había sido alcanzada por algún disparo de la balista de proa o fue incendiada durante el conato de abordaje. Menos aún sabía si la tercera nave pirata se había ido a pique o huido. Sus ojos, al pasar por la superficie agitada del mar, no veían más que olas, destellos de sol en el agua y la liburna en llamas cada vez más a popa, de forma que se iba convirtiendo en una columna de humo negro sobre las aguas. Su parte más analítica reflexionó sobre el hecho de que la visibilidad era escasa a ras de mar. Eso hacía que embarcaciones como las liburnas, bajas y largas, pudieran echarse encima de las naves mercantes sin que éstas las avistasen hasta que era tarde. Máxime cuando los piratas abatían mástiles para navegar impulsadas por sus dos filas de remos, a una velocidad insuperable para un mercante normal. Tal vez sería útil que estos últimos contasen con superestructuras que les garantizasen algo más de altura. ¿Estás bien, griego? ¿Alguna herida? Así le espetó Cartalón, capitán de la nave, con su voz bronca y de pasada, mientras recorría el buque buscando desperfectos. Su actitud era más amable. Ya había advertido el arquitecto que los temporales y los combates producían en aquel hombre euforía. Entraba en un estado semejante a la ebriedad, lo que le llevaba a actitudes excesivas. Ya se había despojado de casco y placa pectoral. Volvía a ser el hombrón de grandes barbas, con túnica sucia de brea y sal, que golpeaba con sus manazas las tablas y las pasarelas, para asegurarse de que no estaban dañadas. Y el tono de Corumbo fue también harto distinto al responder. Porque una cosa eran las palabras que se cruzaban en el alrededor de momentos de peligro y otra en situación normal. Sí, capitán. Ni un rasruño. No puedo decir lo mismo de mis hombres. Tenemos unos cuantos heridos. ¿Serías tan amable de ayudar a curarlos? Corumbo asintió. Aquel no había sido ni de lejos el primer enfrentamiento con piratas. Parecía que todos los ladrones del Mediterráneo oriental estuviesen a su casa. Ya en varias oportunidades habían tenido que huir a todo trapo y remo y, en otras tantas, cuando no les quedó otro remedio, tuvieron que luchar. Y eso había supuesto bajas, desde luego. Así era como el patrón del Gallus Robert había tenido ocasión de apreciar los conocimientos médicos del griego. Por tanto, este último se fue a buscar su bolsa. Crujían las cuadernas, las tracas, los cordajes. Olía a pez, a mar y a sudor. La tripulación estaba izando el mástel, colocándolo en la fogonadura, para luego largar vela y volar hacia el siguiente puerto, que sólo el capitán conocía. Marineros con taparrabos exiguos estaban baldeando con agua de mar a los remeros. Lo agradecían estos y lo agradecían los demás. Los segundos porque el hedor a humanidad que surgía de las bancadas era insufrible. Los primeros porque habían soportado un gran esfuerzo durante la batalla y ahora reposaban agotados sobre sus remos, recibiendo con alivio los golpes de agua marina fresca. Poco podía hacer corumbo en una tesitura así. Había heridas por punta de arma, contusiones y huesos rotos por pedradas o caídas durante el abordaje. Así que echó una mano a los veteranos que, gracias a las consejas recibidas de otros más antiguos, a las que sumaban la experiencia propia, se ocupaban en esos casos. Ayudó a sanear cortes, a vendar costillas y a colocar en su sitio esos largos, enderezados entre bramigos de dolor. Cuando todavía no habían acabado de cular, se apartó porque cartelón le reclamaba de nuevo a su lado. Antes de que pudiera preguntar nada, el capitán le señaló con el dedo a un grupo de personas que aspiraban con fluición visible el aire limpio del mar. Acababan de salir de la bodega, donde habían estado refugiados, junto a las obras de arte, durante la escaramuza. Griegos de Asia. Hombres y mujeres, de varias edades y condición, embarcados en secreto durante el periplo. Ellos con las barbas revueltas y las túnicas sucias, luego de esos días de viaje por mar y de dormir en bodegas no muy limpias. Ellas envueltas en mantos y con velos, por orden expresa del capitán, que trataba así de esquivar la mala suerte que muchos marinos atribuían al llevar mujeres a bordo. Me preocupa esa gente, griego. Me preocupan. ¿Por qué, capitán? Porque algunos de ellos no se encuentran muy bien de salud. Ah. Pero eso es lógico. No son marinos. Están mareados y la dieta es distinta a la que comen en sus casas de manera habitual. Debo decirte además que los combates navales pueden ser muy impresionantes para los que no estamos acostumbrados a ellos. Y de miedo también se puede enfermar. Es posible. Pero me inquieta que hayan podido echarles una maldición. ¿Una maldición? Corumbo no pudo evitar alzar una ceja. ¿Por qué no? Se recurre a las brujas tanto como al puñal o al veneno. Sé que contra la brujería tú no puedes hacer nada. Pero me gustaría que les echases un vistazo, por si hubieran contraído alguna enfermedad y se estuvieran contagiando unos a otros. Como gustes, aunque de enfermedades sé muy poco. Conozco algo el cuerpo humano porque me interesa la mecánica. De todas formas, échales un vistazo. Y habla con ellos. Si están enfermos de miedo, o el miedo tiene algo que ver, si ese miedo se aplaca, se irán los signos de enfermedad. Ahí tienes razón, capitán. Esa gente ha de llegar a Roma viva como sea. Y, a ser posible, todos. Los agentes de los Bonnie harán lo posible y lo imposible para que no lleguen a testificar contra Valerio Flaco. Golpeó con la palma abierta contra el más cliaizado, como para comprobar la firmeza de las trincas. De los maleficios ya me ocuparé yo. Buscaré magos que les pongan remedio, aparte de que la magia que protege a la Gallus Robert es muy fuerte. Magos de cinco razas le dieron su protección mientras se construía. Tú habla con ellos. Lo haré. Aunque, con sinceridad, me dan más miedo los espolones que los hechizos o la enfermedad. Lo decía pensando en con cuánta facilidad su nave había destrozado la amura de la liburna y mandado a todos sus tripulantes al fondo del mar. Cartalon le palmeó riendo en el hombro. Por eso no te preocupes, hombre. Puedes apostar todo lo que tienes, si es que tienes algo en esta vida, a que ninguna nave pirata tratará de destrozarnos con su espolón. ¿Cómo puedes estar seguro de eso? Porque todos saben que llevamos a bordo un gran tesoro en obras de arte. Sin duda, los Bonnie habrán ofrecido una recompensa envidiable a quien sea capaz de librarles de esos testigos enojosos. Se echó a reír, con las barbas agitadas por la brisa marina. Pero podrían ofrecer diez, cien veces más. Te aseguro que a ningún pirata se le ocurriría perder un botín así. No. Tratarán de abordarnos, de tomar la nave. Querrán capturarnos para mandar a los representantes de los Bonnie las cabezas de los testigos. Y para apoderarse de las estatuas. Volvió a reír. Y acabarán todos como han acabado los de hoy. Chamuscados como sardinas de espetón o ahogados. Todos serán pasto de los peces. Palmeó de nuevo el mástil. Porque este es el Gallus Ruber. Se señaló luego a sí mismo con el pulgar. Y yo, cartalón de seta, soy su patrón. Barrio de la Soburra, Roma. Fiesta de la Vinalía Rústica. Sextilis. Roma la escandalosa, la borracha, la de las fiestas oeces. Epítetos todos que hacían justicia a la capital de la Cúmene y aún se quedaban cortos. Balbo podía darse de ello. Sin embargo, para él no constituían insultos, al revés que para quienes los habían acuñado. A su entender, apodos así eran los que le daban el marchamo de capital del mundo, de gran caldero humano, de crisol en el que confluían todos y todo, siempre en ebullición, mezclando para luego parir personajes y doctrinas improbables. Quizá todas esas ideas fueran producto del vino. Pues, de vez en cuando, dejaba de rigar con el tinto a la multitud que asediaba a su caromato para empinar él mismo su ánfora picuda y remojarse el gaznate. Aquellos que se asomaban a las ventanas de los pisos altos, o a las azoteas de las ínsulas, podían ver desde arriba al carro como una isla. O, mejor, como un barco a la deriva entre las corrientes humanas que fluían por las callejas de la soburra. Y los asomados a ventanas más bajas, veían que era un carretón grande y alto, de cuatro ruedas macizas, tirado por cuatro bueyes enormes, engalanados con collares de flores. Y que, en la caja del carro, había media docena de hombres fuertes, vertiendo vino con ánforas de pico largo en las bocas abiertas de una multitud a vida de bebida gratis. El escándalo era fenomenal. Al bullicio propio de toda muchedumbre desatada, con sus voces, gritos y cánticos, se unía el estruendo de los instrumentos musicales. Resonaban tímpanos, címbalos, crótalos, aulos y tibias. Incluso a veces el toque bronco de las tubas se imponía sobre el clamor humano, alargándose por las callejas. Moraleja. La bebida gratis no calma la sed, sino que la aumenta. Eso goceaba en griego tofanes de mitirene, entre carcajadas. Manejaba él a dos manos un gran pellejo, apretando y lanzando chorros a las bocas abiertas que les asediaban. Calvo, fuerte, bienhumorado, con las barbas desarregladas y, como todos, tocado con corona de yedra y flores, y con las ropas manchadas de vino. Gratis. No hay nada gratis en este mundo. Eso gritó Balbo mientras tendía el ánzora para que se la rellenasen. Pero la respuesta le vino a sus espaldas y en garditano, con la voz bronca de su medio hermano cartalón. Ni en este mundo ni en el otro. Y, desde luego, esta juerga gratis a la familia no le sale. Tofanes, que entendía lo bastante de esa variante del fenicio, se carcajeó ante la salida del marino. No así décimo junio bruto al vino, el hijo de Puditana, que también estaba allí. Él no entendió ni una palabra. Tampoco dijo nada, pero sí que echó una mirada llena de curiosidad a las distintas expresiones de esos tres. Balbo se volvió riendo, salpicándose de vino. ¿Ya estás con esas, gruñón? Que sepas que todo esto es una inversión. Una buena inversión. Su barbudo hermanastro, con túnica vieja, grisácea de tantos lavados, ahora manchada de tinto, y tocado sin embargo con un fastuoso frigio bordado, se rió a su vez. ¿Es una inversión emborrachar a estos gandules? Pero si no tienen donde caerse muertos. Esto es tirar el dinero y espero que lo compenses con ganancias por otro lado. La ganancia viene justo de gastar en todo esto. ¿De qué? ¿Por dónde? Roma es la ciudad con más fiestas que he conocido. Eso ya lo sabía gracias a mis preceptores y siempre me había intrigado. Pero no es lo mismo saberlo que verlo, palparlo, vivirlo. Ahora, estando aquí, he comprendido por qué los romanos tienen tantas festividades. Esto es soborno social, hermano. Compra de voluntad es pura y dura. Repartimos vino, viandas, regalos, en las fiestas. Así nos ganamos el favor del pueblo. Aquí estamos, hinchándolos a vino, de la misma forma que el hortelano riega sus matas, para que en su momento le den buena cosecha. Lo que estamos haciendo es ganar apoyos populares para Julio César y Pompeyo Magno. Cartadón se rascó la nariz con un dedo manchado de tinto. Tófanes apostilló. Lo has dicho con rudeza de tendero. Pero es la simple verdad. Aquí estamos ganando el favor popular para los nuestros. Lo dijo en griego, puesto que, aunque entendía el gaditano, no lo hablaba. Así esas frases sí que las entendió Bruto Albino. El favor popular cambia como el viento, intervino, en el mismo idioma. Balbo enarcó una ceja, apreciativamente. El griego del joven era perfecto y lo que había dicho muy cierto. Tienes razón. Es lo malo de invertir en el favor del pueblo. Que tienes que estar gastando en ello de continuo. Y que no tienes garantías de que, pese a todos tus esfuerzos, cualquier novedad les atraiga más y te deje a ti sin nada. Pero es lo que hay y uno ha de asumirlo. De igual forma que si se quiere comerciar, uno debe hacerse a la mar. Y ya se sabe lo traidora que es la mar. Pareció como si el joven tuviese ganas de responder algo a eso. Pero el gentío asediaba el carro, ansioso de más vino. Eran como olas humanas. Embestían con tanta fuerza contra los lados del carretón que éste se balanceaba como barca en el oleaje. Así que todos se aplicaron a apaciguar a la bestia con tinto, mediante pellejos y ánforas. Balbo, mientras vertía líquidos sobre los festejantes, entre el escándalo ensordecedor, pensaba en lo dicho por el joven. No era más que un detalle, pero daba muestra de su educación esmerada. Decían de él que era inteligente y a Balbo le parecía que sí, que ese valía para algo más que andar en correría con matones como Claudio o Marco Antonio. De repente Cartalón, llegado a Roma con el cargamento de antigüedades, custodiado de forma celosa por Corumbo, le arrancó el ánfora de las manos para echarse un buen chorro a la boca. Cuac. Ya podías regalar vino un poco mejor, hermano. ¿Para qué? A todos estos les da lo mismo. Si les viésemos meado, se lo beberían igual. ¿Y para qué gastar más de lo necesario? Qué asco. Maldito usulero. ¿Pero no eras tú el que me echaba en cara hace un rato que dilapidase? Anda. Mira ahí abajo. Esos pellejos colorados. Esos tienen vino mejor para nosotros. Cabrón. Qué guardadoteo tenías. Me estabas viendo beber de esto y tú tan callado. ¿Y yo qué sabía? Haber preguntado. Pensé que tenías el capricho de beber lo mismo que le damos a la gente. Pese a sus palabras de antes, lo cierto era que Balbo sí que había hecho un gasto considerable, aparte de en los muchos litros de vino barato. Había contratado a músicos que tocaban cerca, y a voceros que anunciaban a todos los que podían escucharles que era precisamente él, Lucio Cornelio Balbo, ex de Gades, quien pagaba todo ese vino y toda esa música para disfrute del pueblo y en honor a Venus Obsequens, dios al tutelar de aquellas fiestas. Entre el olear de gentes, llegó hasta la caja del carromato una mujer con túnica rojo oscuro sobre otra blanca, y una máscara que llamó de inmediato la atención de Balbo. No por esta en sí, ya que las carezas eran habituales, tanto en los festejos como de diario. Pero a lo largo de ese más de un año en Roma, había dedicado mucho tiempo a aprender arte. Por gusto y por inversión, con el mismo espíritu con el que sufragaba vino y música para la plebe. Las clases altas romanas, debido a su expansión por Oriente y al contacto con el arte lenístico, habían desarrollado una verdadera pasión por el arte. Gastaban en ello no sólo su dinero, sino también mucho tiempo, que empleaban en discutir sobre el mismo. Uno no podía ser aceptado en ciertos círculos si no sabía de arte. Y esa máscara resultaba intrigante. Cubría hasta el labio superior y su estilo era arcaizante, como las que se usaban siglos atrás y que se seguían viendo en ciertas zonas rurales de Italia, no contaminadas todavía con influencias estéticas foráneas. Además, había algo en esa mujer que le resultaba familiar. Familiar pese a la máscara ya que llevaba sobre la cabeza una pala roja. Se inclinó curioso sobre el borde del carro, ánfora en mano, al ver cómo ella pugnaba por llegar hasta los tablones mismos de la caja. Por un instante, se preguntó si no le traería algún mensaje. «¿Te vas a conformar con ver la fiesta desde ahí arriba, cómo ves pasar buena parte de la vida, fenicio?» A Balbo casi se le cayó el ánfora de las manos. Había reconocido la voz pese a la escandalera de música, gritos, cantos y risas que envolvía como una galerna al carretón. Se inclinó aún más, con algún reproche a flor de labios. Pero la mujer de la máscara no le dio tiempo. «Baja conmigo». Lo que vieron los que estaban con él fue que, de repente, Balbo dejaba de lado el ánfora y, tras tomar una de las botas rojas de vino, daba una voz a los carreteros para que hicieran avanzar el vehículo. Y luego, asombrados, presenciaron cómo se descolgaba por la zaga de la caja, con la bota en bandolera. Cartalón fue a gritarle algo, pero la mirada que le echó su hermano le hizo desistir. Bruto al vino, al que Balbo había pedido que se ocupase de la seguridad de todo aquello, hizo primero a mago de ir tras él. Después estuvo a punto de dar una voz a los hombres que, perdidos entre la gente, formaban un círculo de seguridad alrededor del carro. Pero Tófanes le tomó por el codo, para gritarle al oído que Lucio Cornelio Balbo ya era mayocito y que sabía lo que hacía. En esas, el carro arrancó y, muy despacio, fue avanzando por entre aquella multitud, que se abría a su paso para cerrarse inmediatamente después. Entretanto Balbo, convertido de inmediato en anónimo, ya que aquellos que le vieron bajar habían seguido en pos del carromato y del vino, aceptó otra máscara de terracota, igual de arcaica que la que portaba la mujer. Ella misma le ató las cintas a la nuca. ¿Pero tú estás loca? Resongó por lo bajo él, acordándose de hacerlo en griego, que sería la lengua que menos entendería el populacho. ¿Cómo se te ocurre meterte así, sola, en medio de todos estos borrachos? Tu ditana, pues ella era, se echó a reír junto a su oído. Sé cuidarme, Tartesio. Y no estaba sola. Estaba con amigos. Me aparté de ellos cuando vi tu carromato. Él se giró incomodado, con un reproche en la punta de la lengua. Pero ella, sin darle tiempo a nada, se le echó al cuello para plantarle un beso muy largo. Uno con sabor a vino. Él lo devolvió de muy buena gana, pero cuando se apartaron maldijo. Desde luego, tienes tan poca cabeza como dicen. Aquí. En mitad de la calle. Ella se reía como una loca. Le quitó la gota, le apuntó y le disparó un chorro que, de manera irremediable, acertó solo en parte, salpicando la máscara y manchándole todavía más la túnica. No te preocupes tanto por mi reputación. Y no hay nada que temer. Si ni mi propio hijo, que estaba contigo en el carro, me ha reconocido. Balbo bujó. Era cierto. Qué situación tan extraña y tan incómoda. Estar liado con la madre de uno de los que, en parte por su propia intercesión, iba a ser colaborador estrecho de César en los próximos años. Volvió a resoplar. Por Jan. Quizá los romanos estuviesen acostumbrados a cosas así, pero a él le resultaba de lo más embarazoso. Maldita seas. Se supone que son los hijos los que hacen locuras bajo las narices de los padres. No al revés. Ella, sin dejar de reír, le pasó la bota. Él le disparó un chorro de tinto a la boca abierta, bajo el borde de la máscara. Tuvo más tino, lo que no quita para que no le salpicase también las dos túnicas superpuestas. Luego, él mismo empinó la bota roja, resignado ya a aquel disparate. Mismo lugar. Algo después. ¿Cómo no dejarse arrastrar por la locura del vino, de la multitud, de la música y, por supuesto, de tu ditana? La gente bebía, gritaba, se empujaba. Bailaban al son de flautas, arpas y panderos. Vertían desde lo alto chorros de vino en sus bocas abiertas, como si nunca hubieran bebido, como si arrastraran sedes hilos, de forma que el tinto les corría por las mejillas, el cuello, el pecho. En momentos como ese, era paciente con toda su fuerza la mezcolanza de pueblos que conformaban ya la plebe de Roma. No ya sólo romanos, latinos, itálicos, etruscos. Allí había galos, romanos, germanos, griegos, hispanos, africanos y orientales diversos. Casi todos vestidos a la romana, pero con detalles en el peinado, los adornos o las propias ropas que delataban su origen, aparte de los tipos físicos. Todos celebrando como si fuera el último día del mundo. Y tu ditana no iba a hacer menos. Ya estaba ebria, en ese estado que la elevaba, que la arrebataba como a las vacantes. Con su máscara sobre el rostro, el velo cubriéndole los cabellos, danzando como pocesa. Se había hecho con un pandero, y lo tocaba con la palma y la punta de los dedos, mientras sus pies volaban sobre el polvo de las calles. Se había descubierto un pecho, quien sabe si por capricho o por alguna cuestión mágica. Y Balbo no podía por menos que observarla fascinado, entre los giros de su danza. Quizá porque percibió la fijeza de su mirada, se aproximó a él, con mucho agitar de pies y golpeteo de dedos sobre el parche del tímpano. Vinalía es bría de alegría. Vinalía es día de vino. Eso lo dijo cantando, para acto seguido gritar. Vinalía es fiesta conquistada. Y, con ese grito, se arrojó sobre él para besarle, con tanto ímpetu que las máscaras chocaron y nunca supo Balbo cómo no se hicieron pedazos. Él, con la bota de cuero rojo ya bastante flaco en la zurda, la recibió de muy buena gana. Aunque eso no evitó que preguntase, entre los juegos de lengua y el sabor a saliva y vino. ¿Qué es eso de fiesta conquistada? Mira a tu alrededor, infiel. Ella misma giró la cabeza, colgada de su cuello. Mira a toda esta gente. Esta era una fiesta en honor a Júpiter. Pero la vinalía rústica está bajo el amparo de Venus. Y aquí y hoy no manda Júpiter. Manda el Pater Liber. Se despegó de él, le arrancó el pellejo de la mano y lo blandió en alto al tiempo que vociferaba. Pater Liber. Balbo, atónito, vio cómo no pocos de los celebrantes se giraban riendo para corear ese brindis. Pater Liber. Liber Pater. Vociferaban. Pero no le dio tiempo a preguntar nada, ni a reflexionar siquiera sobre ello. La turbamulta estaba girando. Era como si las corrientes de aquel mar humano hubiesen cambiado de repente de dirección. Y los allí presentes se estaban dejando arrastrar sin ser conscientes de ellos. Al menos, la mayoría. No así Tuditana ni Balbo que, entre las nieblas del vino, cruzaron miradas tras las ranuras de las máscaras. Ella, con el pandero y la bota en una mano, tomó con la otra por la muñeca al gaditano, para arrastrarle con ella, a favor de hacia dónde ahora iba el gentío. Y enseguida pudieron ver qué había hecho rolar a las corrientes humanas de la suburra. Lo que causaba esa nueva conmoción por las callejas era un desfile, o más bien un tumulto de borrachos. Abría la procesión una veintena de músicos con timpanos y flautas de doble caño. Y a ellos les seguían una doble fila de veodos tocados con coronas florales, con las túnicas desarregladas y manchadas, con garropes al hombro, en imitación burlesca de los lectores de los magistrados. Y justo eso era lo que remedaban en moza, porque iban abriendo paso a un sujeto montado en pollino. Vestía este una toga bufa, adornada con motivos florales, y se tocaba con una corona fantasiosa y enorme, en la que se entrelazaban media docena de plantas. Era un hombre muy feo, al que nadie que hubiera visto en una sola ocasión dejaba de reconocer, porque tenía el rostro y el cuello deformado por bultos. Batinio. Se lo dijo ella al oído, como si fuese necesario. Público Batinio. El artífice de que César hubiese obtenido el mandato, en asamblea popular, y por cinco años, de las provincias de Galia, Cisalpina e Iliría. Otro bribón político más, en este caso alineado con los populares, que ese año era tribuno de la plebe y estaba sacando al cargo toda la tajada que podía. Muchos le consideraban un instrumento de César, pero Balbo sabía de sobra que no era más que un aliado circunstancial, tampoco de fiar como el propio Clodio. ¿Qué tramará ese Ircus? Se preguntó con aspereza. Algún alboroto, le contestó ella, al tiempo que, situada a su espalda, apoyaba la barbilla en su hombro, como para ver con más comodidad. Y, en efecto, al parecer aquel agitador estaba usando la fiesta para promover algún tipo de algarada popular. Porque si los músicos y aquellos borrachos con garrotes le precedían, como si fuera un rey o magistrado burlesco, le seguía toda una turba. Una masa ebría y enardecida, que no hacía más que crecer, aunque nadie sabía qué buscaban o a dónde se dirigían. Los ojos ahora alertas de Balbo detectaron, entre esa multitud de oga, a algunos sujetos que debían de ser agentes del propio Batinio. Parecían igual de bebidos que los demás, pero en realidad los pastoreaban. Los encarrilaban como los cabestros a los toros, en un torrente humano que no dejaba de crecer a la estela del tribuno, quien cada cierto tiempo se giraba sobre su pollino, agitando los brazos para animar a sus seguidores. ¿Qué pretende ese bandido? Unámonos a ellos, le contestó Puditana, la barbilla todavía apoyada en su hombro. Y seguro que no tardaremos en averiguarlo. Muy poco después. No tardaron en averiguarlo, en efecto. Ni tampoco le escupo sorprenderse demasiado cuando descubrieron a dónde conducía a toda esa gente el tribuno de la plebe. Ahora, la procesión de borrachos se había deshecho y la gente se agolpaba ante las puertas y los muros frontales de una donus, al pie ya de la colina del cerio. Agitaban el puño, apuntaban unos con el índice, y otros haciendo la ida. Maldecían e insultaban, en una berrea de verdad ensordecedora. Mientras, el tribuno batinio, a lomos de su borrico, señalaba con un bastón, que era como un cetro en burla, una y otra vez en dirección a esa domus destinataria de las idas populares. Balbo se había acariciado pensativo el borde de la máscara, al observar aquella cencerrada. La casa de víbulo. No, no cabía sorprenderse de que ese fuese el destino de la algarada. Había sido chocante, porque momentos antes estaban en las callejas estrechas de la suburra, entre ínsulas destartaladas de hasta cinco pisos de altura, y ahora, de golpe, se hallaban ante la residencia de un optimate, en estos momentos cerrada a cal y canto contra la muchedumbre que la aseriaba. A menudo, olvidaba todavía Balbo cómo era Roma. La distribución social dentro del pomerio, en esquema, era sencilla. Los ricos vivían arriba, en las colinas, y los menos adinerados y los pobres abajo. A fin de cuentas, aquel gran barrio al que llamaban la suburra no era más que la vaguada que se formaba entre todos esos altos. Pero luego existía todo un escalafón, incluso entre los optimates. Los más pudientes tenían sus domus en lo más alto, mientras que los de fortuna más modesta debían conformarse con las faldas e incluso el pie de las colinas, lindando ya con las ínsulas en las que se hacinaban las clases populares, de forma que entre las casas de unos y otros podían mediar en ocasiones tan sólo unos pasos. Ese era el caso de Bíbulo, por muy consul junior que fuese. De hecho, el propio Julio César, pese a descender de dioses y reyes, había residido durante años en una vivienda en la suburra. Aquello era como una fiesta propiciatoria con víctima, y la víctima en cuestión era la casa de Bíbulo. A los gestos obscenos y a las imprecaciones se sumaban ahora ataques físicos, pues estaban arrojando estiércol de vaca. Volaban pelotas de excrementos para estrellarse contra los muros y las puertas, dejando manchones marrones sobre las superficies estucadas, entre abucheos y risotadas. Tu ditana se había unido de buena gana a la algarabía. Silbaba como un cabrero, con dos dedos en la boca, y hacía gestos de maldición, de puño cerrado con índice y meñique tendidos. Balbo en cambio, cubierto con la máscara de terracota, bota en mano, reflexionaba. Veía volar las bolas de heces de vaca y se decía que ahí estaba la prueba de que todo aquello no era espontáneo. Batini lo había planeado al detalle, porque de algún lugar tenían que haber sacado tantos capazos con excrementos. La misma ofensa debía ser muy meditada. Cubrir la domus del cónsul de excrementos de vaca recordaba a aquella otra vez en el foro, a comienzos del año, cuando los matones del Tricaranus redujeron a sus dictores y desrompieron las fases, y a él mismo le cubrieron de esa misma sustancia inmunda que ahora manchaba las tapias de su casa. No era la primera vez que eso ocurría. Unas semanas atrás, cuando Bacinio estaba en pleno proceso para llevar ante la asamblea del pueblo su ley por la que se derogaba el destino proconsular de César al sur de Italia, y se le concedía en cambio el mando de la Galia Cisalpina y la Ibiría, había aprovechado otra fiesta para hacer lo mismo. Él y los suyos habían agitado al populacho para que se acercara a esa misma domus y someterle a otra cencerrada. A gritos, la multitud había exigido que Víbulo abandonase su encierro y saliera a dar la cara. A explicar ante los ciudadanos por qué estaba manipulando las fechas para obstaculizar la actividad política de su colega cónsul y de los tribunos de la plebe. Eso había hecho que el propio Catón denunciase tal acto en el Senado. Lo hizo con dureza, acusando a César de tratar de intimidar a Víbulo a través de Batinio y el populacho. Y ahora volvía a ocurrir, solo que en esta ocasión no parecía existir motivo por el que Batinio pudiera estar interesado en causar un motín popular ante la casa del cónsul. ¿Por qué? ¿Por qué hace Batinio esto? Tu gitana, que estaba de nuevo a punto de silbar con los dedos en la boca, se giró para observarle. Sacó los dedos, le echó los brazos al cuello, con los ojos verdes chispeando a través de los huecos de la máscara. Porque sirve a sus intereses, claro. Ese ladrón no mueve un dedo si no saca algo. Lo segundo lo sé de sobra. ¿Pero qué saca de todo esto? Ella, caprichosa, casi se le colgó del cuello, de forma que le obligó a sujetarla por la cintura. Olía a vino, a mujer, a perfumes exóticos. Así consigue el aplauso del pueblo. Eso es lo que obtiene. Destaca, hablan de él, se vuelve popular. A la plebe le encanta perseguir a los que ve más débiles. Y Batinio le da esa diversión de niños crueles. Les da enemigos de la misma forma que tú les has estado repartiendo vino. Y exactamente para lo mismo. Balbo asintió pensativo, sus rostros tan cerca que las máscaras se rozaron con chiriar de barros. Pensó en lo discutido un rato antes con su hermanastro cartalón. Observó por encima del hombro y el velo de tu gitana, al populacho que asediaba la casa. Suspiró. Pero esto no es bueno para la causa de César. Víbulo, los Bonnie en general, están vencidos. Acosarlos ahora sólo puede empujarlos a pensar en medidas extremas. A Batinio todo eso le da igual. Batinio sólo piensa en Batinio y que el mundo entero alba si él saca beneficio. A decir verdad, lo mismo trata de provocar eso que dice. Es de los que creen en eso de que, a río revuelto, ganancia de pescadores, y lo pone en práctica todo cuanto puede. Foro Magno. A últimos del mes de Sextilis. A mediados del verano, la situación política en Roma era como un montón de heno seco, con peligro elevado de incendiarse y arder con furia a la primera chispa. O así se lo parecía a muchos. Habladurías de todo tipo circulaban por callejas y foros, algunos disparatados y otros inquietantes. Muchos hombres de buena posición evitaban mostrarse en público, de la misma forma que gran número de senadores reunían el Senado. No faltaban rumores que hablaban de que tal o cual senador ausente lo estaba porque, en realidad, se hallaba en esta o aquella provincia, tratando de ganarse el favor de los mandos de las legiones para iniciar un levantamiento armado. César proseguía con sus iniciativas legislativas y reformadoras, inmutable, en tanto que se decía que Craso había salido de la urbe. Pompeyo no, pero no se dejaba ver. Se había encerrado en una de sus residencias en las afueras, protegido por un pequeño ejército de antiguos veteranos, gladiadores, clientes y catadores de alimentos. Respecto al motivo de tales medidas, al miedo pánico que sentía el Magno a ser asesinado, Balbo se hizo a sí mismo una pregunta muy parecida a la que ya le rondó por la cabeza a Servilia, tras discutir con su hijo bruto. Si él haber advertido a este último, así como haber puesto sobre aviso a Pompeyo, no habría sido un desacierto. Máxime cuando tu vitala le comentó. Servilia está muy disgustada con Marco Junio. Disgustada y preocupada. Él había asentido despacio. Blandió ese bastón de ébano, con pono en forma de granada y con cera afilada forrada en cobre, que lo mismo le servía para entretener las manos durante sus paseos por las calles sucias de Roma que para saludar costillas y romper crismas, si se terciaba una pelea. Suspiró, antes de expresar en alto sus dudas. No sé yo si no habrá sido un error avisar a Servilia. Y que ésta haya hablado con su hijo de... del asunto que tú ya sabes. Es muy posible. Ese chico siempre ha sido un cabezón. Ese, chico, era un hombre hecho y derecho. Pero era de suponer que Tuditana, por su amistad con Servilia, le había visto crecer, y que para ella siempre sería un niño. Él se apoyó ahora en el bastón para acercarse a ella todo lo que el decoro permitía en lugar público y hablarle al oído. Entiendo que a su madre le preocupe que Bruto, en vez de alejarse de la conjura al saberse descubierto, se meta más en el fango, como un jabalí. Pero a mí me inquieta que haya avisado a sus cómplices. ¿Eso sería malo? Se había ella echado la palla por encima de la cabeza, pero los ojos relumbraban verdes tras la tela calada. Tal vez, al saber que su conjura se conoce, desistan. O que procedan con más cuidado. O que aceleren sus planes. Eso último podría sospecharse, al menos, siendo receloso, del hecho de que, en los últimos días, había arreciado la circulación de sátiras, las diatribas en público contra los triunvidos y las representaciones que los ridiculizaban, en especial a Pompeyo. El propio víbulo, desde su reclusión, había mandado un mensaje al Magno, advirtiéndole de que podía sufrir un atentado. ¿Por qué había hecho eso víbulo? Quizá le había animado a ello su secretario Septimio y, sin duda, la cosa debía estar muy fea cuando el consul Junior daba un paso así. Esto tampoco había conseguido los efectos que se buscaban. Lo lógico era que Pompeyo se hubiese alejado unos días de Roma, hasta que la situación se calmase o supieran mejor qué era lo que estaba ocurriendo de verdad. Así se lo habían aconsejado algunos amigos, entre ellos Tófanes y el propio Valvo. Pero el gran hombre, en vez de atender a sus razones, había decidido contraatacar a su manera. Y ese, contraataque, era la razón por la que estaban ahora en el foro, pasando bastante calor y no pocos nervios. Porque el Magno no había tenido mejor ocurrencia que irse hasta allí para subir a la tribuna de los oradores y lanzar una alocución apasionada, en defensa de su persona y los servicios prestados a la república. Así pues, por algún designio de los dioses, parecía que todo lo que hacían por prevenir causaba efectos contrarios. Soplaba un viento de verano que, más que cálido, era abrasador. Y allí arriba, en la rostra, se hallaba todavía el gran hombre, envuelto en su toga, a plena solana. Una figura marciza de pelo claro, que se expresaba con voz tonante y gestos rotundos. Y que no estaba logrando causar muy buen efecto. Meses atrás, Valvo había comprendido que, si en los tribunales y en el Senado, los oradores hilaban fino y buscaban deslumbrar con argumentos, ante el pueblo daban puntadas de remendón de lonas y trataban de atizar las bajas pasiones. Pompeyo no valía en el fondo ni para una cosa ni para la otra. Era general y pocos estaban a su altura a la hora de arrengar a sus tropas. Pero los que allí estaban no eran legionarios, o lo era una minoría. Y sus argumentos, su tono, sus gestos, estaban dejándole en mal lugar ante la audiencia. «Se está equivocando», le susurró Tuditana, por una vez seria. Asintió a gusto Valvo, apoyado en su bastón. Era fácil percibir que el discurso no estaba causando buen efecto en sus oyentes, excepto quizá en los ya predispuestos a su favor. Y, para colmo de males, como Pompeyo había salido a la luz pública tras un período de reclusión, se había congregado una audiencia nutrida, a despecho del calor. Echaron a andar despacio, por entre los huecos que dejaban los grupos de oyentes y bien protegidos por los escoltas del propio Valvo. Era fácil percibir reacciones de perplejidad, de desconcierto, incluso de burla entre los congregados, ante las protestas broncas de Pompeyo acerca de sus méritos y servicios. Algunos incluso hacían intención de abuchearle o de gritarle su descontento o sus burlas. Tal vez más de uno de esos eran incluso agentes provocadores de los boni. Pero tales muestras de desagrado nunca pasaban de conatos. Ya se ocupaban de eso los matones de Milón y los veteranos del propio Pompeyo, distribuidos continuo por entre la audiencia. Unos u otros se echaban encima de los alborotadores, al segundo grito opitido, para sacarlos a empujones o arrastras, y darles si hacía falta una buena paliza, ya fuera del foro. Nadie iba a reventar el discurso del gran hombre. Pero nada bueno iba a salir de todo aquello. Pompeyo había subido a la tribuna para defender su buen nombre, a vindicarse él mismo y a combatir en la luz de críticas contra su persona. Lo único que iba a conseguir era burlas y sátiras por su discurso. Valvo ya se estaba viendo a los mimos haciendo imitaciones bufas de Pompeyo en la rostra, mugiendo sus hazañas y conquistas. Y se imaginaba a la perfección al populacho riendo todas esas gracias gruesas. Tal vez habría consecuencias aún peores. En el foro estaba esa mañana nada menos que Cicerón en persona, muy atento al discurso de Pompeyo, si es que se le podía llamar así. Cuando otros se habían ido, él había regresado por fin a Roma. Al parecer, se le había pasado ya lo suficiente el susto de haber ofendido a César y Pompeyo, así como el temor a su enemigo Clodio. O eso, o no le había quedado otro remedio. Se rumoreaba que había aceptado defender a Valerio Flaco, en caso de que los partidarios de César y Pompeyo le llevasen a juicio por sus actuaciones en Asia. Y el gaditano estaba seguro de que ese rumor era verdad. Cuadraba con el extraño temperamento de Cicerón. No era imposible que su simple vanidad le impulsara a asumir esa defensa. Y también se decía que volvía a pasar por apuros económicos, y que Valerio Flaco estaba dispuesto a, regalarle, una cuantas obras de arte, de las saqueadas en Asia, como prueba de gratitud por su defensa. En todo caso, la cara de Cicerón en esos momentos era como un pergamino desenrollado. Desbén, con descendencia, burla. Al ver cómo esas expresiones pasaban por su rostro, Valvo, que ya conocía sus debilidades, se dijo que el orador sería incapaz de morderse la lengua. Podría apostar el gaditano la mitad de los barcos de su familia a que no sería capaz de evitar burlarse en público, y también por carta, de esa acción tan poco afortunada de Pompeyo. Tuditana, con la talla ondeando en el aire cálido, había seguido la dirección de sus ojos, intrigada. Tampoco a ella se le escapó la actitud prepotente del abogado y, con la mano sujetando el velo, lo resumió todo en una frase. Ese pavo real. Ahí lo tienes, como siempre, ganándose como enemigos a quienes no debe, y en los peores momentos posibles. Barrio del Trastevere. Mismo día, no mucho después. A media tarde, un Lucio Cornelio, algo muy distinto al que estuvo en el foro, se sentaba a la sombra de un olivo centenario, en una plaza del barrio del Trastevere. Tan distinto que nadie que no estuviese buscándole le habría reconocido. Tal era su intención. Se había librado de la toga, de la túnica fina y de los calce y para vestir ropa humilde, cinto tosco y cálidas. También un sombrero grande de paja que le ocultaba los rasgos. Bebía vino barato y estaba en apariencia a solas, porque en realidad sus guardaespaldas, también disfrazados, no andaban lejos. Disfrutaba del trajín humano, de los sonidos del trabajo. Porque allí, en ese rincón, se había formado, de manera espontánea, un foro. Un espacio abierto entre callejas. Había un templo modesto en honor a Ceres y un oratorio a Venus Genetrix, cosa que Balbo no dejó de interpretar como una señal. También había puestos de comida y bebida, y tenderetes en los que vendían útiles, cestos, cerámica, comida. Pasaban rebaños de ovejas balando, y los niños desnudos correteaban entre el polvo. Y Balbo no podía, ni quería, evitar perderse en toda esa actividad humilde que tanto le recordaba a cuando él mismo rondaba por las callejuelas vecinas al puerto de Gades. El ruido de las ruedas de alfrero girando y los martillos batiendo sobre yunques. Los olores a pescado fresco y a metal caliente. El resplandor del fuego en las fraguas y en los hornos. Cierto era que estaba allí por un motivo concreto. Pero tenía que reconocer que le había cogido el gusto a reambular de incógnito por Roma. Siempre había sentido cierta afición por el disfraz. Allá en Hispania, en los viejos tiempos de la guerra desertorio, había realizado misiones de infiltración, simulando ser betón, cetíbero, cántabro. Mientras bebía vino malo, se sonrió al recordar aquella época azarosa. Aunque hablaba las lenguas de todos esos pueblos, y unos cuantos más, le delataba su acento, lo que disimulaba haciéndose pasar por tartamudo. De eso creían algunos que venía el apellido romano adoptado por su familia. Palvo. Durante mucho tiempo, creyó que había llevado a cabo todas esas misiones de espionaje porque era lo que la fortuna había decidido. Que la guerra tenía esos azares. Y, en parte era cierto. Pero ahora, con algunos años más a la espalda, al mirar atrás, tenía que reconocer que además todo aquello le había gustado. Y le seguía gustando. Esa era una de las razones por las que se estaba aficionando a recorrer Roma disfrazado. Era estimulante, le devolvía a viejos tiempos y le permitía conocer una urbe muy distinta a la que se divisaba desde las alturas de las colinas. Pues Roma era una ciudad que se prestaba en grado sumo a las máscaras y las intrigas. Esos barrios populares, en los que se agolpaban las ínsulas de hasta cinco alturas, llenas de entradas y salidas, de pasajes y de estancias comunicadas. Le era fácil pasar por una puerta siendo Balvo, el banquero y Eques Garitano, y salir por otra convertido en un plebeyo o un peregrino anónimo. Bastaba con cambiar de ropas y esconder el rostro. Algo fácil en invierno o gracias a la costumbre de cubrirse la cabeza con manto, y casi igual de fácil en verano mediante un sombrero. Y si no, aún podía recurrir a pinturas de rostro o a máscaras, pues Roma era un caldero donde se juntaban gentes de muchos pueblos y en donde no llamaba la atención casi ningún atuendo ni adorno. Y esa tarde en concreto, se sentía muy a gusto allí. Bienestar. Esa era la palabra. Consideraba una señal de los dioses el haber encontrado asiento justo en ese lugar, a la sombra de aquel olivo centenario. Debía crecer en ese lugar desde muchos siglos antes de que nadie soñase que algún día Roma llegaría hasta esos terrenos. De hecho, lo habían respetado al punto de que la edificación junto a la que se alzaba mostraba una retranca en el muro, para salvarlo. Paseó distraído los dedos por el tronco venerable. Y, justo mientras lo hacía, como si fuera otro signo de los dioses, apareció el hombre al que estaba esperando. Por debajo de la ala desilasada de su sombrero de paja, observó llegar a Publio Estedio. Inconfundible. Tan alto que sobresalía sobre la gente, huesudó y feo, con esas orejas grandes y despegadas del cráneo que le habían ganado en el ejército el apodo de burro lucano. También él gastaba sombrero de paja, aunque en su caso sí de verdad para guardarse del sol y no de las miradas. Traía en la mano un báculo recio, de los de caminante y que, sin duda, llegado el caso, debía venirle de perlas para discutir con pandilleros rivales. Se sentó a la mesa de Balbo sin ceremonia, muy en su papel de alguien que se reúne con uno de sus iguales. Acordé a la humildad del sitio, Balbo no hizo amago de pedir una segunda copa. Se limitó a escancear más vino en la que tenía ya adelante, antes de empujarla hacia el recién llegado. Pues no está mal este vino. El lucano chasqueó los labios. Suelo beber los mejores. Y yo peores. Es lo que tiene que tú seas rico y yo pobre. Sonriendo, el garitano volvió a rellenar, pues el recién llegado debía venir bien seco, ya que había dejado poco más que los pozos. Rozó con los dedos la curva de esa copa modesta, una especie de cuenco ovalado de barro cocido. En uno de sus extremos, había modelado un rostro borroso. Paco. Empujó de nuevo el recipiente hacia el otro. Si te parece bueno, bebe hasta hartarte. ¿Por qué privarse de las pequeñas alegrías de la vida? Te lo agradezco. Alegrías no me sobran. Se llevó la copa a los labios, esta vez con más mesura, antes de devolver la mediada de líquido. La vida es corta, en efecto, y uno no sabe cuándo ni cómo va a acabar. Balbo observó el moteado de luz y sombra que el follaje del olivo creaba sobre la mesa de tablones, la copa de barro, las manos de su interlocutor. Pasó cerca de ellos otro rebaño, entre varidos y repicar de cencerros. Sus fosas nasales se llenaron de olores a oveja. Bebió, pensando que el comentario de Estebio podía ser banal, pero no por ello dejaba de ser muy cierto. Sí. La vida es corta. Y hay mucho que hacer en el tiempo que los dioses nos han dado. Así que supongo que me habrás pedido este encuentro porque tienes que contarme algo, y no para filosofar. Pues sí. Quisiera hablarte de un hombre que cree que todavía tiene que hacer mucho en esta vida y que, sin embargo, puede ver cómo esa vida se acaba de golpe y antes de lo que pensaba. Balbo asintió, el ala de su sombrero de paja siempre gacha sobre el rostro. Empujó la copa. Apura, hombre, y así rellenamos. Y sé más explícito. El otro se llevó el recipiente a los labios. Habló por encima del borde. Se concretan los planes para matar a Pompeyo Magno. ¿Cuándo, dónde y cómo? A primeros de septiembre. En la primera ocasión en que salga a cumplir con sus deberes como Augur, le asesinarán en el foro. Balbo sintió de repente mucho calor, y no precisamente por las altas temperaturas y la elevada humedad que soportaban esos días de verano en Roma. Publio esterio era de fiar, en todos los sentidos. No era de los que exageraban rumores, o se los inventaban directamente, para sacarse unas monedas. Se le vino a la cabeza el discurso de Pompeyo en el foro, esa misma mañana. Así pues, la conjura había tomado forma y ya había un plan de acción. Quiero detalles. No voy a engañarte, lo desconozco casi todo. Balbo inspiró con fuerza para aclarar la mente. Recordó sus viejos días de espía en las dos Hispanias, reuniendo información para las legiones de ese mismo Neo Pompeyo Magno que, en pocos días, podía terminar su carrera en un charco de sangre, en algún lugar público. ¿Puedes darme al menos alguna información de cómo se hará? ¿Planean que alguien le aborde en el foro o en uno de los edificios aledaños, con una excusa cualquiera? Y, una vez esté a su lado, le meterá un puñal en el vientre. ¿Quién? Eso no está decidido, o si lo está yo no lo sé. Quien sea, ha de ser un hombre de posición, porque Pompeyo anda rodeado de guardaespaldas que no van a dejar que se le acerque nadie así como así. Y ha de ser también un hombre de coraje, porque lo más seguro es que esos mismos guardaespaldas le maten. Ahora verió él, abstraído. ¿Algo más? Esté decidido o no quien ha de matar a Pompeyo, él no portará el arma. Lucio Betio introducirá el puñal en el pomerio y lo llevará hasta el foro. Allí se lo entregará al asesino. ¿Betio? El mismo Betio que andaba de chamarilero en las guerras de Sertorio, vendiendo información a unos y a otros. ¿El que trató de implicar a César en la conspiración de Catilina? Ese mismo. Será él quien se ocupe de conseguir un buen puñal. Dice que se lo han pedido lo bastante largo y estrecho como para entrar hasta el alma de Pompeyo. Dice. ¿Es que anda pregonándolo? No, pero me lo contó a mí, estando borracho. Ya. ¿Estás seguro de que no son cuentos de Betio? Todo eso de llevar el puñal me parece que es complicar el plan sin motivo. También a mí, Lucio Cornelio. Estébio bebió, al tiempo que se encogía de hombros. Pero es que ni tú ni yo somos romanos, por más que tengamos la ciudadanía. Los conjurados son optimates, de los que siguen las prédicas de Catón. Las Mores Mayorún y todo eso. Y, por tanto, están dispuestos a no violar la prohibición de portar armas dentro del pomerio. Por ese motivo, Betio será quien lleve el puñal al foro. Recuperó Balbo la copa con los labios fruncidos. Sí. Sin duda los conjurados debían ser de la escuela de Catón. Siempre dispuestos a darle las vueltas a las leyes, aún a las sagradas, para violarlas mientras proclamaban defenderlas. ¿Tendrá eso también que ver con el hecho de que todavía no sepan quién pegará la puñalada? Es posible. Según dice Betio, algunos de los conspiradores opinan que hay que carlo a suertes. Que sea la diosa fortuna la que decida quién ha de matar a Pompeyo y así le libere de responsabilidad ante los dioses. Escanció más vino Balbo, con los labios prietos. Hipócritas. Impíos. Esos canallas creen que pueden jugar con la diosa fortuna y esta les ha castigado haciendo que su trama quede al descubierto. Habló en voz alta. Fracasarán porque creen que pueden liar a los dioses como hacen con los hombres en el Senado y en los tribunales. No sabemos quién se manchará las manos de sangre, pero ¿quiénes están mezclados en la conjura? No lo sé, pero no son muchos. No son más que un grupo de jóvenes en la órbita de los Boy. Adolescentes sin gran bagaje que deben ver la vida con excesiva simpleza. Simpleza que parece funcionar muy bien aquí, en la política romana, gruñó el gaditano, mientras escanciaba por tercera o cuarta vez. Al menos, es un alivio que no estén mezclados en estos senadores. Su alivio era tan visible que este vio le contempló con curiosidad. Y eso lo hizo de forma tan abierta que Balbo se vio obligado a explicarse. Si hubiera senadores o magistrados importantes en la conspiración, estallaría un escándalo imposible de manejar. Si hombres con poder y mando se vieran amenazados, en caso de destaparse su participación en una conjura así, las consecuencias serían imprevisibles. Piensa que la última guerra civil romana, o más bien un conato, se produjo a raíz de que se airease la conjura de Catilina. Varios implicados, temiéndose ejecutados, prefirieron tomar las armas. Ahora podría ocurrir de nuevo lo mismo y, en esta ocasión, tal vez no se resolviese todo en una única batalla. Roma podría sumirse en una nueva guerra civil. En cambio, si solo son un grupo de jóvenes, será más fácil arreglarlo, una vez desactivado el complot. Se puede dar un escarmiento moderado, mandar a algunos al exilio y en paz. Este dio se quitó el sombrero para secarse el sudor de la frente. Asintió y no dijo nada. Otra virtud que Balbo apreciaba en él. Que no discutía sobre lo que no sabía. Así que Betio te lo contó todo estando borracho. ¿Le da hora por hablar de asuntos tan delicados así, con tanta ligereza? Sí y no. Cuando bebe, le gusta dardear. Presume sin llegar a revelar en realidad nada, da a entender que sabe mucho, que conoce a muchos. El caso es que, dándole más vino y halagando su vanidad, no es imposible tirarle de la lengua. Pero algo diría que te llamó la atención para que luego le sonsacases. Este dio volvió a ponerse el sombrero, antes de beber meditabundo. Sí, Lucio Cornelio. Quería que yo comprase el puñal. Uno de acero bien templado, largo y no muy ancho. Ni se te ocurra mezclarte en todo esto. No lo haré. Le he recomendado un par de armeros de segunda mano, y eso es cuanto me acercaré a ese complot. No haré nada que después me pueda salpicar. Observó el fondo de la copa, una vez más vacía. Balbo le hizo gesto de que se la diera para llenarla. Habló luego el lucano con lentitud, como si estuviera midiendo cada palabra. ¿Te parece una información valiosa? Más que valiosa. Volcó lo que quedaba de la jarra en la copa. Tú dime cuánto crees que pueda valer, que yo te pagaré sin rechistar. Has hecho un buen servicio a César y a Pompeyo, y a mí también. Me alegro, porque no quería pedirte dinero, sino otra cosa. Balbo le miró sorprendido, jarra en mano. Tú dirás entonces. Sé que estás reclutando hombres para César, para cuando acabe su mandato de consul y asuma la gobernación de las tres provincias que le han asignado. Sí. Es cierto. Me gustaría unirme al ejército de César. Reengancharme de alguna forma. Balbo alzó de golpe la cabeza para mirarle por debajo del borde del sombrero, sorprendido. Estevio, malentendiendo esa mirada, se apresuró a añadir casi dolido. Soy un buen soldado, Lucio Cornelio. Sí, Publio Estevio. Yo doy fe de ello. Puedo aportar mucho al ejército de César. También puedo atestiguar eso. Pero, ¿por qué quieres volver a las armas? ¿No estás a gusto? ¿Con qué? ¿Con andar dando palizas a gente por las esquinas? Pues no. No me gusta. Es bajo y despreciable. Si me tienen que matar, que sea a campo abierto y peleando contra enemigos, con las armas en la mano, no en cualquier reyerta callejera. Si es por eso, no te apures. Yo te daré empleo en mis campos. He comprado varios latifundios y necesito hombres de confianza en ellos. Te lo agradezco. Pero tampoco creo que eso sea para mí. Yo lo que deseo es volver al ejército. Pero, hombre, ¿cuántos años tienes? He cumplido los cuarenta. Balbo reanudó el escanciado hasta vaciar la jarra. Seguro que Estevio rebasaba y bien los cuarenta. Cuando le conoció por primera vez, en labores de información en la orilla suroriental del Évero, ya no era ningún adolescente. Aunque, después de todo, tampoco estaba mintiendo. Solo había afirmado que ya había cumplido los cuarenta, sin negar que tuviera más. Y sí, era buen soldado. Es tu pellejo. Seguro que podemos encontrarte un mando en unidades de auxiliares o de mercenarios. O tal vez un puesto de oficial supernumerario. Tienes mi palabra. Cuando el año que viene vayamos a la Galia y Liria, tú vendrás con nosotros. De las notas para la historia secreta de Roma, de L. Cornelio Balbo. Lucio Betio es un ejemplo perfecto de lo peor que puede producir Roma. Un cesto de pescados podridos. Un compendio de vicios y defectos. Es uno de esos sujetos turbios del orden ecuestre, sin oficio ni rentas decentes, que merodean siempre por todos lados, tratando de hacer alguna ganancia donde sea. Betio, hasta donde yo sé, siempre estuvo metido en negocios dudosos y, en la propia Roma, parece vivir sobre todo del espionaje y las delaciones. Yo le conocí en Hispania, durante la guerra de Sertorio. Tenía entonces un negocio de chamarilería e iba con sus jarros a la zaga de las legiones. Se dedicaba a comprar a los legionarios el botín menor, armas, utensilios, enseres, a precios irrisorios o, en su defecto, a cambiárselo por vino y mujeres. Supongo que en esos días debió iniciarse en el negocio de la información. La soldadesca habla por los codos, alardea, y Betio no debió de tardar en descubrir que lo que esos contaban por imprudencia o jactancia a él le podía reportar denarios. Luego pasó a tomar la iniciativa. ¿Para qué esperar a que alguien se vaya de la lengua? Mejor son sacar a los legionarios y fijarse en lo que veía al viajar con sus carros, para vender toda esa información a cualquiera que pudiera interesarle. Nunca consideré a Betio de fiar, ni como persona ni como informador. Hay que asumir que los espías siempre venden algo de humo. Inflan y adornan lo que cuentan para sacar más dinero y ganar en importancia. Pero Betio tenía demasiados pocos escrúpulos. Todo le valía para ganar monedas y eso le hacía dudoso como fuente de información. De hecho, creo que se subestima la capacidad de hombres así para causar desastres. Estoy convencido que sujetos como él fueron en parte culpables de ese mago de guerra civil que se produjo a raíz de la conspiración de Catilina. Ellos, con sus denuncias, en unos casos exageradas y en otros directamente falsas, empujaron a aquellos hombres a tomar las armas, por miedo a ser ejecutados. El propio Betio trató de implicar a Julio César en aquellos sucesos. Llegó a exhibir una carta que, según él, demostraba que estaba entre los conjurados. César se salvó en esa ocasión porque reaccionó con contundencia. Supo poner en su sitio a Betio y otros chivatos. De lo contrario, puede que allí hubiese acabado su carrera política y tal vez incluso su propia vida. Nadie sabe si, en ese episodio, Betio actuó por cuenta propia o la de otros. Yo creo que las dos cosas a la vez. Que alguien le dio instrucciones de delatar a César y que él, además, trató de ganarse una recompensa pública por la denuncia. Y no creo que fueran los Bonny quienes instigaron todo eso. Desde que estoy en Roma, he oído a muchos hablar sobre aquel asunto. Y he acabado por convencerme de que la conspiración de Catilina fue cuanto menos manipulada por Cicerón. Pero, para no desviarnos, la trayectoria de Betio me hace creer que, en la conjura contra Pompeyo Magno, está de nuevo haciendo el trabajo sucio a hombres ligados a los bandos más conservadores del Senado. Trabajo sucio que, en esa ocasión, consistirá en pasar el puñal a quien debía asesinar a Pompeyo en el foro. Pompeyo vive recluido en una de sus residencias, pero tiene que salir a realizar tareas propias de su cargo como augur. Esa será la oportunidad para abordarle mientras cruza el foro y matarle. El plan no es malo ni complicado. Pero no triunfará. No lo hará porque los dioses han dado la espalda a los conspiradores, porque éstos han querido jugar con sus leyes como lo hacen con las humanas. Su trama ha sido descubierta y los hombres de Pompeyo estarán ese día muy alertas, aparte de que vamos a frustrar sus designios de raíz. Otio, César y yo hemos discutido largo y tendido al respecto de este problema que nos ha caído encima. Otio cree que lo mejor es matar a Betio antes de que pierce el foro. Una muerte sin aclarar que no interesará a nadie, el asesinato de un personaje oscuro y fin del asunto. Yo estaba de acuerdo con todo eso. Pero César cree que se puede sacar rentabilidad política a todo esto. Podemos detener a Betio y obligarle a declarar en público. Eso dañará la imagen de los Boni ante la ciudadanía y luego, dado que la conjura es cosa de un puñado de jóvenes de poca cabeza y sangre demasiado ardiente, echar tierra sobre el asunto. Convendrá a todos, incluido el propio César. Después de todo, en esa conjura está metido Bruto, el hijo de Servilia, a no ser que haya tenido el buen sentido de hacer caso a su madre, cosa que dudo. Por otro lado, creo que César piensa que todo esto hará que Pompeyo se aleje más de los Boni. Está claro que, con el miedo que siente a ser asesinado, una confesión pública tendrá más impacto sobre su ánimo que un asunto resuelto con discreción, fuera de su vista. Así que se hará como quiere César. Detendrán a Betio, le encontrarán un puñal encima y le llevarán a declarar a la tribuna pública. También hemos discutido mucho sobre cómo se le debe detener. Estamos de acuerdo en que no lo hagan hombres de César, Pompeyo o Craso. Al final, hemos convenido en que sean los de Batinio. Ese no es un simple satélite de César. Es tribuno de la plebe y, encima, el muy demagogo estará encantado de aparecer como un héroe de la República. Vamos, que Batinio es el hombre perfecto para este cometido. Foro Magno. Primeros de septiembre. A media mañana, Pompeyo Magno atravesó el foro para atender sus obligaciones como augur. Los que le vieron ese día, convinieron después en que ofrecía una estampa magnífica, digna de su sobrenombre. Un varón maduro, pero todavía fuerte como un toro, envuelto en una impresionante tora trárea de bandas púrpuras y azafrán, propia de los augures. Pocos sabían que, bajo esa vestimenta sacerdotal, portaba en esa ocasión una coraza de cuero. Algunos sí se fijaron en que, esa mañana, sus acompañantes eran más que de costumbre, que eran a cada cual más fornido y que muchos empuñaban bastones recios de conteras afibadas. Pero lo atribuyeron a que eran días turbulentos y a que un grande como Pompeyo debía hacer, de forma periódica, exhibición de poder y dignidad. Sólo aquellos que estaban en el secreto estaban enterados de que todo eso respondía a que aquel era el día señalado para su muerte. Si las informaciones eran ciertas, alguien trataría de apuñalarle en ese espacio público. Entre esos iniciados estaba Cornelio Balbo que, por casualidad, se hallaba en esos momentos en el foro. Por casualidad, también le acompañaban hoy hombres recios y él mismo llevaba su bastón negro de ébano, de pomo en forma de granada y con contera afilada. Se mantenía a no mucha distancia de Pompeyo, mientras paseaba con los suyos en una trayectoria que bien podría parecer también casual, pero que distaba mucho de serlo. —No, hermano. No sé si esto es lo más acertado, gruñía en gaditano. Es lo que han querido Cesar y Pompeyo, que no es lo mismo. ¿Qué te inquieta? Su hermano Cartalonora se acariciaba la barba, hora echaba mano al cinto, a tocar la empuñadura de un cuchillo que no tenía ahí. ¿Qué puede salir mal? No lo sé. Si todo discurre como está planeado, nada. Pero no lo sabemos todo. Agitó el bastón negro, como para ahuyentar fantasmas. Suponemos que, en cuanto Pompeyo salió de su domus, los espías de los conjurados han debido ir a avisarlos a ellos y a Lucio Betio, para que venga con el puñal. Ese es su plan. Y el nuestro es que hombres afines al tribuno batinio detengan a Betio apenas ponga un pie en el foro. Pues ya está. Todas las entradas están vigiladas, ¿no? Pueden ocurrir mil cosas, hermano. El foro es un espacio difícil de controlar. ¿Y si ha habido cambios y la entrega del arma se realiza fuera de aquí? ¿Y si los conjurados son más de los que creemos y tienen un plan alternativo? ¿Como cuál? Como el de que, en caso de que el asesino no logra llegar hasta Pompeyo, atacarle a él y a los suyos en gran número. Pues para eso estamos aquí nosotros, ¿no? No es la pelea lo que me da miedo. Sí que una batalla campal aquí, en el forro magno, entre los partidarios de los boni y los de los triunvidos, sea el comienzo de una nueva guerra civil. Porque no sólo ellos estaban en el forro magno esa mañana. Diversos amigos y aliados de Pompeyo se encontraban también en aquel gran espacio público, así como un número nada despreciable de sus veteranos. La comitiva de Valgo fue a cruzarse a escasa distancia con la de Pompeyo. Este le saludó alzando la mano y el gaditano le correspondió blandiendo el bastón. Existía todo un código de señales en Roma, y eso de saludarse al cruce era una cuestión más complicada de la que un forastero podía creer a simple vista. Dependía de la confianza entre ambos, de los vínculos, de la distinta posición social de cada uno. Al propio Valgo le había costado cierto tiempo aprender cómo se debía saludar a cada cual. Uno de sus hombres llegó hasta su comitiva, caminando con rapidez, pero sin correr. Ya llega Vepio. Valgo abandonó cualquier pensamiento para, de repente con la sangre latiéndole con fuerza en las venas, preguntar. ¿Está localizado? Sí. En cuanto pise el foro, lo detendrán. La mano de Valgo se cerró con fuerza sobre el gran pomo de su bastón. Terreojo, trató de averiguar si había Bonnie cerca. No exageraba al decir que veía como una posibilidad catastrófica la de una pelea tumultuosa en el foro, alrededor de Pompeyo. Suspirando, se dijo que ojalá pudiera estar en los aledaños al foro, para poder comprobar que todo iba bien con el asunto de Vepio. El que sí estaba presente en ese lugar era Bruto Albino, el hijo de Tuditana. Un poco a regañadientes, el propio Valgo le había confiado la tarea de que rondase por la zona, con la misión de que, si alguien trataba de liberar a Vepio, acudiese en ayuda de los hombres de Batinio. Lo había hecho a disgusto, pues había prometido a su madre apartarle de la vida de las bandas. Pero no podía desdeñar su experiencia y el joven no se iba a quedar al margen de algo así. Tanto por carácter como porque una buena actuación le permitiría ganar el favor a ojos de César, pues quería acompañarle cuando parquiese como procónsul a las galías, deseaba implicarse en el asunto. Así que lo mejor era encauzarle. La espera para Bruto Albino también había sido tensa. No había nada peor que la espera y eso era algo que no mejoraba con la experiencia. Sólo se aprendía a soportar el tener un puño en el estómago. Y a asumir que, cuando por fin sucedía lo que se había estado esperando, todo ocurría a la velocidad del relámpago. Así fue en esta ocasión. De improviso, entre la gente que deambulaba entre las moles de los templos y las basílicas, apareció Lucio Betio en persona. Con aspecto ruin, sudoroso, envuelto en una toga que nada tenía de nueva y menos de limpia. Un buen indicio de que la información era cierta. En un día caluroso, ¿qué mejor que vestir toga para esconder un arma? Porque, en jornadas de verano como esa, toga se la ponía al que no le quedaba otro remedio. El joven Bruto al vino, en apariencia relajado, vio pasar al espía. Caminaba como sumido en sus pensamientos, sin mirar a derecha ni izquierda, con el sudor corriéndole por la frente. Ni reparó en la presencia de Bruto y sus amigos, al igual que no se dio cuenta de que los hombres de Batinio ya le iban pisando los talones. ¿Por qué no le dejamos llegar hasta entregar el arma? Así cogeríamos también al asesino. La pregunta la había hecho uno de los que estaban con él. Albino se lo pensó un instante, antes de contestar. Al parecer, no quieren forzar la situación, ni correr riesgos. Y no dijo más. Había asistido a algunas de las discusiones y tenía la sensación de que César, por algún motivo, no estaba interesado en que se supiera de verdad quienes estaban en la conjura. Sus razones tendría y tampoco él iba a confiar a otros, a la ligera, tal impresión. Todo se resolvió con suma rapidez. Alguien, un cómplice de los del tribuno Batinio, gritó que aquel hombre escondía una espada bajo la toga. Eso permitiría a otros contar que alguien había visto el arma y había dado la alerta, y la historia correría y correría por toda Roma, de boca en boca, hasta hacerse indiscutida e indiscutible. Todos dirían que la fortuna, destapando la prenda al andar, habría hecho que Betio no lograse llegar con el puñal a su objetivo. Nadie se percató de que, cuando varios hombres cayeron sobre Betio, lo hicieron desde varios lados y antes de que se apagasen los ecos del grito. Entre todos le redujeron en un abrir y cerrar de ojos. Alguien mostró en alto un puñal envainado. Y por todas partes estallaron gritos, repetidos enseguida. Este hombre traía un arma. Asesino. Un arma. El gentío se arremolinaba ya, bociferando. Los cómplices de la farsa gritaban su horror e indignación ante esa violación de las viejas leyes, lo que de forma inmediata se contagió a los espectadores más próximos, y de estos a otros. Pronto hubo alrededor una multitud que bramaba. Betio rugía, pataleaba. Maldecía a sus captores y exigía que le soltasen. Y entonces, como si saliese del aire, apareció el tribuno de la plebe Lucio Batinio. Feo como él solo, acompañado de amigos de aspecto patibulario, exigiendo explicaciones con rostro a gusto. Luego, simulando enterarse del crimen de aquel hombre al que supuestos espontáneos sujetaban, gritó a su vez. Altudianón con él. Esto hay que aclararlo. En el foro, dos días después. César resplandecía aquella mañana ahí arriba, en la tribuna de los oradores, investido de toda la autoridad de su cargo. Sentado en su silla curul de marfil, envuelto en toga blanca con banda púrpura ancha, sin importarle el calor del día. Con las sienes ceñidas por la corona cívica de roble, dominando la situación con gestos cargados de poder. Sí. Majestuoso. Esa era la palabra. No podía decirse lo mismo de Lucio Betio. Su toga no estaba ya muy presentable cuando le detuvieron en ese mismo foro. Y tras dormir en la inmunda prisión del Tudianón, y de no mudarse durante dos días, su aspecto se podía calificar ya de patético. Sucio, despeinado, sin afeitar. Sin embargo, su actitud distaba mucho de la sumisa o abatida que Balbo habría esperado de un sujeto como él y en esa situación. El gaditano era de los que estaban más cerca del espectáculo. Porque eso era aquella comparecencia pública. Un espectáculo. Y uno que se estaba torciendo a marchas forzadas. Desde luego, la resolución de la conspiración contra Pompeyo Magno no estaba yendo por donde ellos habían planeado, ni mucho menos. Quizás se estropeó desde el preciso momento en el que los hombres del tribuno batinio echaron a Betio Mano en el foro. En cuanto este último se dio cuenta de quiénes eran sus captores, se puso a gritar que aquel puñal lo llevaba encima para matar a Pompeyo. Y eso lo arruinó todo. Balbo se habría dado de puñetazos por no haber tenido en cuenta esa posibilidad. La de que Betio se inculpara a gritos allí mismo, en público, temeroso de que lo sacasen del foro y lo hicieran desaparecer. En el revuelo consiguiente, enseguida aparecieron senadores que, al oír de esa confesión, exigieron que el espía fuese conducido al Senado, para declarar de inmediato. Y, a eso Batinio no se pudo negar. De forma que al Senado le llevaron. Allí, en una sesión más que alborotada, Lucio Betio se reafirmó con grandes voces en que el puñal que llevaba encima debía servir para matar a Pompeyo. Solo que esta vez añadió que el ejecutor no iba a ser él. Y después, acosado por el griterio de los senadores, a los que el prínceps no podía contener, se lanzó a una cascada de acusaciones. Allí, ante los patres, el espía señaló a hombres tan dispares como Pulión Hijo o Lucio Léntulo. También a Marco Junio Bruto, el hijo de Servilia. Al cónsul Julio César le acusó de estar al tanto y apoyar el crimen por pasiva. Fueron muchos los nombres que pronunció en el Senado, en aquella jornada memorable. Al final, en su avidez por implicar a cuantos más mejor, Betio se llenó demasiado de nombres la boca. Los senadores perdieron la paciencia cuando acusó a Emilio Paulo, que ni siquiera estaba en Roma. Entonces, en medio de un escándalo tremendo, los senadores se pusieron de acuerdo lo suficiente para mandarle, ahora sí, de cabeza a la cárcel del Tullianum, mientras se investigaba todo aquel embrollo. De qué forma pensaban averiguar la verdad nunca se sabría. Porque el cónsul César, salpicado de repente por las acusaciones, reaccionó con igual contundencia que cuando aquel mismo Betio trató de implicarle en la conspiración de Catilina. Y su respuesta fue, en esencia, parecida a la que dio en aquellos días haciagos. Usando sus atribuciones como magistrado, ordenó que sacasen al espía de la cárcel y le condujeran ante el pueblo. A la rostra, a que diese explicaciones públicas a los ciudadanos romanos. De nuevo sacado a la luz, como una lombriz, en esta ocasión Betio se arrogó, al menos en lo que a César tocaba. Ni la más mínima alusión a que el cónsul hubiera tenido siquiera contacto con los que pretendían matar a Pompeyo. Y aunque desgranó otra lista igual de larga de implicados, ahora los nombres fueron bien distintos. Esta vez, acusó al cónsul Bíbulo de ser el instigador de todo el plan. Afirmaba que el puñal se lo había dado el propio secretario de este, Septimio. Que en el atentado estaban domicio en Ovarbo, lució léntulo e incluso aludió a alguien al que no llegó a nombrar, pero que sólo podía ser Cicerón. Vaya cesto de verduras revueltas. Acabó por mascullar al vino, que estaba a la vera de Balbo. Eso es lo que busca ese granuja. Líad el asunto, hasta que todo y todos acabemos enredados en sus mentiras. ¿Seguro que todo nos beneficia? Balbo, apoyado en su bastón de ébano, se giró a medias hacia él. Me parece a mí que no. Ayer acusó sobre todo de afines a los triunvidos. Hoy a sus enemigos. Mañana, ¿quién sabe? A este paso, acabará implicando a media Roma. Es justo lo que pretende. Ese necio trata de manchar con la sospecha a unos, a otros y a los demás allá. ¿Por qué? En parte, por agradar a los que le interrogan. Por eso ayer acusaba sobre todo a unos en el Senado y hoy en la tribuna a otros. Y por eso acusaba ayer al hijo de Servilia. Mira cómo hoy, delante de César, ni se le ocurre hacerlo. Eso lo pensó el gaditano, pero no lo dijo. Sí que añadió en cambio. Además, me parece que el muy idiota piensa que, si salpica al suficiente número de personalidades, se librará porque cree que, entre todos, tratarán de echar arena sobre el asunto. Eso es absurdo. Si a mí me acusaran en falso de algo, lo único que conseguiría el acusador es que yo me sumase a sus enemigos. Balbo se encogió de hombros. Se recolocó con la mano derecha la toga, que le había resbalado sobre el hombro izquierdo. En este caso, no es tan fácil. Porque el problema es que lo más seguro es que muchos de los que ha mencionado no estén del todo limpios. Y ellos, a poco que reflexionen, se darán cuenta de ello. No entiendo, Lucio Cornelio. Albino parecía de veras desconcertado. Una vez más, se le ocurrió a Balbo que justo aquellos que viven inmersos en un ambiente son, a menudo, incapaces de percibir circunstancias que resultan obvias para los que son de fuera. Si nos ponemos a escarbar, descubriríamos que podríamos acusar a media Roma de estar más o menos mezclada en planes para asesinar a alguien. Llevo más de un año en esta ciudad y ya he estado en muchas comisaciones. La gente se atiborra, bebe más de la cuenta, hace bromas gruesas a costa de ausentes, se encienden con ira de borracho. Y algunos acaban diciendo que tal o cual lo que necesita son cuatro buenas puñaladas, o una buena ración de veneno en la copa. Golpeó con la contera forrada en cobre de su bastón sobre el polvo. ¿O no? Observó que la expresión del hijo de Puditana era ahora pensativa. Lo había captado. No debe haber ni un optimate que no haya estado presente en alguna de esas veladas gruesas en las que se debe haber hablado, en broma o con rabia, pero sin intención real de pasar a la acción, de matar a César o a Pompeyo. Y, ahora, muchos de esos hombres deben de estar poniéndose nerviosos. Lanzó una mirada a lo alto, a la tribuna. César, sentado en su silla curul como la encarnación de la dignidad, observaba Severo como Betio, con aspavientos exagerados, vociferaba nombre tras nombre de supuestos conspiradores. Esto no sólo no nos beneficia. Empieza a volverse peligroso. ¿Por qué? Porque esto iba a manejarse como un asunto de adolescentes insensatos. Pero este desgraciado lo está convirtiendo en toda una trama de senadores compinchados para hacerse con el poder a través del asesinato. En la tribuna, César había acabado por perder la paciencia, o simulaba haberla perdido, ante la cascada de vacilaciones y contradicciones del espía. Se levantó de repente, cortando con un gesto enérgico la perorata errática del otro. Una vez que le hizo callar, le apuntó con el dedo para gritar, más a los congregados que al acusado, que estaba harto de que se burlase del pueblo soberano, allí reunido para saber qué estaba sucediendo. Acto seguido, casi rugió a sus dictores que se llevasen a ese impío de vuelta a la cárcel del Tulliamun, para luego añadir que, si creía que se iba a burlar del pueblo de Roma, estaba muy equivocado. Todo ello ya entre el clamor de las gentes reunidas, que se habían dejado arrastrar por la oratoria apasionada del cónsul. Sí, aquella mañana muchos la considerarían como una de victoria para César. No así valgo que, apoyado en su bastón, se preguntó si su amigo habría acertado esta vez. Y, también, no pudo por menos que hacerse una pregunta inquietante. ¿Y si el complot contra Pompeyo no buscaba en realidad su muerte? ¿Y los planes de atentado no habían sido sino una herramienta y no un fin? ¿Y si se buscaba eso, la detención de Betio y que éste delatase a cuánto se le pasase por la cabeza? Porque, si en el transcurso de los acontecimientos, esos acusados se sentían en peligro, al final podía desencadenarse esa guerra civil que tanto temía a Valvo. Domus de Valvo. Colina Palatina. Cerca del mediodía. Valvo no conocía demasiado a Perseo, pero le tenía por hombre cabal. Por eso, no dejó hasta de inquietarse cuando Menandro, el mayor domo, le anunció que un sujeto así llamado y que, por la apariencia y el acento, debía ser griego de oriente, estaba a las puertas de la domus. Decía traer noticias de cierta escultura que el domino le había pedido que se localizase. Como Valvo jamás le había hecho un encargo así, supuso que sería una excusa para justificar su visita a la domus. Una forma de no despertar sospechas. Así que su intriga e inquietud aumentaron, y por supuesto mandó que sin tardanza lo introdujesen a su cablinum. En esa estancia de techo alto con columnas, pudo apreciar el visitante que Valvo se estaba proveyendo de estatuas y bustos de los mejores mármoles, obras de grandes artistas de todo el mundo helénico. Y no pudo dejar de sentir esa vieja amargura ante una prueba más de cómo la gran civilización que habían construido sus antepasados era ahora jirones que se repartían pueblos a su juicio menos evolucionados. En contraste con el esplendor de las estatuas, los capiteles de las columnas, los mosaicos y los tapices, el dueño de la casa vestía de forma sencilla. Túnica blanca, sin adornos, y cinto simple, al punto de que, de no ser por la calidad del tejido, alguien que no le conociese le podría haber confundido con uno de sus sirvientes. Estaba aquella estancia llena de luz, puesto que los tabiques de madera habían sido desmontados, al ser verano, y los grandes cortinajes recogidos a los extremos, de forma que el gabinete estaba abierto tanto al atrio como al peristilo. Por la actitud del visitante, el dueño de la casa supo que no se había equivocado. Que no le traía un asunto banal. Aún así, o tal vez por eso mismo, mantuvo de cara a los esclavos la comedia de que le recibían por un asunto de negocios. Por eso perdió algo de tiempo en cortesías, y en pedir que les trajeran vino y agua, y algo de comida, antes de despedir a los esclavos. Pero, a partir de ese instante, se anduvieron con pocos rodeos. Balbo se acercó a la mesita para tomar las dos copas de cerámica y entregar una al visitante. «Espero que el asunto que te trae no pueda esperar. Son días de mucho ajetreo. Vengo para evitar que lo sean mucho más». Asintió Balbo, antes de beber con gesto reposado de su copa. Habría despedido a los esclavos, pero éstos rondaban por los patios y seguro que les observaban de reojo, como siempre han hecho los sirvientes con los amos. Aunque le costó guardar la compostura cuando el griego le soltó, sin andarse por las ramas. El hombre al que Lucio Betio debía entregar el puñal en el foro era Marco Junio Bruto. «Los dioses les sequen las pelotas a los dos. ¿Estás seguro? ¿Cómo lo sabes?» Nisialicoris lo oyó el otro día, mientras actuaba en una fiesta en casa de Lucio Valerio Flaco. A la mención de su enemigo, del que toda Roma sabía que iba a llevar a juicio por abusos y corrupción, Balbo achicó los ojos. «Te escucho con atención». Fue ya tarde, de noche. Nisia actuó cuando ya la comisatio estaba muy avanzada. Era ya más una orgía que otra cosa y estaban presentes un grupo de jóvenes afines a los boy. Ella estuvo primero cantando y bailando, y pidiendo con ellos. Estaban muy borrachos y hablaban sin disimulos del plan para matar a Pompeyo. ¿Eso cuando ocurrió? Dos noches antes de que Betio entrase en el foro con el puñal. Valerio Flaco está metido en la conspiración. Sabía que me harías esa pregunta y me he ocupado de interrogar a fondo a Nisia al respecto. No. Lo conocía y animaba a los jóvenes a, cumplir con su deber. Pero, al mismo tiempo, con sus frases se situaba al margen e incluso les instaba a la prudencia y a la mesura. Y más tarde aplaudía su virtud, su lealtad a la República. Para mí, que se aprovechaba de que estaban muy borrachos y les animaba al asesinato, y al tiempo evitaba implicarse. Muy propio de ese hipócrita. Vamos, que luego podría excusarse aduciendo que él intentó disuadirles. Y también que en realidad no creía que se fuera a producir el atentado. Porque la discusión acabó con él invitándoles a que se lo pensasen todo muy bien. Maldito. ¿Sabes los nombres de los asistentes? El griego se palmeó el zurrón. Aquí los llevo, en un documento. Bien. Y me dices que, de todos esos idiotas, Marco Junio Bruto iba a ser quien apuñalase a Pompeio. Confirmado. Él también estaba en la bacanal, más borracho de alabanzas que de vino. Era de temer. Balbo dejó la copa sobre la mesita para acercarse a contemplar su peristilo, con las manos a la espalda. El mediodía había dejado de ser tan solo caluroso. Ahora se había vuelto sufocante, opresivo. Sintió como el sudor le corría bajo la túnica. Preguntó por encima del hombro. ¿Estás seguro de todo lo que me estás diciendo? Ni se lo oyó todo. Estaban borrachos, se jactaban, hablaban sin tapujos. ¿Y por qué vienes a contármelo? Porque es bien sabida la relación de Julio César con la madre de Junio Bruto. No es ningún secreto, eso por supuesto. No era eso lo que le preguntaba Balbo, sino que le movía a revelárselo, que esperaba sacar de ello. Pero se conformó, de momento. Se volvió y, en dos zancadas, alcanzó la mesita. Regresó al borde para arrojar lo que quedaba de vino con agua al peristilo, sin importarle que el líquido manchase los suelos exquisitos, antes de retornar para servirse tinto puro. Dame detalles. Todo cuanto sepas. Tomus publica. Mismo día al anochecer. César estaba sudando ahora, y no por el calor. Y eso que había caído sobre Roma una noche sofocante, de atmósfera quieta y pesada. Balbo, con túnica roja y tinto de cuero viejo, se apartó con discreción de él, sin añadir nada a lo ya dicho. A veces, Julio César era como las grandes serpientes, que necesitan algo de tiempo para digerir lo engullido. Le dio aproximarse a un asiento, que imitaba hasta de forma excesiva las formas de las filas curulés, para sentarse con cierta faquida. Luego, dio dos palmadas fuertes y una voz. ¿Pero dónde está ese vino? Porque, en efecto, ni bebida les habían traído. Balbo se había presentado de manera intempestiva en la domus pública, al anochecer, y había pillado al amo de la casa llegando a ella. Y no había querido perder el tiempo en rodeos ni cortesías, porque noticias como las que traía no debían esperar. Acudió de inmediato una esclava con bandeja. Una de esas que César solía comprar casi a escondidas, a veces incluso a través de amigos. Una belleza exótica de piel marfileña y ojos muy negros algo rasgados. El propio Balbo, que era uno de esos amigos que en ocasiones hacía la gestión, recordaba haberla adquirido él mismo. De estirpe bárbara, no se acordaba del nombre de su tribu. Una de esas de las que rondaban por las extensiones del este, llevada por traficantes de esclavos al sur del Danubio. Pero no era para ellos momento de regodearse en bellezas. Tampoco para ella de coquetear con el amo. La chica, algo asustada por la expresión de César, se apresuró a dejar la bandeja en una mesa. Tomó con manos algo inseguras la jarra de vino, pero su dueño la contuvo con un gesto brusco. Fuera. La otra titubeó, quizá temiendo que el Domine estuviese enojado por su supuesta tardanza. Ese miedo, casi palpable, sacó a César de su ensimismamiento. Le echó una mirada larga, acodado en la silla. Que te vayas. Hazlo rápido y vete lejos. Tenemos cosas que discutir y, si las oyeses, sintiéndolo mucho tendría que mandarte matar. Por el vino no te preocupes. Ya nos serviremos nosotros. Aunque lo dijo en un tono que convertía la amenaza casi en una broma, la destinataría de sus frases no se hizo derogar. Mientras la chica se esfumaba con revuelo de túnica, Balbo se preguntó de pasada dónde estaría Calpurnia, la esposa de César. ¿Qué pensaría de esa afición de su esposo por las mujeres bellas, que ocupaban el mismo techo que ellos? ¿Haría algo de vida en común o de todos separada? La Domus Pública era un edificio enorme y bien podían esos dos coexistir allí sin cruzarse. Entretanto, Julio César, pontífice máximo y cónsul senior de Roma, estaba sirviendo vino puro en dos copas de cristal. Tendió una a su visitante. Se despojó de la corona cívica, pues ni tiempo había tenido de eso al llegar. Con ella en la zurda, dio un trago a su copa. Se acercó luego, con las manos así ocupadas, a mirar el peristilo en sombras. Balbo le dejó de nuevo a hacer. Se encontraban en el tablindum, al resplandor de las lucernas. Aunque la Domus Pública era enorme y no seguía la distribución habitual de las Domus, aquel gabinete rindaba con un peristilo, a la manera clásica. Titilaban algunas luces en ese patio columnado, de forma que más o menos se entreveía en penumbras. César se había acercado al punto donde en otoño montarían el tabique de madera. O quería reflexionar o trataba de asegurarse de que no había nadie cerca que pudiera oírlos. Balbo le dejó hacer. Mientras, paseó los ojos por aquella gran estancia que, desde que César era pontífice máximo, había ganado en opulencia de forma notable. En parte, gracias al propio Balbo, que le había obsequiado hacía poco con esculturas exquisitas, adquiridas por Corumbo y Cartelón en su viaje a Oriente. Bustos y efigies que ahora adornaban oracinas y pedestales. Volvió César adentro, a servirse más vino, lo que de por sí daba buena medida de lo que le había afectado la noticia. Bruto, nada menos que Bruto, el hijo de Servilia, era el que habría tenido que recibir el puñal en el foro, para asesinar con él a Pompeyo Magno. Cabezas de Marte. Le prometía a Servilia que cuidaría de su hijo. Escanció casi con ida. Pero ¿cómo proteger a un idiota de él mismo? Es joven. Aprenderá, respondió Balbo, más que nada por contestar algo. ¿Aprenderá? ¿Tú crees? César se llevó la copa de cristal a los labios, para beber ahora más despacio. Pues yo tengo mis dudas, amigo. Supongo que es por la sangre de los gatones, que corre por sus venas. Es inteligente, pero se comporta a menudo como un burro cegato. ¿Crees que se habrá metido en esto por vengar la muerte de su padre? Más bien porque tiene la cabeza llena de pajados. Es otro que se cree toda esa palabrería acerca de los viejos y buenos tiempos de la república, los heroicos antepasados, las mores mayorm y demás zarandajas. Y ese irrealismo le vuelve un fanático. Algo peor. Le hace manipulable. Me jugaría la toga trabe a que le estuvieron calentando la cabeza con las hazañas de los padres de la patria de tiempos pasados. De cómo un puñal liberó antaño a Roma de la tiranía y de cómo podría hacerlo ahora. Ya. Balbo prefirió no responder, aunque no pudo dejar de pensar en sus sospechas acerca de que quizá alguien, en las sombras, acariciaba la idea de desencadenar una guerra civil. De ganar, en un conflicto armado, lo que no podía en el Senado ni en la tribuna del foro. Pero las siguientes palabras de César le dieron a entender que también éste había sopesado esa posibilidad. Y que debía sentirse atrapado, cosa que no era muy común en él. Debí tener en cuenta todas las contingencias. Martillo de Marte. Pero si hace pocos años, este mismo desgraciado de Betio se lío a señalar, a diestro y siniestro, a supuestos implicados en el asunto catilina. ¿Cómo no se me ocurrió que podía hacer ahora lo mismo? ¿Y qué podías hacer? Balbo se encogió de hombros. A mi entender, ha sido una maniobra inteligente la de no dejar que esto se quedase dentro del Senado. Has hecho lo que debías, al sacarle a la tribuna e interrogarle ante el pueblo. Al fin y al cabo, ese desgraciado ha tratado de salpicarte a ti. Creo que podría haberlo hecho mejor. ¿Cómo? Eso no lo sé. Pero estoy seguro de que esto podía haberse gestionado con más provecho y menos peligro. Cerró los ojos, apartó la copa para frotarse las sienes, como si estuviera muy fatigado o le doliese la cabeza. Pegó luego un puñetazo contra una de las hermosas columnas que sustentaban la sala. Echó a andar de un lado a otro. ¿Qué hacer? Estoy en un dilema, me veo metido en una trampa. Por un lado, Betio ha acusado a demasiados hombres. Hombres importantes. Esto puede acabar yéndoselos de las manos. Por otro lado, cuando Betio sea sometido a juicio, acabará por revelar que era Bruto el que debía apuñalar a Pompeyo. Y entonces no podré protegerle. Quizá la solución a lo segundo está en lo primero. Ha inculpado a muchos, sin ton ni son. Y, a partir de ahí, podríamos intentar desacreditar esa acusación. Si es verdadera, y me temo que lo es, basta con que alguno de los implicados lo corrobore. Y Bruto estará perdido. Incluso aunque se librase sin condena, Pompeyo no se iba a quedar de brazos cruzados. Balbo se acarició el mentón, desalentado. Cierto. Había que tener en cuenta la reacción de Pompeyo. Era difícil de creer que el magno fuese a pasar por alto el hecho de que un joven optimático hubiese estado a punto de meterle un acero en las tripas, en pleno foro. No con el temor que sentía ante la idea de ser asesinado. Pompeyo podía dejar correr muchas cosas, si a cambio obtenía algún beneficio. Podía aparcar sus viejas rencillas con craso por cuestiones de dignidad, porque era la única forma de lograr el poder supremo en Roma. Podía obviar el que en su día César hubiese seducido a su tercera esposa por el mismo motivo. Pero, ¿ignorar que tratasen de asesinarle? Nunca. Tienes razón. Si Pompeyo se entera de esto, ajustará más pronto que tarde las cuentas con Bruto. Es más, lo presentará como una cuestión de supervivencia, como el defenderse de alguien que trata de matarle para saldar una cuestión familiar, imposible de resolver sin el derramamiento de sangre. Yo no puedo dejar que Pompeyo acabe con Bruto. Por supuesto que no. Tú no puedes permitir eso y él no podría perdonar. De llegarse a esa situación, se abriría una brecha entre vosotros dos que daría al traste con vuestro pacto a tres bandas, y con todo lo que hemos construido durante estos meses. César se pasó la mano por la frente. Si Pompeyo se toma la justicia por su mano contra un optimate. Unos reaccionarían en su defensa y otros por miedo. Más de uno temerá ser el siguiente. Y, unos por otros, podemos acabar yendo a una guerra civil. Así es, porque Pompeyo puede sentirse amenazado. No olvidemos que él y Craso siguen siendo en el fondo enemigos. Y si encima surgen diferencias entre vosotros dos. A la luz de las lucernas, el cónsul se acercó a otra mesita para tomar un paño fino y secarse la frente perlada de sudor. La situación es peligrosa. Un paso en falso puede desatar primero una matanza y después una guerra. Eso mismo creo yo. La única salida es conseguir que esta turbulencia se vaya apaciguando. Que las acusaciones que ha lanzado Betio queden en duda y sin comprobar. Esa sabandija no se va a desdecir. Pretende escapar del apuro incriminando a todo el mundo. Cuando le sometan a juicio, se va a ratificar e incluso dará más nombres. Y señalar a Bruto puede ser lo que use para dar credibilidad al resto de sus acusaciones. Entonces, la solución está clara. Betio no debe llegar a declarar en juicio público. César, que había vuelto a pasear, se detuvo con el paño en la mano. Sin volverse hacia su visitante, asintió despacio. Era obvio que esa idea ya se le había pasado por la cabeza. Es una solución. Es la única solución, hasta donde yo lo veo. César volvió a asentir, sin girarse en ningún momento. Eso parece. ¿Podrías tú ocuparte de ello? Parado ahora entre las sombras, Balbo cruzó los brazos sobre el pecho, con susurro de la tela de su túnica roja. Demoró su respuesta unos instantes. Por supuesto. Tú déjalo en mis manos. Barrio de la Suburra, un rato después. Caminaban por el argileto, la principal arteria que, partiendo del foro, cruzaba toda la Suburra, ese gran barrio popular asentado en las zonas bajas, entre las colinas del Biminal y el Quirinal. Aquella calle ancha se dividía más adelante en dos ramales y, pese a que era ya noche cerrada, la actividad en ella no había cesado. Disminuidos sí, pero seguían activos algunos puestos de comida y de bebida, así como unos cuantos comercios. Al resplandor de lucernas, velas, antorchas y fuegos de cocina, pasaban transeúntes de toda condición social y, aunque había menos peatones, a cambio, ya circulaban con gran estruendo los carromatos. Balbo, tras abandonar la Domus Pública, se dirigía no a su Domus en el Palatino ni a su residencia del Extrarradio en el Trastévere, sino a un piso que tenía en la Suburra, no demasiado lejos del foro. Se lo había justificado a su hermano con medias verdades, en gaditano, para que ni sus escoltas pudiesen entrar en sospechas. Esta noche todavía tengo mucho que hacer hermano. Mucho que pensar y asuntos que atender. A estas horas, a la hora que haga falta. Roma, lo mismo que Gades, es una ciudad que nunca duerme. Y, como Gades, apenas deja dormir a los hombres que quieren llegar a ser alguien en ellas. Cartalón, junto con una docena de hombres selectos, le había escoltado hasta la residencia del Pontífice Máximo, y luego allí le había recogido. Así lo había especificado Balbo, y él mismo había elegido a sus escoltas para esa noche. Eran tiempos turbulentos y hombres que no retrocedían ante la idea de atentar contra alguien como Pompeyo Magno, sin duda tampoco lo harían ante la de matar a alguien como él. Al fin y al cabo, por muy rico que fuese y por muy poderosos que fueran sus apoyos, no dejaba de ser un simple caballero de provincias, ciudadano de primera generación. Su hermanastro, que estaba en Roma por el asunto de los testigos contra Valerio Flaco, se encogió de hombros. Será por eso que esta noche dormiré como un tronco, si puedo. Yo no aspiro a ser nadie en Roma. Balbo no pudo evitar echarse a reír, pillado por sorpresa por esa salida y a pesar de los asuntos negros que tenía en la cabeza. Echó una ojeada a su medio hermano, al resplandor de las antorchas de sus hombres. Una especie de versión de él mismo con más años, más rudo y más brusco. También más libre. Un hombre que, en otras condiciones, quizá habría querido ser él mismo. ¿Qué pasa, gruñón? ¿No te gusta Roma? ¿Psss? Para unos días, está bien. Pero solo para eso. Tengo ganas de volver a mi barco. Se las merluzó. Pero si Roma es la capital de la cúmene. La capital del mundo. Pues toda para ti, respetado pater. Prefiero ser capitán del Gallus Robert Rey de Roma. Fantasma. Exagerado. De exagerado, nada. Desde Roma se gobernará el mundo, pero yo en mi barco soy un dios. Impío. Cualquier día, la ira de los dioses caerá sobre ti. Ya. Los dioses no hacen distinciones, esa es la verdad. A la hora del naufragio, rezando o blasfemando, los hombres se ahogan igual. Balbo tuvo que reírse. De nuevo pensó que, a veces, le habría gustado llevar la vida de su hermanastro. Se ajustó el cinto de la túnica, pues esa noche había prescindido de la toga. Fue un gesto instintivo y no porque lo necesitase. No tardarás en ver cumplido tu deseo de abandonar Roma. Ah. Por fin. Cuenta. ¿Siguen los testigos a buen recaudo? ¿Lo dudas? Siguiendo tus instrucciones, los hemos estado moviendo de continuo, viajando y alojándolos en las villas que nos dirigiste. Muy bien. Pues ya es hora de que vayas a buscarlos y los traigas a Roma. Después, podrás volver a tu barco. No tardaremos en llevar a juicio a Valerio Flaco por corrupción y abusos. Cartalón, que empuñaba un báculo alto y recio, como los de los viajeros, golpeó contra el suelo polvoriento. ¿Sigues pensando que perderéis ese maldito juicio? No me cabe la menor duda. Perderemos. Caminó unos pasos en silencio, jugueteando con su bastón de ébano de gran pomo. Siempre estuvo difícil ganarlo. Si condenasen a Valerio Flaco por esos delitos, tras el exilio de Antonio Híbrida, se crearía un precedente para llevar a juicio a muchos optimates por delitos parecidos. Eso ya hacía difícil su condena, no importan las pruebas reunidas, ni los testigos que tenemos. Pero ahora, parece ser que Cicerón está dispuesto a defender a Valerio Flaco en caso de ser encausado. Cicerón es el mejor, y no me cabe duda de que tramará una defensa brillante que dará la excusa perfecta para absolver a Flaco. Y como entre los impulsores de la denuncia estarán César y Pompeyo, nadie querrá acrecentar su poder dándoles esa victoria. No, no podemos ganar. El otro le lanzó una mirada de soslayo, entre osca y perpleja. Me lo explicaste en su día. Lo sé. Pero no acabo de entenderlo del todo. ¿De verdad que merece tanto gasto de tiempo, esfuerzo y dinero? Yo tampoco lo habría entendido, antes de venirme a vivir a Roma. Tuvieron que apartarse para ceder el paso a un gran carromato tirado por cuatro bueyes, lo que demoró unos instantes la explicación. Verás. Hemos reunido gran número de pruebas y he traído a testigos para que, en el juicio, se hagan bien públicos todos los latrocinios, corruptelas y cohechos de Valerio Flaco. Eso dañará su dignitas. Ya me contaste. Pero sigo pensando que es mejor cortarle la cabeza. ¿A un optimate? ¿Por abusos contra ciudadanos provinciales? Ni lo sueñes. Aunque ganásemos, todo lo más, podría ser condenado a una especie de muerte civil, al exilio, como le ocurrió a Antonio Híbrida. Ni siquiera perdería sus ganancias malavidas. Mierda de Roma. No seas necio. Roma es como cualquier otro lugar. Las leyes se aplican de una forma u otra, dependiendo de a quién. Aquí, como engadezó en Alejandría, la justicia es ciega, pero los que la administran no. Te repito lo que te dije hace tiempo. Los romanos de las clases altas valoran tanto más ladígnitas que las riquezas o la propia vida. Ladígnitas es como la moneda social entre esa gente. Dañar ladígnitas de un optimate es como robar sus riquezas a un banquero o lanzar un anatema contra un sacerdote. Cartalón, que habría viajado y visto mucho, asintió despacio. Pero tú serás solo uno de los acusadores. Castigarás a Valerio Flaco, hiriéndole en algo que le dolerá y así cumplirás la promesa que hiciste hace años, ante el altar de los hombres. Pero, ¿qué ganarán hombres como Pompeyo o César? Todo lo más, un enemigo. Valerio Flaco ya es uno de sus enemigos. Hacer que le procesen será una jugada política de gran calado. Será en realidad un juicio a los boli, a los optimates en general. A todos esos que se llenan la boca de república y mores mayorum, mientras saquean las provincias, conducen a las legiones a pérdidas y a derrotas por su ineficacia. A los que empobrecen, provocan revueltas y son incapaces de defender las fronteras de Roma. Blandioso bastón. Sí. Será un gran golpe contra los boli. El remate triunfal a un gran año. ¿El remate? ¿Pero qué dices, hombre? Si estamos en septiembre. Pues el año político ya casi está hecho. Hemos derrotado a los boli en el Senado y hemos ratificado todas nuestras propuestas ante las asambleas populares. Hemos deshecho todas las artimañas de los optimates, como la que pretendía relegar a César a patrullar el año que viene los caminos y bosques del sur de Italia. Hemos logrado que le designen procónsul no de una, sino de tres provincias importantes, y nada menos que durante cinco años. Volvió a agitar el bastón. El pacto entre Pompeyo, Craso y César se ha reforzado. El primero se ha casado con la hija del segundo. Y éste se ha casado con Calpurnia Pisón. Ahora sólo nos falta que el padre de ésta salga elegido cónsul. Y lo hará. De esa forma, podrá bloquear cualquier intento de derogar la legislación que se ha aprobado este año. Sí. Si no surge ningún imprevisto, la continuidad de nuestra política está asegurada, hermano. El año está casi hecho. Visto así. Entonces, en cuanto encauséis a Valerio Flaco, podrás descansar. Nunca hay descanso. Tendré mucho que preparar, para que todo esté listo cuando César marche a sus provincias el año que viene. Además, anduvo al menos una docena de pasos, con la mano sobre el pomo en forma de granada del bastón, antes de proseguir, como si buscase las palabras. Además, para poder descansar, es preciso que antes resuelva un pequeño asunto, esta misma noche. Un hilo suelto, por así decirlo, pero que puede deshacer todo cuanto hemos tejido durante todo este año. ¿Esta misma noche, eh? Pater y hermano, nunca en negocio limpio se resuelve al amparo de la oscuridad. Es que no lo es. Medio suspiró, medio resopló. Ni limpio, ni agradable. No es nada que me vaya de ganar a precio a ojos de los dioses. Pero ha de hacerse. Cartalón resopló, sin animarse a mirar a su hermanastro. Entiendo. Deja que yo me ocupe. Cuento contigo. Por eso vamos a mi piso aquí, en la soburra. Nos tomaremos una o dos tazas de vino y te contaré con calma. Queda noche de sobra y vamos a necesitar ayuda. Se giró hacia uno de sus escoltas, sin dejar por eso de caminar. Id dos o tres de vosotros a buscar a Publio Estébio. Si no está en su alojamiento, ya sabes qué bodegas suele frecuentar. Dile que le necesito esta misma noche, cuanto antes mejor. Que venga a mi casa de la soburra, que le estaré esperando, para un asunto que requiere de hombres tan hábiles como discretos. Ciudad de Septa. Noviembre. Septa, patria de su tío Cartalón, fascinaba a Valgo Menor. Ciudad antigua, fundada por fenicios, pero, ¿qué ciudad antigua del Mediterráneo Occidental no había sido fundada por fenicios o griegos? En el lado africano y mediterráneo del estrecho. Bien ubicada en una península de fácil defensa y con puerto de buen abrigo, había prosperado a lo largo de los siglos, aún sufriendo innumerables avatares, quizá debido a su posición privilegiada. En sus puertos y callejas se codeaban los descendientes de los antiguos fundadores fenicios y los púnicos de familias emigradas tras la destrucción de Cártago, con gran número de moros, ya que Septa estaba en plena Mauretania, a cuyo reino había pertenecido durante largo tiempo. A todos ellos había que sumar griegos, pero, ¿en qué ciudad mediterránea no encontraba uno griegos? Así como una gran colonia de comerciantes romanos y otra nada despreciable de hispanos. En el puerto, Valgo Menor y el Númida Masinta, sentados como dos ociosos más sobre una pila de piedras cúbicas, de las que se usaban para alastar a los barcos sin carga, observaban el ir y venir de las gentes, las labores de estiva de mercancías y las de descarga de pesca, el balanceo de embarcaciones en las aguas. El primero, recordando una carta de su tío en la que éste reflexionaba sobre la anexión lenta y pacífica de Egipto a Roma, a través del comercio, comentó de repente. Creo que secta no tardará en ser parte de Roma. Masinta, esbelto, hermoso de rostro, con una barba muy negra y ataviado de blanco, apartó los ojos de las cestas de pescado para ponerlos en su interlocutor. ¿Lo dices por los soldados? Tropas romanas controlaban, en efecto, tanto la defensa como el orden en secta. Aquello había pertenecido al reino de Mauretania hasta que, durante la guerra contra Yogurta de Numidia, su rey mostró una actitud en exceso tornadiza. Los romanos, como castigo, le habían quitado el control sobre secta para entregárselo al rey de Numidia. Al menos, en teoría. Porque la guarnición y la administración eran romanas, de forma que allí, por parte del reino Númida, no había sino un gobernador, que se encargaba de recaudar tributos y poco más. Menor meneó despacio la cabeza, tocada con frigio rojo. No, no es por eso. He podido darme cuenta de que secta está muy metida en todo el sistema comercial romano. Eso hace inevitable que, de forma natural, tarde o temprano, acabe siendo parte de la ecúmenes romana. Ya lo es de hecho y no tardará en serlo de derecho. Masinta, al que reflexiones así pillaban muy lejos, se limitó a encogerse de hombros. Menor, ante ese obvio desinterés, no ahondó en el tema. Habían estado viajando los dos por zonas agrestes de Mauretania, reclutando jinetes para las tropas auxiliares de César, para cuando éste tomase posesión de sus provincias. Incluso se habían internado en el reino de Numidia con el mismo propósito. Había sido, pues, un periplo de todo menos aburrido. Porque Jensal, reino Númida, era enemigo de César desde que éste, en un juicio en Roma, tiró de las barbas a su hijo Juba, al que el primero había enviado a defender su causa. Por tanto, los encargados de reclutar tropas para César no podían encontrar simpatías en la corte Númida. Y en cuanto al propio Masinta, era él quien había pleiteado en su día contra Jensal en Roma. Así que, en caso de caer en manos de éste, la única duda era sobre cuán horrible sería la muerte que le daría. Pero el control de los reyes Moro y Númida sobre las tribus errantes era bastante relativo. Su poder era efectivo en las ciudades y poco más que nominal en el caso de las poblaciones nómadas. Las repetidas derrotas de una y otra monarquía frente a los romanos habían mirado mucho su prestigio y poder, en ambos casos, a ojos de sus súbditos trashumantes. Otro elemento que inducía a pensar a Menor que, como en el caso de Asia, primero las ciudades costeras y luego los reinos al completo acabarían por caer en poder de Roma. Así pues, el peligro no había sido tan alto como a primera vista podía creerse. Aunque eso no quitaba para que, desde luego, Balbo Mayor no hubiera aprobado esa aventura, de haberlo sabido. Sin duda, cuando hizo el encargo a su temerario sobrino, esperaba que éste se limitase a enviar reclutadores desde secta. Jóvenes y arriesgados, habían disfrutado con las cabalgadas por las extensiones ávidas de los dos reinos, esquivando a las patrullas de leales a Jensal y negociando con ancianos y cabecillas. A cambio, su ausencia de secta había hecho que las cartas de su fío se acumulasen en el puerto sin leer. De hecho, había noticias antiguas que llegaron a ellos antes en los mercados y posadas que por la lectura de tales misivas. Novedades sobre Roma que eran la comidilla de toda la ciudad cuando por fin regresaron. Y eso era otra prueba para Menor de hasta qué punto estaba secta ya más en la ecúmenes romana que en el lejano reino Númida o incluso el Moro, al que por geografía pertenecía. La principal de esas novedades era que, tras toda clase de obstáculos por parte del cónsul Víbulo, por fin se habían celebrado elecciones consulares. Tuvo que ser ya en octubre, algo insólito y que, por sí mismo, resultaba un buen reflejo de las turbulencias que se vivían en la capital. Si Víbulo había estado obstaculizando esas elecciones por temor a que ambos puestos de cónsul fueran a recaer sobre satélites de los triunvidos, tenía razón. Aunque tal vez, con tanta traba, sólo consiguió allanarles el camino porque, a lo largo de esos meses de demora, el Tricaranus había ido afianzando más y más su control político sobre Roma. El caso es que habían ganado Calpurnio Pisón y Gavinho, ambos partidarios descarados de los triunvidos y el primero, suegro del propio César. Con esas elecciones, César se había garantizado el referendo a su política como cónsul. Y el triunvirato como grupo, la pervivencia de esas leyes dictadas por el primero durante su mandato y que tanto favorecían a sus intereses. Pero Menor no tenía nada de eso en la cabeza. Y, al parecer, Masinta tampoco, a juzgar por la pregunta que le soltó a Bocajarro. «¿Te cuenta tu tío algo sobre el intento de asesinato de Pompeyo?» Ese era un chisme que estaba en boca de todos en secta. Habían llegado noticias de que, hacia septiembre, se había producido un intento de atentado contra el Magno. Y que no era asunto de un hombre solo, sino de toda una conspiración. A partir de ahí, corrían toda clase de rumores, unos fantásticos y otros contradictorios, de tal forma que, por las habladurías, era imposible sacar nada en claro. Poca cosa. En efecto, las misivas del Patriarca de los Valvos eran escuetas al respecto, aunque le habían servido para aclararse un poco sobre ciertos extremos. Era cierto que varios hombres cerraron un pacto para asesinar a Pompeyo. Y que en el foro habían detenido a un espía y delator habitual, llamado Lucio Betio, que llevaba encima un puñal, contraviniendo la prohibición de portar armas dentro del pomerio. También era verdad que ese hombre había confesado que el puñal era para matar a Pompeyo, aunque no habría de ser su mano la que se lo clavase. Masinta se acarició la hermosa barba. He oído contar por ahí que el propio César estaba mezclado en el asunto. Menor se quitó el frigio para acariciarse los cabellos. Aunque estaban en noviembre, cuando cesaba la brisa marina, el sol pegaba con fuerza. Betio acusó a muchos, entre ellos a Julio César. Ya hizo lo mismo durante la conspiración de Catilina. Pero César le obligó a declarar en público y Betio se desdijo de sus primeras acusaciones. A cambio, señaló a otros. Ese era de esos que van sembrando sospechas para cosechar ganancias. Sus declaraciones, que fueron varias, se contradecían y no eran verosímiles. Al parecer, nadie les ha dado credibilidad en Roma. Sería bueno que tampoco se las dieran aquí. Masinta sintió, aliviado. No sólo era cliente de César, sino también uno de sus adláteres más devotos, ya que su patrón, aparte de defenderle en juicio contra el rey inúmida, cuando perdieron el juicio, lo escondió primero en la propia Roma y se lo llevó luego con él a Hispania, para protegerle de la venganza de Jensal. ¿Y qué más te dice de Betio? Tampoco cuenta gran cosa. ¿Lo ejecutaron? ¿Lo asesinaron? ¿Se suicidó? He oído contar de todo al respecto. Le asesinaron, según parece. No está muy claro, porque no le hicieron la autopsia. Tras obligarle a declarar en público, César mandó que volvieran a encerrarle en la prisión que hay junto al foro. Tendría que haber declarado de nuevo, esta vez ante el Senado. Pero, cuando fueron a buscarle, lo encontraron muerto. ¿Cómo? ¿De qué? Ya te he dicho que no le hicieron la autopsia. Según parece, algunos de los que vieron el cadáver, sostienen que en su cuello había marcas de estrangulamiento. Pero no está claro y mi tío tampoco se extiende sobre el asunto. ¿Se sospecha de quién pudo hacerlo matar? Tampoco dice nada mi tío sobre eso. Cambiaron una mirada fugaz. Después, Masinta volvió a poner la suya en el rielar de la mar. Menor se quitó de nuevo el gorro para pasarse los dedos por los cabellos negros, algo húmedos de sudor. A Betio lo habían matado para que no declarase en el Senado, eso lo podía deducir hasta un niño. Pero, ¿por qué? ¿Y por qué su tío se mostraba tan parco en ese tema? Le sacó de cavilaciones Masinta. ¿Te envía alguna instrucción para nosotros? Que pasemos a Hispania y vayamos hacia el norte, reclutando por el camino auxiliares entre los lusitanos, los retones, los celtíberos y los vascones. No llegaremos a tiempo de unirnos a César para su toma de posesión. Sí, porque César no piensa partir de Roma de inmediato. Apurará su mandato, porque quiere hacer un alegato público, en defensa de su actuación como cónsul. Y se quedará un par de meses, para asegurarse de que nada se tuerce. Se colocó el frigio colorado. Tenemos tiempo de sobra. De las notas para la historia secreta de Roma. De L. Cornelio Balbo. Una de las muchas fábulas que se cuentan en Hispania sobre el gran Viriato es la de la metáfora que ofreció a cierta ciudad, unos dicen que Turdetana y otros Retona. Al parecer, los habitantes de esa ciudad cambiaban de bando según qué ejército estuviese más cerca o como fuesen los avatares de la guerra. Si iba ganando Viriato, le mandaban regalos y promesas. Si lo hacía Roma, enviaban embajadores a reafirmarse en su lealtad inquebrantable. Al final Viriato, harto, les contó la siguiente historia a los embajadores de esa ciudad, a la que la justicia divina ha castigado no conservando su nombre en el cuento. Les habló del magnate de mediana edad que decidió tomar una segunda esposa, mucho más joven que la primera. Y ocurrió que la esposa de más edad comenzó a arrancarle los cabellos todavía negros para que pareciera mayor. Y que la más joven hizo lo propio con las canas, para que pareciera más joven. El resultado final fue que el pobre hombre se quedó calvo. Con eso quería avisar Viriato a los ciudadanos de esa ciudad que quien juega a dos bandos al final acaba siendo visto como enemigo por los dos. Es una parábola que Marco Tulio Cicerón debiera conocer y aplicarse. Porque el peor enemigo de Cicerón es el propio Cicerón. Estoy convencido de que, a su manera, Cicerón está mal de la cabeza. Y lo digo porque he conocido a varios hombres como él, a lo largo de mi vida. Todos varones brillantes que, sin embargo, a sus grandes cualidades sumaban defectos de carácter notables. Estaban muy por encima del común en cuanto a intelecto y, pese a ello, tropezaban en piedras que cualquier pastor habría evitado sin mirar siquiera. Cicerón es uno de ellos. No hay orador más brillante que él, su dominio de las leyes es prodigioso y su inteligencia es fabulosa. No obstante, se comporta de forma errática, se equivoca en decisiones cruciales, cambia de opinión en los peores momentos. Podría haber llegado a ser uno de los hombres con más poder de la República. Pero su trayectoria vacilante, sus mudanzas y dudas, se lo han impedido. Es el líder de una pequeña facción de senadores cuando podía ser tan influyente como Catón, si no más. No hay quien entienda sus cambios de rumbo y tal vez ni él mismo lo haga. Quizá es que sencillamente Cicerón es así. Hoy se acerca a unos y mañana a otros, con lo que lo único que consigue es que nadie se fie de él. Y encima tiene la dudosa habilidad de ofender a quien menos debe, en el momento menos adecuado y de la peor manera posible. Eso es una de las fuentes de sus problemas. El odio que le profesa Clodio es buen ejemplo de ello. Clodio es un vividor, un disoluto, un demagogo que ha estado metido en toda clase de líos. Cualquiera diría que es imposible ofenderle mortalmente, pero Cicerón se las arregló para hacerlo. En una alocución pública, no tuvo otra ocurrencia que insinuar, a través de juegos de palabras a los que es aficionado, que Clodio se acostaba con su hermana Clodía. Es un rumor que corre desde hace años por Roma, pero una cosa es chismorrearlo en privado y otra aludir a ello en público. Desde entonces, Clodio le odia a muerte. Estoy seguro de que nada de aquello fue preparado. Que lo que ocurrió, simplemente, fue que Cicerón se emborrachó con su palabrería. Igual le sucedió en el juicio de Antonio Híbrida. Para defender a ese sinvergüenza, no tenía ninguna necesidad de ofender a la dignitas de César, ni a la de Pompeyo. Pero se dejó llevar, en el ardor, por su propia verborrea. El resultado fue que Híbrida partió al exilio, con sus maravidas ganancias, y Cicerón vio cómo los dos ofendidos aprobaban el paso de su enemigo Clodio a plebeio. Bien que está pagando ahora Cicerón las consecuencias. Clodio consiguió ser elegido tribuno de la plebe y ahora se dedica a agitar al pueblo contra sus enemigos, y el primero de todos ellos es Cicerón. Ha dictado leyes que apuntan de forma directa contra él, por la ejecución ilegal de los compañeros de la conjura de Catilina, y ahora es casi un proscrito. Él, que podría haber sido el cuarto de un cuadrumbirato, si hubiera aceptado la oferta que le transmití en su día. Por otro lado, Cicerón agrava sus errores cuando trata de enmendarlos. Tras ofender a Pompeyo y a César, y que Clodio pasase a plebeio, huyó de Roma. Huyó, no se puede calificar de otra forma. Al poco tiempo, intentó congraciarse con esos dos, con lo que logró distanciarse de los optimates, sin sacar gran provecho a cambio. Esa es una constante en ese hombre. Lo tornadizo de su carácter. Me pregunto por qué aceptó al final defender a Lucio Valerio Flaco. ¿Para congraciarse con los Boni? ¿Por dinero? ¿Por una suma de factores? El caso es que su actuación en el juicio fue brillante y nos hizo perder el caso. Valerio Flaco salió libre y yo, al menos, no le guardo ningún rencor por ello. Me consta que tampoco se lo guarda César. Al contrario. Incluso le ofreció el puesto de legado en sus legiones, para cuando ocupe su cargo de procónsul en las provincias que le han asignado. Fiel a su papel de cometa errante, Cicerón rechazó la oferta. No así su hermano menor, Quinto, que vendrá con nosotros a las Galías. Y así es como Cicerón se coloca, una y otra vez, en tierra de nadie y expuesto al enojo de todos. No es un hombre lo bastante poderoso como para seguir su propio juego y me temo que, en el futuro, va a pagar y bien caro tanta tibieza y tanta mudanza. Y no sé si los que le apreciamos, a pesar de sus grandes defectos, podremos impedirlo. Año 696 desde la fundación de la ciudad. Tomus de Marco Tulio Cicerón. Colina del Palatino. Marzo. A pesar de la mucha prisa que se dieron Balbo y los suyos, no bien supo el primero lo que estaba ocurriendo, cuando llegaron ya había un grupo bastante numeroso ante la Domus de Cicerón. Chusma con palos, piedras y cuchillos. Granujas que se habían adelantado a la masa y que trataban de echar abajo las puertas. Al ver llegar a los de Balbo, se desbandaron y, todo lo más, algunos les lanzaron insultos y piedras, tan inofensivas las segundas como los primeros. Cara no les plantaron, porque el gaditano llegaba no sólo con todos los hombres útiles que había podido reunir, sino que los había armado, saltándose las vetustas prohibiciones contra la tenencia de armas dentro del pomerio. Él mismo, cubierto con cota de malla y con su casco romano de estilo anticuado, se adelantó para golpear las puertas. Estaban astilladas y torcidas y, en un rato las habrían echado abajo. No eran, desde luego, como las puertas de su propia donus, que podrían ser las de un fortín. También las tapias eran bajas y cualquier asaltante podría salvarlas con facilidad. Aporreó de nuevo con saña, con las palmas abiertas para aumentar el estruendo. Rugió. Abrid, Méntulas. Soy Cornelio Balbo. Abrid de una maldita vez. Entre resonar de trancas, abrieron por fin. Y un par de esclavos fuertes, con palos afilados y cara de miedo, les franquearon al fin el paso. Balbo no les dio tiempo a preguntar nada. Irrumpió con ímpetu, porque en cualquier momento podía llegar una turba contra la que sus hombres nada podrían hacer. Aún así, tuvo tiempo de pensar en cuán diferente era esta visita a la Domus del Abogado, de la que había hecho algo más de un año atrás, para participar en el nuevo régimen que se disponía a tomar el poder en Roma. También el talante del dueño era bien distinto. Aquel día, en su tablingum, sus morales eran tan seguros y majestuosos como los de un monarca en las salas de su palacio. Hoy, también en ese mismo despacho, se veía casi como un anciano desorientado. Acompañado de unos pocos esclavos y libertos, tan asustados como él, revolvía ahora entre los rollos de sus estantes y luego tocaba a alguno de los bustos, tratando de salvar lo más valioso e importante. Pese a que era marzo y al frío del día, habían retirado el tabique de madera que separaba el tablinum del atrio, quizá porque el amo esperaba poder sacar alguna estatua de las grandes. Por eso pudo ver algo cuanto ocurría ahí dentro, apenas pisó aquel patio con estanque en el centro. Y se adelantó a sus hombres con grandes zancadas, al tiempo que echaba miradas a un lado a otro. Como se temía, sólo había en la residencia un puñado de hombres útiles, esclavos domésticos fuertes, pero incapaces de proteger al abogado del ataque de una multitud sedienta de sangre. Entró sin contemplaciones en el tablinum. Magíster, le espetó. ¿Pero qué estás haciendo? No hay tiempo para eso. Tienes que salir de aquí, con todos los tuyos, de inmediato. Cicerón, con la toga desordenada, se detuvo con un rollo en la mano para mirarle durante instantes muy largos, como si no lo conociera con la cota, el casco y la espada al cinto. Luego pasó los ojos a los hombres que venían detrás. Y le salió al paso blandiendo el rollo, como si fuera un cetro. ¿Qué es esto? Hombres armados dentro del pomerio. En mi propia casa. Hermógenes galo resopló a sus espaldas. Este hombre ha perdido la cabeza, rezongo en gaditano. Calla, bestia, gruñó Balbo. Había hecho venir al griego de Emporiae desde de su finca en Túsculo, y ahora se felicitaba por ello. La situación en Roma era cada vez más tensa. El año había comenzado de forma tan difícil como el anterior, con enfrentamientos políticos y altercados callejeros. Dos pretores, afines a los boli, habían tratado de desacreditar la actuación de César como cónsul saliente y un tribuno intentó incluso que se le procesara. César y sus aliados lograron neutralizar todas esas maniobras en el Senado, las últimas, intentando impedir que tomase posesión de su cargo como procónsul al mando de tres provincias. Clodio, por fin tribuno de la plebe, se estaba comportando como muchos habían estado teniendo. De entrada, impidió a Bíbulo que pronunciase el tradicional discurso con el que los cónsules se despedían de su cargo, defendiendo su gestión. Y eso sólo había sido un aviso de lo que estaba por venir, porque de inmediato se había puesto manos a la obra, para ajustar viejas cuentas con Cicerón. Hombres armados vienen hacia aquí, magíster. Ya se ha violado la ley y, una vez que eso ocurre, es legítimo armarse, justo para defender esa ley. Cicerón le miró, como si no entendiese muy bien. Suerte que en aquel momento llegó Terencia, la esposa del orador. Venía casi corriendo, cubierta con velo y acompañada de sus esclavas. Se habían refugiado en la parte posterior de la donus, a instancias del mayordomo, cuando aquella cuadrilla de granujas trató de asaltar la vivienda. Ahora salían, avisadas de la aparición de Balbo. —Domina, ¿dónde están vuestros hijos? —En Túsculo. Allí se vierais averido vosotros también. Se golpeó con la punta de los dedos el casco, como para hacerse perdonar la franqueza. Creo que el magíster está algo alterado y no se hace cargo de la situación. Una multitud armada viene en estos momentos hacia aquí, incitados por Clodio. Vienen borrachos de vino y enardecidos por los discursos, y gritan que quieren vengar las muertes ilegales de ciudadanos romanos. Son muchos y mis hombres y yo sólo podríamos contenerlos un rato. No hay forma de defender una domus de tapias tan bajas. Aparte de que sería con mucho derramamiento de sangre, cosa que no es deseable. Tenéis que salir todos de aquí. Ya. Mis documentos, mis estatuas. Balbo contuvo el gesto de acariciarse una barba que hacía ya mucho que no tenía. Sí que se había trastornado el abogado en un trance como ese. Aunque quizá era lógico, dada la forma de ser y de pensar de Cicerón, y sus prioridades. Para alguien como él, pasar de ser aplaudido como padre de la patria, a ser considerado enemigo de la república, debía ser un trance más que amargo. Porque eso era lo que había conseguido Clodio, que había hecho que le condenasen por el asesinato de ciudadanos romanos sin juicio, en referencia a las ejecuciones de varios senadores que ordenó durante la conspiración de Catilina. El problema era además que, por supuesto, alguien como Clodio no se iba a conformar con enviar a Cicerón al exilio. Era él quien había enviado agitadores a solidiantar a la plebe, con el resultado de que, ahora, una muchedumbre enardecida estaba saliendo de la suburra para escalar las cuestas del palatino y arrasar la domus de Cicerón. Y acabar con este, si le pillaban. Magíster, lo que importa ahora es tu vida y la de los tuyos. Todo lo demás se puede recuperar o sustituir. Se adelantó Terencia para tomar del brazo a su esposo. Escucha a Lucio Cornelio. ¿Quieres que haya más derramamiento de sangre entre romanos? Ya te ha dicho que la casa no se puede defender. Vámonos. Le tiró del brazo y él se dejó llevar, para alivio de todos. El mayordomo hizo intención de ir a dar alguna orden, pero Balbo se lo impidió. No hay tiempo de empacar nada. Fuera todos iraos por afortunados, por haber salvado el pellejo en este día. Como para darle la razón, entró un hombre a la carrera. Alto, fuerte, con un garro peludoso en la diestra. Balbo enarcó una ceja. Hombre. Publio es serio. ¿Cómo tú por aquí? Porque aquí me dijeron que estarías, cuando fui a buscarte a tu domus. Pues ya puede ser urgente el asunto por el que me buscas. Tenemos que sacar a Cicerón y a los suyos de Roma. De eso venía a hablarte. Viene para aquí una masa enfurecida. Alzó a la zurda, para impedir una réplica agria del gaditano. Ya sé que ya lo sabes. Pero a lo mejor ignoras que, entre la multitud, viene un gran número de matones de Clodio, armados hasta los dientes y con el encargo de que Cicerón muera como sea. ¿Estás seguro de lo que dices? El lucano miró desde arriba a su interlocutor, con una mirada de nula simpatía que Balbo conocía muy bien desde las guerras de Sertorio. No suelo hablar por hablar. Clodio quiere a Cicerón muerto. No me preguntes, porque no puedo dar detalles, pero ha dispuesto que, si se escapa de Roma, asalten sus villas en el campo y que, en aquella donde lo encuentren, lo asesinen. Esto se pone cada vez más feo. Se volvió a Hermógenes. Llévate a la mitad de los hombres. Saca de aquí a toda prisa a Cicerón y a los suyos. ¿A dónde los llevo? ¿A algún templo? No. En ninguno de esos lugares estarían seguros. Lo sagrado de los templos no es protección suficiente contra un impilio como Clodio. Ida a Tusculo y envía a su vila cuantos hombres sean necesarios para protegerlos. Respondes de su seguridad. Se encaró con su arquitecto Columbo, que también estaba allí. Selecciona las mejores esculturas. Trataremos de salvar lo más valioso. El griego echó una ojeada al interior del tablíbum. Hay ahí estatuas que necesitaríamos grúas y carretones. Mala suerte. Lo más grande se tendrá que quedar. Aligera, que hay que salir rápido de aquí. Se detuvo para observarle. Porque Columbo no tenía precisamente buen aspecto. Se apoyaba en su báculo más como un viajero fatigado o un enfermo que como alguien dispuesto a romper cabezas con él. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Tienes miedo? Otro como su hermano, pensó fastidiado el otro. Claro que tengo miedo, domine. Con todo el respeto, si me hubiera gustado la pelea, me habría hecho gladiador, no arquitecto. Balbo se echó a reír. Solo se vive una vez, hombre. Razón de más para andarse con cuidado, domine. Hasta con los ojos se puede perder uno y seguir viendo. Pero con perder una vez la vida, es suficiente para siempre. Mismo día, muy poco después. Tenían con ellos bustos y cubos llenos de rollos. Todo cuanto habían podido salvar. Desde donde se hallaban, se desplegaba ante sus ojos una parte considerable de Roma, las murallas, el Tíber con sus puentes. Más cerca y algo debajo de su posición, la Domus de Cicerón ardía con gran humareda negra. La masa había llegado con esa hambre de destrucción que suele animar a las turbas desatadas. Habían saqueado cuanto habían podido y lo que no, lo habían destrozado. Después, habían incendiado los edificios y habrían matado a sus habitantes, de haberlos encontrado allí. Domine, se animó a preguntar Columbo. ¿Pero por qué quieren matar a Cicerón? Balbo medio sonrió, sin volverse. ¿Quiénes? Esos. Porque son unos borredos, a los que los globos que se ocultan entre ellos han azuzado con vino barato y grandes palabras. Para esa chusma, es Cicerón como podría ser cualquier otro. Los que de verdad quieren muerto a Cicerón son los que les han guiado a este asalto. Entonces, ¿esto es una venganza por las ejecuciones que ordenó Cicerón durante la conspiración de Catilina? Desde luego, con aquello, amigos no ganó. Pero, Domine. No estoy muy seguro de entender qué pasa. En su día, el Senado dio poderes a Cicerón y, en uso de ellos, mandó ejecutar sin juicio a varios ciudadanos notables. Y los mismos que le dieron en su día esos poderes, han permitido que ahora le condenen. Es más, le dejan librado a un destino todavía peor que él dio a los cómplices de Catilina, porque si el populacho llega a atraparle. Balbo, que había estado escuchándole con el ceño fruncido, se echó a reír. ¡Ay, Columbo! Veo que vales para político tanto como para gladiador, como decías antes. Volvió a reírse ante la reacción instintiva de disgusto del arquitecto. No te enfades, hombre. Verás. Lo cierto es que todo esto no es más que un ajuste de cuentas de Clodio con Cicerón. Lo sé y por eso lo decía. Porque Clodio estuvo implicado en la conspiración de Catilina, ¿no? Pensé que ahora había visto la oportunidad de vengar la muerte de sus antiguos amigos. El gaditano miró a su esclavo ahora pensativo. Despacio, se quitó el yelmo de penacho negro y plumas rojas. Con él bajo el brazo, observó la domus incendiada. ¿Clodio con Catilina, eh? No, hombre. Ese es un infundio que ha hecho correr el propio Clodio. El tipo es listo y ha reconstruido su propia historia a ojos de la plebe. Una jugada muy política, por cierto. Pero la verdad es que en aquella época, y te aseguro que tengo muy buenas fuentes de información, Clodio y Cicerón eran uña y carne. Es más, Clodio no sólo no estuvo en la conspiración sino que es muy posible que actuase como agente de Cicerón en todo aquel asunto. ¿En serio? Dioses. Sí que han cambiado las cosas. Broma es así. Los de arriba son íntimos hoy y enemigos mortales mañana. Y casi siempre no es una cuestión de cargos, dinero o cuernos, sino por culpa de su maldita dignitas. Columbo, que ya había aprendido a conocer a su amo, adoptó de inmediato una expresión de interés. Balbo, siempre con el casco bajo el brazo izquierdo, palmeó con la diestra el gusto de algún prohombre calvo de la antigüedad helenística, ya olvidado. La culpa fue de Cicerón, que se regolea en su propia palabrería y se desboca cuando menos debe. Con Clodio le ocurrió algo parecido a lo que pasó durante el juicio a Antonio Híbrida el año pasado, sólo que en esa ocasión fue todavía más grave. Fue durante el juicio a Clodio, por colarse disfrazado de mujer en la domus pública, para seducir a la que entonces era esposa de César. Pero el juicio no fue por eso, sino por haber mancillado la fiesta de la Bona Dea, que para los romanos es muy sagrada. Cicerón fue uno de los que intervino durante el juicio. Aunque, ¿cómo iba a callarse un hombre como él durante un proceso así? El caso es que al muy condenado se le fue su propio discurso de las manos. Pero, ¿cómo, Domine? No puede evitar lucirse. Durante su alocución, con frases de doble sentido, aludió a la relación incestuosa que se supone que mantiene Clodio con su hermana Clodía. Fue muy ingenioso, es cierto. El Senado en pleno se rió a mandíbula batiente de Clodio, que acabó marchándose con el rabo entre las piernas. Ese ridículo público, ante los patres, es algo que un hombre como Clodio no puede soportar ni perdonar. Cicerón mancilló su dignita si desde entonces alberga contra él un odio que sólo la muerte de uno de los dos podrá apagar. Se hirió para volver a colocarse el casco. Broma es así, amigo. Y no es momento de cháchara. Vamos a Nidolus, que tengo que mandar unos cuantos correos. Las cosas se están descontrolando. Ese maldito de Clodio está desatado y el muy vago de Calpurnio Pisón no ha hecho nada para contenerle. De hecho, más bien le está dando alas. En efecto, Julio César había salido por fin de Roma, rumbo a las Galías. ¿Quién sabía si su marcha se debía justo a que había previsto todo esto y no quería estar presente, para que nadie le implicase en sucesos que bien podían haber acabado con el asesinato de Cicerón? Sí, César no había compartido con sus íntimos sus pensamientos al respecto, pero cuadraba bien en esa forma, a veces muy retorcida, que tenía de hacer las cosas. Mira, será mejor que vaya yo mismo en su busca. Le alcanzaré por el camino. Más vale que escriba a esos dos y les ponga en su sitio. No se trata solo de Cicerón. Atizar a las masas es siempre peligroso. A ver si la situación se nos escapa de las manos y Roma nos explota en la cara, como un puchero al fuego que destapas. Pensativo, se ceñó el cinto de cuero en torno a la cota de malla. Sí. Que como el propio Cayo Julio dice, en Roma nunca puedes decir que has ganado. Todo lo más, que por el momento vas ganando. fin.